como están amigos bienvenidos a score vg yo soy Asher y estoy acompañado de Rorman riéndose y de Artemio Urbina en los controles este también está con nosotros Mariso Lechuga el cual en el en los minutos sagrados que tenemos con su presencia contados minutos que tenemos que aprovechar que ya inauguró su sección juegos efímeros y sean bienvenidos a score vg un podcast en el cual ponemos música de videojuegos y de vez en cuando hablamos de ellos a veces hablamos de otras cosas pero tengo entendido Artemio que vamos a empezar con algo de Capcom creo si vamos a empezar con algo de Capcom también pues vamos a platicar poquito antes para los interesados armamos un chat en discord así está bien perro puedan checar este el url en el grupo de facebook que es este el discord vg pueden revisarlo también lo vamos a retuitear lo vamos a poner en la descripción del episodio para que lo tengan allí este pues accesible que básicamente es un chat como de todos si es un chat digo no necesariamente con nosotros siempre estamos ahí alguien de nosotros en el día pero el chiste también es entre los escuchas que se crea una comunidad no ya que fíjate que ha pasado o sea tenemos los foros de score que es para donde podemos poner cosas más clavadas este una discusión para cosas que queden para el tiempo no exacto que normalmente en un foro la gran ventaja es que queda para la posteridad queda la posteridad pero más más interesante que eso es que se puede buscar y queda con un orden específico no necesariamente por el tiempo o sea si se puede ordenar el foro por el tiempo en discord puedes buscar Artemio no no es súper efímero pero si no es como el chat del programa se queda todo el historial no tienes que scrollearlo no y buferea y no solo buferea o sea tú tú creerías que haces este rollback en el en el este en el chat y te va borrando el actual ajá entonces este solo ves como 100 mensajes por decir algo es como una versión chafa de slack es un slack este rebajado si 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 porque es la que se guarda todo es como la versión chafa de irc irc que irc pues es la versión chafa de hablar de la vida oigan este discord lo padre es que es como es precisamente como si el chat que está sucediendo ahorita mismo en en mixler claro están escuchando en vivo no es para sustituir al chat de mixler si pero pueden echarles nada en los dos no hay bronca pero pero es este para tener una comunicación constante no durante los meses de ausencia que tienen cada seis meses cada seis ahí ahí les anunciamos cuando va a haber score si les interesa había buenas intenciones para hacerlo pero este desgraciadamente no este no coincidíamos todos o sea siempre había uno de viaje este uno no podía y pero la intención de hacer score siempre cada semana estuvo y pues esta semana pudimos finalmente coincidir pero pues ya tienen ahí otra otra nueva este otra nueva ventana en la cual podemos todos platicar o sea este discord no y se ponen intensas luego las pláticas eh bien clavadas si y se ponen muy padres yo la última que vi fue de teles y todo ese si si o sea todos los que andan pidiendo desde hace años no que hagan los especiales de teles ya los tengo que hacer wey ya ahora si ya no deja de eso o sea realmente las dudas las están contestando ahí o sea y en realidad es más es más un foro para para ese tipo de cosas no necesariamente solo eso no no necesariamente solo eso pues o sea se les contesta ahí y se les resuelve quizás la duda a los presentes pero es más personal y eso es bueno no o sea ese tipo de dudas que son muy puntuales a veces la atención personal siempre es chida y se resuelve bien si pero insisto no es para para este como se llama para sustituir ni a twitter ni a facebook ni al foro ni al foro son para cosas bien distintas es curioso pero en facebook lo que más funciona es para difusión efímera de la noticia instantánea no en el foro para una discusión más clavada y que quede un antecedente en twitter hay ciertas personas que no les gusta algo como un chat entonces funcionan intermedio y discordia es algo más inmediato y hay muchas veces que no estamos nosotros y pasan siete o ocho horas en las que están platicando entre ellos solos no siempre reviso el backlog pero pero este no necesariamente es como que preguntas a nosotros no a veces el chiste es más bien conversación entre todos olvídense de staff este público eso no existe lo padre es que hay gente de todos lados del mundo eso es lo si o sea si desde desde japón hasta desde colombia ajá este por ahí en eeuu yo he entrado al discord varias veces pero también me he perdido de un chingo hay algo en lo que se coincida o sea como en cuestión de gustos o de preferencias de jugar es bastante diverso creo que o sea coincidimos en muchas cosas más bien o sea pero si se hablan de de temas muy muy variados o sea hay gente que trae mucha onda de rpg hay gente que trae mucha onda de fighting gente que trae mucha onda de shooters seguramente coincidimos en que la música de los juegos que prefieren está bien chingona claro creo que eso ha de ser algo o sea por ejemplo hay muchos conocidos no está Liss está Aldo está este el adrián míralo o sea puro discord legacy si 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 nos falta por ahí dos o tres que se niegan a usar discord de repente yo creo lo usan en web tal vez no lo usan en el teléfono no sé pero este si el ha aparecido o que todavía no que eso también está padre que tiene su propia aplicación entonces donde sea que estés puedes este darte una vuelta por el chat y te puedes poner al corriente si no es perfecto tiene sus detalles tiene muchos detalles cuando cambias de red se pierde se pierde no tiene que volver a cerrar y abrir la aplicación en el celular no me había fijado si hay que hacer la propia artemia ok para eso está Rol enlace apps si en este claro si si ya no le quedó de otra ya mejor pero mira que tal si mejor no mira mejor en windows phone las hago en windows phone para cuatro cuatro cabrones no pues ya ya fue ya fue se está ahogando en su propio boom menos del 1% ya dijeron que ya no van a dar soporte ya como el vita o sea que el juego de Miyamoto no va a salir en windows no como el vita y como el wii la tienda virtual ya ahora si ya 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 le cortaron así el plug digo si me querían hacer sentir mal este ya soy insensible es Rol o sea ah ya después de si ya yo ya también ya pasé por el luto mi luto a nintendo ya lo acepté bastante bien o sea pues si pero yo ya lo esperaba entonces a los era obvio a mis cercanos le espejo fuerte no mira a mi definitivamente yo también lo esperaba o sea no de que lo esperaba ese martes simplemente pues llevaba 8 años esperando claro tenía que haber pasado hace mucho se tardaron mucho pues y que bueno en mi opinión que bueno que está es para un público distinto es para jalar más varo si la parte que me dolió fue Miyamoto en ese escenario pero si lo tenían que hacer era el mejor momento porque tenían la mano alta claro pero más bien más bien lo que tenía que haber hecho Miyamoto es retirarse antes para no pasar por esa vergüenza eso es todo o sea se quedó tal vez por necio tal vez por lo que sea pero él no cree definitivamente bueno yo lo vi muy contento Ror yo no sé tú no pues no güey quien no va a ser quien no va a ser feliz si vas en el metro comiendo hamburguesas pobrecito a ver y jugando que otra compañía es más fan de Apple que Nintendo no déjate que si es fan o no sea fan nada me llamó estamos hablando de la persona una cosa la compañía a ver ve su Wiimote a ver no una cosa la compañía otra cosa es la persona compañía más fan de Apple que Nintendo como compañía se merecen todo lo que les pasa como compañía era tal vez no el momento yo siento que era muy tarde pero finalmente lo hicieron y es la decisión correcta yo conozco varias compañías pero pero como persona yo creo que este eso la verdad no estuvo nada bien o sea él definitivamente no cree en la separación de hardware con software no existe pues mira como dice el video de de YouTube que huevote los de esqueletos de pararse ahí este pues es lo que tenía que hacer por la por por Nintendo pues por la empresa no si 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 pero o sea vamos era su era su papel pues pero han de estar muy seguros de su plataforma o sea para para pararte ahí o también pues debe ser muy rentable a ver no hay dinero ¿a qué te refieres con plataforma? pues en esto cuando sale no tiene nada que ver es un público distinto pues eso dicen pero yo también veo las comparativas de las ventas de consolas y me doy cuenta de que era un público que en alguna ocasión se compartió pero vamos a vamos a regresar ¿cuáles consolas? en el mercado consolas solo está el 3DS y el Wii U las otras son PCs castradas conectadas a la televisión bueno PCs brandeadas está bien sí o sea son mini lenguas y mini por eso ese mercado ya están castradas ese mercado porque ahora me dicen son distintos y yo no le veo tan lo distinto yo los 3 mercados los veo idénticos nada más la diferencia es cuánto barro le metes y qué tan fácil lo quieres porque ha cambiado mucho la complejidad de cada cosa sí y que unos quieren hacer algo más que juegos otros quieren hacer nada más juegos etcétera o sea tantito enfoque pero unos quieren bajar todo gratis porque ya pagaron su celular exactamente después de lo que cuesta después de lo que cuesta me merezco un chingo después de los 18 mil baros que me costó bueno a ver cuánto vale una 1080p una tarjeta 15 no sé 15 baros y los fierros que necesitas para armarlo punto o sea una pc una pc desktop si te salen unos 30 pero el teléfono también como 35 una choncha choncha y tu celular cuánto te cuesta o sea la verdad es que el jugador más más pobre es el de consola pues sí porque es el masivo claro y es la o sea consola otra vez pero el que más paga por juego sí pero un play 4 es lo más barato o un xbox one pero es el que más caro paga los juegos a veces a veces quién sabe pues en steam te toman del dólar a 10 pesos todavía todavía a 10 pesos pero y tú hay exclusivas allá afuera que te jones o sea que en steam todavía no suben la renta no 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 steam cada día yo creo que le bajan le bajan más ya después lo van a tomar a 8 renté perdón renté pagué 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 500 pesos por rentar no man's sky cuando normalmente cuesta 1200 o 1300 al rato platicamos no 59 dólares bueno sí full price ya convirtiéndolo a 500 pesos que se los regresaron en bonos del ahorro nacional no no pedí no pedí este reembolso yet no 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 al rato ok ok ya había jugado más de dos horas este ahorita te están recibiendo sin eso ah sí con no más pues sí ya están escondidos pero vamos entrándole para allá finalmente poder hay algún otro tema que dejemos colgado por ahí o sea va a ver no bueno me refiero pues de noticias actuales no que nos importen pues nomás está en tokyo game show pasó algo en tokyo game show empieza o empezó apenas empieza hubo una conferencia de playstation pero no realmente no dijeron nada o sea salió salió del playstation pro ah estábamos platicando de eso ok fue tan irrelevante tan chafa la conferencia que sí se me básicamente es un playstation para los que no se han comprado aún un playstation 4 es una poción pero la realidad es que es para alguien que tenga tele 4k con ese sí 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 hoy es justo y que no quiera blu-rays y que no quiera blu-rays y que pues es que viste el statement o sea por qué fue la decisión para no traer el rey porque nadie va a tener porque nadie compra es que nadie compra o por qué no el presidente de sony salió y dijo Kamasutra o no me acuerdo quién sí dijo este lo hicimos porque la mayoría de gente o sea tenemos las estadísticas de cuándo usan discos y cuándo usan este stream y tenemos un 90% de gente haciendo stream entonces no había necesidad de sacar la media física o sea netflix pues este youtube y los videos eventualmente netflix les va a dar 4k lol en este que bueno o sea te da la resolución pero pues el bitrate es una porquería entonces de poco sirve que sea 4k yo estoy con 50-50 mira está bien o sea si la gente no puede discernir la diferencia entre un netflix y un blu-ray pues que se queden con su netflix y para qué gastan en un blu-ray alto que se queden con youtube eso lo estás diciendo en una consola que la estás comprando para la diferencia de 1080p a 4k a 4k no no claro evidentemente se queden con su pinche xbox wey que te pide gold para meterte a netflix esa es la más chingona de todas no te sabías no sabía eso mi cara cuando para entrar a internet explorer wey necesitabas gold microsoft te dice no quiero usuario que veas todos mis pinche balde de ads que pongo en mi en el home con toda mi vale que le da coraje que sea el netflix y el blu-ray lo que definan saben cuánto vale un player 4k hoy en día vale lo mismo que un play 4 pro en otras palabras si sería un factor que definiría para muchos como yo si comprarían un pro o no que claro es una minoría pero le están tirando esa minoría con la consola en teoría es por eso que vamos a anunciar que a partir de hoy artemio va a comprar su xbox one como no se como te comenté hace rato solo hay dos consolas que no pienso tener y son el jaguar y el xbox one y mira compré un pcfx monas chinas monas chinas yo siempre lo veía cuando llegaba a superpotato y decía eso ya es del futuro es monas chinas bueno esa hoy se me fue no me dio tiempo pero ya ya pondré algo de pcfx si pero bueno regresando pues no igual y compararía una de esas cosas como player pero seguro necesito la puta licencia online para que corra el software del reproductor entonces estoy hablando al aire pero todo el sistema operativo está bloqueado a estar conectado a los servidores con cierto tiempo o sea tú lo que le tienes miedo es que tienes que comprarla y aparte tienes que conectar la consola para poder descargar una aplicación y correr tus tus películas muy probablemente si entonces pues no no me late además de que no hay creo que ni una sola exclusiva y mira que le he entrado a todas las consolas pero esa sí no hay nada no me atrae hay unos juegos padres pero yo creo que a ti no te gustaría pues quién sabe sería probarlos hay cosas chidillas sobre todo para para carreras está súper bien la consola pues creo que ya de fuera de eso bueno me preguntan que por qué el xbox one si tiene reproductor de 4k pues es fácil porque microsoft puede desperdiciar el dinero claro tiene 15 años perdiendo dinero en xbox es un gran movimiento porque sin duda digo además de que en la en la tv notas que se escribe todos los días en los medios generales pues es aplastar a playstation con eso ya se pagó ese ese mismo día porque si se ponen a pensar la licencia de blu-ray en media física se la tiene que pagar una gran parte a sony efectivamente entonces estar pagando al conglomerado de sony bueno no de sony de blu-ray 4 ultra hd estarle pagando el licenciamiento de cada drive y del software para usarlo y de los códex ese dinero en teoría sony lo está mejorando en hardware cosa que hasta donde entiendo no es cierta ok pero en otras palabras sony se lo está ahorrando y le está pasando ese borro al consumidor o lo está usando para ampliar su margen y no morirse no son todos esos son los caminos posibles claro en cambio microsoft está apostando a entro más soy más media center está la opción para los que lo quieren claro como lo marketeran desde el principio que lo conectabas a tu set of box y la blabas y dvr y todo esto todo parece indicar que eso lo iban a dejar como a un lado ¿no? o sea yo cuando tenían este pedo de all in one que era como el slogan que tenía el xbox one precisamente por eso se llama one yo pensaría que iban a abandonar eso después de ver lo que estaba haciendo playstation 4 y que les estaba yendo bien bueno que les estaba yendo mejor pero el tema con xbox es medio tricky porque también el próximo año tienen una van a lanzar una una nueva pc brandeada que se conoce hoy como xbox scorpio aquí el alacrán ya está formado lo que si es que está raro o sea no sabemos si es o sea es un xbox one mucho más mejorado o si realmente es la próxima generación de xbox pero es que no tiene nada que ver con one espera espera que significa la próxima generación no es que vamos a especificar eso es una pc con la misma arquitectura lo único que varía es otra tarjeta de video más ram o no más ram si no quieres retrocompatibilidad o si más básicamente el siguiente paso importante no o sea pero eso eso no es una nueva generación bueno no ah no y 6 terabytes de resolución 6 teraflops teraflops lo que nosotros conocemos como la octava generación de consolas que hoy en día solo es marketing dice que dos de ellas no son una no dos dices que el play 4 y el xbox one no si pues esas son esa es la octava generación o sea la octava generación pero es que la que sigue dijiste dos de ellas ah entendí dos generaciones no son no 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 dos consolas no dos consolas entonces tú dices que la novena generación ya no existe no ya no a menos que en exe algo muy probablemente híjole muy probablemente ya ya no podríamos medirlo como generaciones si seguramente los los que juegan en pc se han de reír precisamente ya van a ser puro saltito antes si estábamos hablando de consola o sea la definición de consola en mi contexto es una computadora diseñada y dedicada a hacer videojuegos pues al final es computer gaming claro pero es hardware especializado en hacer juegos y esto no es esto es hardware off the shelf nada más en un custom case con un sistema operativo custom y bueno de ahí se derivan todos los drivers etc windows en el caso de microsoft vsd en el caso de sony listo y un hypervisor de algún tipo ajá virtualizados los juegos por ahí corriendo en una maquinita virtual listo se acabó entonces ya no van a ser entonces como puros saltitos no o sea en consola ya van a ser como puros saltitos para irse adaptando las nuevas tecnologías no en este caso 4k hdr mientras llegas a puro streaming y entonces dejas de necesitar hardware local claro tanto en pc como en consola como en celular como en televisión claro el modelo de negocio iphone donde tu consola se volvió obsoleta cada dos años cada dos años ajá o lo que dice artemio que todavía es más terrorífico que tiene que ver con un dongle que te venden con un con un pinche control casi casi como el apple tv y simplemente pues tu dongle no está haciendo nada o sea simplemente es el intermediario ¿cuál es el siguiente paso? según yo o sea lo puedo especular con eso que es exactamente lo que pasó con los celulares es al principio todos los celulares decían si si vamos a tener backward compatibility forward compatibility o sea tu puedes comprar un celular hoy y el día de mañana que hagas un upgrade a la siguiente versión de android a la siguiente versión de ios o lo que sea vas a poder seguir corriendo la misma aplicación si no pero en la práctica eso no es cierto ya sabemos que ios no se que y no es por el hardware hay que ser ajá o sea no es principalmente por el hardware si podría ser exclusivamente por el hardware pero no es así es por la simple razón de que por qué no habrían de venderte un nuevo celular para dos años bueno pero en realidad es porque están empujando las APIs y ahorita no sé si viste sigo un par de developers que estaban diciendo hace un mes más o menos que les bajaron todas sus aplicaciones que no estaban actualizadas con el último SDK de la App Store exacto a Ubisoft le pasó hace mucho y los juegos murieron y lo mismo va a pasar en Steam por evidentes razones claro porque tienes tienes que estar manteniendo si nadie va a seguir dando mantenimiento a juegos que solo si te deja dinero de que el estudio ya ni existe bueno si es Starcraft no va a haber bronca me refiero a como dices un juego que que tú agarras y dices híjole pues estoy vendiendo 50 pesos a la semana le voy a meter 10 mil 20 mil dólares para actualizar en sueldos de gente renta pues no y que quede sumido entre los 500 mil juegos o cuantos dijeron que tenían 500 mil pero hablaba de Steam pero aplica igual que es más o menos igual una cantidad de estratosférico y ese es el problema de esa caducidad porque necesitas bueno quien sabe quien sabe yo no creo que sea igual o sea podría ser peor entre los 500 mil bueno me refiero tiene más oportunidad no 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 me refiero es igual el modelo si pero tiene más oportunidad un juego de Steam en ser revivido si que un puto juego de iOS 3 wey tiene más oportunidad un juego de Atari un juego de no sé wey que cosa de jaguar wey tiene más oportunidad un juego de jaguar para ser revivido que uno de iOS si porque necesitas el teléfono necesitas la versión del sistema operativo que siempre mira siempre y cuando deje dinero se va a hacer que eso es este el punto que muchas veces no se entiende bueno si es posible porque también están temas legales pero si deja dinero se deja los temas legales de acuerdo digo la probabilidad es mucho más alta un caso bastante extremo sería Square Enix que hace poquito las apps de Square Enix tienen un costo de renta bastante elevado si las comparas con cualquier otra cosa con cualquier otro brother que haga videojuegos en iOS cuestan como 20 dólares los Final Fantasy más o menos te cuesta tus 400 bar tu Final Fantasy y hace poquito había una app que duró un ratote sin jalar y era una app ponle un pinche The World's End With You creo que era no sé qué decías era que dice Fun el punto es que no mames costaba 400 bar y lo ratote sin jalar entonces había banda que la había comprado hace dos meses bueno eso te podemos decir que Roll te va a decir Skyrim fue lo mismo pero Skyrim sigue jalando no pero pasó dos meses ¿ya jala? sí ya ya va a salir la mera mera remasterizado el punto eso es pan de todos los días bueno lo de Square Enix es un caso medio nuevo pero en realidad todo está sujeto a lo mismo o sea ya quien deja caer sus cosas en el olvido o no es por dinero sí a lo que yo me refería era en ese extremo lo que planteaba era ser un poco pro usuario y no este que no o sea se me hace muy cabrón muy culero que les pase estas cosas a un usuario imagínate el cabrón pagando 400 baros por su Dragon Quest 7 o lo que sea en la mera hora que no jale ahora este nada más para cerrar ese tema me estoy imaginando en los próximos 20 años vamos a decirlo los los chavitos que hoy tienen un Xbox One ese o un este un Playstation 4 Slim o lo que sea y que en 20 años quieran entrar a Ebay a comprarse sus juegos que no se pudieron no deja de eso o sea vamos a poner el escenario en la mesa eso es lo que quiero hacer o sea date cuenta que cosa es totalmente diferente de lo que nosotros hacemos hoy comprando juegos hace 20 años o sea que versión de la consola y que versión de parche y que versión de todo todo lo demás tendrías que tener para poder tener la consola junto con el juego o sea está muy cabrón ya pero está en tus manos ya no puedes no y no está el servidor el detalle también es que son muchas más cosas todo el mundo dice pues se hace el servidor se la recuerdan el año pasado se cerró la ley de que es completamente ilegal replicar un servidor porque es un servicio no es un producto efectivamente y es el modelo de negocios de la empresa entonces eso es lo que está más protegido o sea solo si cambia eso por ejemplo sí pero vamos a decir que Fantasy Star Online es un juego de hace 15 años es un juego que ahorita puedo jugar porque hay un servidor que alguien hizo open source para poder poner tu propio servidor de Fantasy Star Online entonces puedo agarrar mi Dreamcast conectarme online y jugar con mis amigos como lo hacía hace 15 años o con la misma consola y todo eso eso ya es ilegal sí pero hay casos hay excepciones que lograron negociar la gran EFF que sí a veces es muy izquierdosa y extremista pero en general sí pelear por los derechos sí no se les culpa ser tan radicales no 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 es que no puedes tener otra posición efectivamente lograron ganar que si un server está abandonado 8 años se pueda apelar para implementarlo ah fantástico eso ya es pero ya se están trabajando con Fantasy ¿no? Fantasy ¿cuál es? Star Online ah no bueno eso ya existe pues o sea ya existe una implementación ya existe una implementación tú la puedes levantar aquí en tu laptop ahora tendrían que pasar otros 8 años me imagino ¿no? porque la ley acaba si apenas entró quien sabe que relaja usted ahí en fin yo hablando de jugar en línea perdón no seré breve me acabo de enterar que si tú juegas Minecraft en consola necesitas que a huevo esté el brother que tiene el mundo por así decirlo en el que estás jugando ah porque vive prendido porque tu mundo vive en la consola de alguien o sea no hay no hay un no hay manera de por ejemplo rentar un espacio comunal y decir esto puede estar prendido aunque no esté conectado X personas bueno eso tiene una ventaja y me gusta mucho que no dependes de una infraestructura que mañana va a desaparecer cuando deje de dar dinero pero la infraestructura si existe de todas maneras por supuesto porque necesitas saber cuál es la consola de la otra persona vamos pero o sea yo podría ponerme de acuerdo contigo y hacer un mundo de Minecraft en tu consola por ejemplo solo si pagas gold y tienes las APIs de Microsoft y durante el tiempo que dure o sea forget it es como si forget it ahorita no sabemos que suceder pues esa era la magia de Minecraft o sea el tema de que todos se conectaran a la hora que pudieran y que tú simplemente entraras a ese mundo a ver los cambios ah si hubo algo chido me lo están comentando y tienen todas las razones lo único que me interesó del Tokyo Game Show es que ya dieron la fecha de salida del Nier automata automata que está bien padre si se ve muy bonito es como bullet hell en 3D raro algo así pero pues ya después del Transformers y del lote híjole tengo mis dudas con Platinum ojalá se rediman y eso que no le entraste a Tortugas niña si que bueno era el otro o sea el que cuando dije el otro te hace falta tantito pero que no están bien chingones según alguien si pues todos saludos te hace falta tantito Vanquish también ese lo tengo ahí que culero que atienden a Renzo en series que si le gustan y este y salieron bien culeros es que a veces si pero a veces no a veces en fin pero entonces este ah me están preguntando que lo que retuté de Police Notes pues mira lo que pasa es que un chavo estaba haciendo un remake de Police Notes redibujándolo el solito todo y lo pararon este pues tenía permiso fíjate pidió permiso y le dijeron pues haz lo que quieras no hay patente en Estados Unidos claro be my guest y ahorita este dejaron de contactarlo y los tomó friegue friegue y le contestó Konami le dijo sabes que tenemos alguien trabajando en la IP entonces deja de hacer eso ya corrimos a Kojima entonces este vamos a sacar un pachinco de Police Notes a la madre no sabemos quién sabe igual le vendieron los derechos de localización alguien para celular deja de pachinco podrían sacarte un Police Notes de zombies también no tiene tanto de salir Dacher bueno pero pues Dacher no fue un juego yo sé fue un capricho de suda y todavía seguían que Kojima con el dinero de la caja chica le armó de un día así el cambio que le regresaron de un día de la caja chica Dacher fue la gota que derramó el vaso ahí si fue un día con un día así de los chicles le dijo órale suda come se lo aventó así estuvo padre estuvo increíble pero ahí visitan sdacher.net si quieren saber qué es eso sdacher con sd si y este ojalá y veamos unos Dacher de Police Notes y pues también me preguntan este y también digo para nada más complementar el tema de Police Notes pues el buen aquí Artemio este junto con sus brodys se aventó el parche en el cual puedes jugar Police Notes que es este este juego de Playstation 1 Saturno es un como y emulador y emulador secuela espiritual de Snatcher de Snatcher Kojima haciendo ahí novelas gráficas como juegos de aventura pues era su mero mole y este está bien padre el juego es muy bonito si les interesa el juego no es caro valdrá como 20 dólares y pues el parche se lo pueden poner ahí directo es gratuito está en polisenauts.net es como arma mortal meets el espacio tal cual y este que te iba a decir y pues sacas ese anuncio pues mejor el de CPC2 pero pues ya ya fueron muchos anuncios no 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 yo lo voy a decir este con mis palabras Artemio ya puede revivir a los muertos este no pues ya ya liberamos finalmente el proyecto de CPC2 entonces este si alguien tiene PSV CPC2 muertas un arduino y algo de tiempo para hacer cablecitos ya ya pueden revivir sus placas para tenerlas funcionando ya hablamos en otro bodegas ahí empolvándose ya hablamos en otro score de los detalles importante ¿no? porque si si se dedicó un buen tiempo para ese punto fue por abril entonces si es cuatro meses estos cuatro meses fueron de beta testing para quien no sepa que es CPC2 digo para los que seguramente se les va a hacer muy interesante es este es el Capcom Power System 2 exacto y bajo esa esa plataforma la plataforma pudieron sacar juegos como Marvel vs Capcom o sea Capcom tuvo su época más nada más para darse una idea arrancó con Super Street Fighter 2 pasó por Marvel vs Capcom y acabó digo ya con Dynahoo y Pro Gear especializadas pero pero pasaron pues todas las X-Men todos los este la serie Versus tuvo como ocho entregas ahí ¿no? y fue se le conoce con este número con el 2 pero antes estaba el CPS 1 que pues está Street Fighter 2 la primerita versión el primer Street Fighter Rockman Rockman y luego en el 3 ya salió Street Fighter 3 y hay varios juegos digo la 3 pero el 3 todavía falta y la 3 todavía se muere y todavía no revive ese sí es más pedo pero hay cosas muy chidas ahí Jojo's Bizarre Adventure Red Earth sí están bien padres los Street Fighter 3 o sea quien le interese todo el tema este de arcades de Capcom pues es una gran noticia lo que acaba de hacer y pues pueden entrar a arcades.mx ahí están los detalles si quieren darle una checa todavía no actualizo el wiki porque fue fue un par de días muy ajetreados justamente por eso yo tenía planeado lo de score y aquí grabar con Asher y me así me dieron un 4 ayer en la mañana y me dijeron hoy sale hoy lo sacamos ya y tuve que grabar un video en friega para sí pero aquí este tuvimos algunos problemas para para grabar para capturar resulta ser digo nosotros estábamos capturando arcades pero eso te dedicas a eso te dedicas brother tú lo prometiste para eso te pagan resulta ser que capturar arcades es una tarea que puede ser más difícil muy caprichosa que capturar consolas muy caprichoso y digo podíamos capturar y podíamos haber hecho el episodio hoy pero Asher quería más calidad y pues no se puede culpar por eso vamos a buscar más calidad en el video mejor calidad que cantidad sí entonces vamos a experimentar un poquito más de cuando tenía planeado salir entonces hoy se llevó muchas pruebas capturamos como de 10 maneras distintas hoy porque es una placa que tiene un framerate muy curioso y pues evidentemente si se lo avientas un El Gato pues no puedes hacer absolutamente nada si se lo avientas un XRGB Mini no puede hacer nada es más el Open Source Can Converter no puede hacer nada con la señal todavía por lo menos todavía de hecho quiero meterme en su puesto 64 ¿no? estaba 64 cuadros por segundo pero variaba desde 53 a 64 durante el juego o sea el framerate va variando dependiendo de las hay veces no tanto de capturar y se vea como loca a veces se veía una imagen y luego ya se vea todo así la combinación de XRGB3 con la X Capture podía el Edge ni ni queriendo ni conchucho no la Mini bueno menos el Open Source Can Converter puede bloquear no pues no pudo cuántos cuántos años de gozo nos ha dado es pa' consola es pa' consola si capturar arcades es una tarea bastante bueno puede ser bastante difícil y también puede ser muy tradicional ¿no? la manera de capturar pero pues ahí estamos de caprichos queriendo juegos en específico pues hasta que nos salga ¿no Artemio? esa es la intención muy bien dicen que este es de este programa es de música ¿no? dicen dicen pero yo no sé por eso yo dije que a veces mira es que luego se quejan de que según ponemos pura música y por eso duramos seis horas o sea aquí como les explico que vamos como una y no vamos ni en la primera ni en la primera pero mira o sea quise sacar las noticias antes se me ocurrió al vuelo no fue pero ya cuando hablemos de los juegos no vamos a tener la presión de que no hemos hablado de eso es bueno porque ya limpio o sea ya nada más nos clavamos en los juegos y más que ya tenemos rato ¿no? como casi dos meses de no es necesario que hablemos de noticias no lo solemos hacer pero pues si son temas se juntaron muchas cosas aparte no mamen es como el último año que le vamos a poder decir noticias y ya después ya no va a haber nada que chingados hablar de noticias entonces claro que sí hay que aprovechar mira ya le subieron dos gigahertz al CPU no 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 de hecho no va a ser así te lo estás imaginando mal es el códec ya comprime un video 4K a 50 megabits en lugar de los 120 que necesitas para tenerlo full quality y ya puedes ya puedes streamear 4K con una con una conexión solo de 50 ¿en un año? no 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 le falta mucho ok pero pues esas son las noticias de las que vas a estar hablando porque el códec va a ser muy importante para streamear tus juegos bueno para la gente fue un putazo que ya pueden streamear en 1080 no lo estoy diciendo por Netflix lo estoy diciendo por Twitch por Twitch no 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 por PlayStation Now por los juegos que vas a streamear ah por PlayStation Now por Origins exacto ya está eso Gaikai ya sé ya sé que ya está pero el punto es que se vuelva ah pero claro en México y eso si es un tema interesante Gamefly Gamefly en México ya tiene oficialmente Gamefly tiene tantos años sin escuchar streaming de juegos con con Total Total Play con Total Play 150 pesos ajá y ya y ya este streamean y acceso a la librería que tengan ahorita creo que son 30 o 40 juegos y el marketing dice exactamente eso en el eslogan sin consola sin necesidad de tenerlo si 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 o le conectas con un control USB o ellos te dan y ya puedo hacer un comercial que diga sin consola sin delay juega tus juegos no sin delay digo ahí lo malo es que van a ir rotando los juegos no y o sea no bueno como Netflix te quedas a medio sí claro ese es el problema o sea te quedas a la mitad de un juego llega el siguiente mes te quedas a medio no man's sky de todos modos es lo mismo no man's sky ahí explorando y te bajan el switch si se lo quitan pues va a ser lo pinche mismo como 50 horas vamos a la primera rola por favor vamos a la primera rola yo me quedo este juego que está aquí es front y no man's sky Gracias por ver el video. 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 Por el video. Es como... Y... 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 ... Y... 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 ... Y... 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 gpu una motherboard para armar un juego o sea en lugar de que tú agarras y dices tengo todas estas apis todo esto es más no que digas quiero hacer esto en el juego entonces a ver ustedes por favor diseñenme un este gpu en un fpga y ustedes diseñen una arquitectura en la cual el bus me funcione para mandarle el fpga directo y tenga la cantidad exacta de ram el cpu sin sistema operativo para correr este juego si el último que hizo eso fue cave no que sí pero estás hablando de hace más de 10 años tú a quién elegías artemio en final 5 siempre a cody yo sí también a mí me gustaba más gai no estaba más chido pero me daba la impresión más más mamey o sea chingadazos más sólidos quien sabe si sea cierto no creo no 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 son exactamente iguales o sea hagar si es diferente sí pero me daba la impresión de que cody era más fuerza y este gai era más velocidad no la impresión también que seguramente qué gran presión está de de que cuando pierdes está creo que cody soplándole a la dinamita no entonces es una presión de wey lo vas a dejar morir no mames que no le vas a echar una picha cabrón que era muy común ahorita hablaremos más hablaremos más de ese tipo de escenas pero justo que bueno que lo mencionas porque había muchos juegos que tenían como que es un cutscene una sierra eléctrica particularmente una sierra eléctrica sí ya hablaremos de este fighter que bonito era en el 2 que echaba la ficha y de repente de que veías al blanca blanca puteadísimo pues ya lo veías bañado no en cuanto le echamos ya la era la ficha era la semilla del ermitaño hay varios temas que quisiera hablar por ejemplo la intro o el final pero ahorita nos acaban de preguntar algo que está directamente relacionado con la introducción que hicimos en el programa y es que si él aspec ratio de estos juegos de cpc 1 street fighter 2 preguntaron en particular pero es exactamente el mismo hardware y caso que de final fight es un cpc 1 la resolución real está es 84 x 224 entonces dénse una idea o sea pero a nivel digital por supuesto píxeles no si o sea vamos a hablar no de no necesariamente de píxeles vamos a imagínense que eso es exacto que eso es este la resolución que el juego si tuviera memoria de vídeo lo que tuviera almacenado o estuviera pintándose en un display digital como un lcd no si no el punto es los píxeles no son cuadrados entonces ahí ya tenemos un punto grave porque en un display digital sólo tienes píxeles cuadrados no que no sólo se puede hacer eso no no claro pero en el sd o y todos son cuadrados absolutamente todos y de hace muchos años son todos cuadrados el punto es que en un crt eso no existía yo un ejemplo que le puse a los chavos de my life in gaming es porque me preguntaban justo eso no entendían esto de la resolución horizontal y es que imagínate que tú vas en una camioneta en la parte de atrás a 60 kilómetros por hora que la velocidad es constante tú tú vas atrás y el conductor está ahí adelante tú traes una cubeta con pintura y vas a pintar las rayas en la carretera se empezó hasta explicar relatividad posiblemente pero tú bajas la mano con la brocha blanca y dependiendo de cuánto tiempo dejes la mano abajo va a ser qué tan larga es la barra imagínate que esos son los píxeles ok el crt va pintando a su velocidad le importa madre el hardware puede hacer más o menos bajadas de mano con la brocha para hacer la pintura en la carretera dependiendo de su velocidad y cómo esté diseñado ok ya y además no necesariamente tienen la definición imagínate un hardware que pueda dibujar 100 mil píxeles fuera de que el fósforo no lo va a aguantar en horizontal si internamente no hay datos para generar una diferencia entre cada uno de esos es es irrelevante no internamente el juego tiene que tener una diferenciación un punto en el cual define cuántos o sea si hay una matriz interna pero cuando tú pones el juego en un arcade en un gabinete crt no es una televisión o sea ni siquiera tiene que respetar los estándares de vídeo en el tsc como la xrgb mini la xrgb mini está hecha para respetar eso y por eso hay tantas broncas en capturarlo porque ellos diseñaban su hardware sabiendo que había un monitor profesional que tú le podías ajustar la sincronía vertical y la sincronía horizontal es decir cada cuánto hay un cuadro horizontal cada 4 y un cuadro vertical y también puedes ajustar el width y el height porque porque tú lo único que haces es ajustar a 43 con los controles analógicos cómo se mueve el cañón de electrones sobre el fósforo y en este caso estás pintando 384 píxeles distintos por cada línea horizontal y si eso y si eso agarras y lo y lo dibujas en digital se ve horrible se va a ver entre comillas 16 9 pero eso no es cierto para verlo bien lo tendrías que aplastar a 4 sería como lo puse alguna vez en una discusión en en el foro de score si eso fuera correcto con píxeles cuadrados o sea si lo pones en un emulador o si lo pones en un ncd lo que sea en realidad el aspect ratio es 12 a 7 este punto es importante porque algo que puse en lo de en el foro de score es que este la gente está hablando alguien me preguntó sobre por qué odia a la gente tanto al la versión está espantosa de street fighter 2 turbo hd remix es espantosa por muchas razones pero una de las razones más importantes es esta exactamente o sea que el tema del aspect ratio es muy difícil de este de recalcular y de hacer correctamente el momento de dibujarlo hoy en día perdón es la que tomó francis falde con su compilación de megaman y es blurear los píxeles hacer una interpolación horizontal y quedan cierto o sea lo que haces es que tomas los píxeles juntos los mezclas tomas un color intermedio los promedias tomas el color intermedio pintas eso en donde mapearía y si queda borroso pero queda con el aspect ratio correcto y representando lo mejor posible siempre quise meter la mano a esa mega man legacy pero no puedes hacer nada no 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 por la emulación sino porque se me hace un muy buen trabajo para que esté por los errores que tienen y uno de los puntos de hd remix era justamente que no había forma de hacerlo bien sin meterle muchísimo dinero y muchísimo trabajo en redibujar todo entonces la forma barata en la que lo hicieron fue redibujando la encima fue calcando y este alguien en un foro puso en un foro de neogaf me parece puso como un ejemplo es un artista pues este que hizo como un ejemplo de cómo se haría ese tipo de calcado y es muy chistoso porque en el ejemplo que el que este dibujante pone toma un un sprite de sagat y le hace el redibujado y bla bla pero el problema está en que y es algo que el artista no nota seguramente porque viene de esta generación de gente que sólo jugó emuladores es que hace un sagat gordo y chaparro porque está en un aspect ratio diferente entonces está aplastado tendría que haberlo adaptado tendría que haberlo adaptado efectivamente y tendría que haber hecho primero este proceso que menciona artemio de estirar la imagen haciendo interpolaciones bla 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 para recuperar la proporción del personaje primero número uno y ya después hacer la calca pero pues alguien que juega emuladores no tiene la menor idea de eso no cree que todos los sagat son gordos y chaparros pero es que o sea tendrías que haberte metido en las cosas porque eso no te lo enseña por supuesto la única manera que podría saberlo es si te dedicas a hacer el hardware para que digitalizar vídeo software para escalar vídeo la representación también común de lo que tiene que ver con gráficos podría haber jugado videojuegos originales en claro en algo cuando tú ves el emulador si te están diciendo esto es lo que está en la de la memoria de la consola cosa que es falso pero también es realidad que esa es la señal que estaba mandando totalmente de acuerdo pero no se explica si claro pero un un artista y ayer corrígeme si si estoy si estoy mal creo que un diseñador un artista es el primero que se va a dar cuenta si la imagen está aplastada claro está de acuerdo siempre hay ocasiones que inclusive estás capturando y te das cuenta de que tienes que meterle mano no es por ser que quiere decir lo que quiere decir que este güey jamás en su vida juego no es por ser abogado del diablo pero si le están dando facts in the face me explico dicen así está grabado en la memoria de la rom o sea si no tienes argumentos para contradecirle eso a tu jefe no no sé no digo que sea el caso no no seguramente enteras que la representación de los píxeles la consideran cuadrada o sea cuántos por supuesto cuántos güeyes con playeras pero pero es una concepción con píxeles cuadrados es que no puede ser así todo el tiempo o sea la única manera correcta de desplegarlo es ese y si quisieras hacerlo bien está cabrón o sea el único por ejemplo por eso el mini es tan bueno haciendo eso porque no se amplía por píxel simplemente agarra y dice hay tanto tiempo en horizontal y tiene que caber en un 4.3 vas a perder detalle horizontal sí y tiene que hacer un poquito esto no justamente hacer no exactamente interpolación sino que los samples caen en medio de efectivamente están sampleados porque están sampleados en variación de voltaje el osc por ejemplo tiene un modo para samplar en 256 y un modo para samplar en 320 para que tenga los píxeles exactos y eso está bien pero pero pues el problema es que tienes que meter con los timings y tienes que ponerle cuánto tiempo necesitas de intervalo horizontal a lo que arteme se refiere es una opción un poco más barata de un scaler no que acaba de salir arteme así es salió apenas hace uno o dos meses está disponible ya está disponible pero listas de espera en diciembre seguro va a haber digo internamente no no es que sea información privada pero en las listas internas lo que se maneja es que va a haber un batch de mil en diciembre dicen en los foros entonces es pública esta información si es pública nada más no está así accesible directo y no lo ponen en su front page pues si no para la gente que quiera una opción este un poco más barata digo un poco más barato siguen siendo creo que 150 dólares artemis no me creo que no es nada comparado con un xrgb pero también ojo necesitas saber necesitas saber lo que estás haciendo porque te vas a encontrar con problemas especialmente en supernés si de por sí ya lo arreglado pero si de por sí puede ser un poco este hostil con el usuario la mini pues imagínense esta es todavía todavía más cabrón pero es o sea cuando te funciona es una maravilla sí y este pues de final fight creo que que pues ya podemos no podemos hablar de los barriles este esto los tambos esos y de los coches y de los coches y de los coches y de recoger cuchillos este en el honda creo que la manera en que se representa el crimen en 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 final fight garcía de garcía mal escrito pero tú dices el grafiti los enemigos los nombres de los enemigos y que sólo está en garusia no creo que es y luego que que poison este no llegó hay malditas malditas se llaman este delgado delgado ese siempre delgado siempre sale no pero hay otro que es billy se llama poison no poison en uno que se llama billy ah claro que 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 está como flaco punk sí de hecho son dos no porque es poxy este poison y roxy y es pili y no me acuerdo cómo se llama el otro y luego está también este pinche andore andore uff que te traba en andore te traba ese andre de giant andore andore y los gordotes estos que corrían que te embestían hijos de la chingada si vas al centro neta hasta la camisita de tirantito roja todo el pedo gordimamado con este con este mule también si si alguien le interesa así como una introducción de arcades ahí va otro otro pequeño comercial pero no gano un peso así que no importa de de este otro es este voy a estar ahí en devour si les interesa el 24 es el 24 un par de semanas sábado 24 las 2 30 son sólo 20 minutos no no tengo más tiempo en el en el evento pero pues ahí vamos hacemos más tiempo ahí te hacemos no pues no pero hay preguntas y respuestas no y va a estar streameado y va a estar en vídeo porque la intención es que se quede como un videito nada más de introducción a qué es este mundo y cómo entrarle no no va a ser nada profundo va a ser bastante superficial pero pero pues ahí va a este es corbeje para que nos podamos para que nos podamos aquí no hay bronca aquí no hay bronca pero este final fight oye que si tiene recordamos este grande capcom yo el 3 como lo jugué el millonario y millonario bueno no tenía un primo yo o sea ese güey lo sigue teniendo y seguro va a pagar la universidad de sus hijos con él no pero porque es carísimo una colegiatura porque si es carísimo pero híjole cómo jugué el 3 y qué gran juego es a mí casper me acabó pasaron a 2 pero una bootleg de arcade o sea es el 2 para que que obviamente no existe no hay final fight 2 para que cosa curiosa que que la serie de final fight se siguiera digo salió de play 2 terrible pero en el pilante sí horripilante no es lo peor que ha pasado en la historia de los videojuegos después al 3 bis de ese de gameboy advance el pero que haya pasado final fight 2 y 3 yo los veo los veo como estas piezas raras de la historia de los videojuegos obviamente ninguno ninguno de los dos es tan bueno como el primero chino pero agradezco que existan estas estos este secuelas caseras con carlos carlos y también me pareció muy curioso que sacaran este personaje en marvel vs capcom 2 de final fight 2 así sí 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 es un regreso y bueno pues kodi también lo regresaron después en alfa kai de kai también etc kodi sí que salía de la cárcel pues este hagar en marvel no este hagar si salió en la marvel vs capcom 3 en el 3 saturday night slam masters también por supuesto y si pueden y les gusta busquen la oda de hagar en youtube es un poema largo si está bien también hay todo un culto alrededor de poison es un personaje pues importante de los videojuegos este ya se llama maki maki sí esta mujer maki carlos y hagar en short no hagar en short es en el 3 no que ya sale hasta con colita y chingada el sangue fue el sangue escoge el sangue maki salió también en street fighter alfa street fighter 0 y también en capcom vs ssnk sí hay mucha historia de final fight está más vinculado está más conectado a street fighter de lo que creen pues sí es el mismo universo el mismo mundo final de cuentas metro city y pues ahí bien denle su tiempo porque es independientemente que double dragon fuera la base este es el refinamiento casi perfecto elevó la barra si elevó la barra y después ya tienen sus streets of rage sus doños and dragons y sus alien predators y puedes terminar con tu como se llama este ay como se pudra el nombre este juego de neo geo maravilloso que lo hace este noise factory el 3 iba a decir suikoden pero me iban a golpear no este ay ahorita te digo como se llama ok pero este está en virtual console este es el sengoku sengoku gracias sí sengoku 3 está en virtual console de ambas de wii y de wii u está también este obviamente en sus versiones estas de de super está final fight 1 para gameplay advance también está esta versión de sega de cd está esta de sega cd es la única que hay para sega genesis VR también sí o sea no no salió otra y este pues está el 2 y 3 quien lo quiera checar en en super nintendo son medio raros entonces si caros muy caros y este muy buenos muy buenos oye muy buenos para jugar con con el carnal y con el primo solo si tienes este si no es el 1 oye y también este hay unas versiones creo que para play 3 no y xbox 360 que son como arcade cabinet creo que se llama ah si esta como compilación que sacaron creo que ahí vienen también creo que son de m2 estas compilaciones entonces creo que no hay problema ahí de bueno no hay tanto problema deberían ser esta compilación de chivillas garantía de que van pero este pues hay muchas opciones para jugarlo actualmente para para hay plataformas en las que pueden seguir jugándolo y este pues si se hallan la mera mera pues es la arcade muchachos si se la hallan sin duda si se la topan ahí en algún arcade este lástima que la mayoría murieron por convertirse en street fighter 2 no culpo a nadie pero es hay un chingo de bootlets ¿no? si si hay varios bootlets demasiado y también de street fighter 2 claro pero las originales que había en México principalmente murieron la mayoría la mía la conseguí aquí fíjate la compré ahí en que fue en metro chavacano que dices que en un tiempo estaba baratona ¿no? si me costó 300 pesos una final five pues estábamos hablando hace 10 años casi ahorita si no ya ahorita llegaron tarde a la fiesta amigos no pues pero después va a ser más tarde siempre si o sea si algo les interesa hoy es el momento y eso va a ser cierto si siempre oigan pues vamos a la siguiente rama y regresamos a Scores ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar a 65 Days of Static todo junto con el soundtrack de No Man's Sky Music for an Infinite Universe que resultó no ser tan infinito pero no escuchó la gente la música porque lo devolvió a Steam antes de poder ¿cuál es Steam? también en Playstation si aquí el Mauricio Lechuga abrió su blog para cerrar lo decepcionado de No Man's Sky me ha decepcionado aburrido sí primero podemos hablar de lo bueno yo sí lo jugué lo jugué bastante no sé decir cuántas horas lo habré jugado ¿qué le calculas a ti? no tengo idea pero fueron muchos días muy intensos acabé Atlas y avancé unos 25 mil años si es que eso significa algo para alguien unos 20 hoyos negros 20 hoyos negros si no es que más qué cabrón y después de 20 hoyos negros no tienes que decir eso después de 3 hoyos negros pero después de 3 hoyos negros te das cuenta de que no vas a ningún chelar no, no mira hay algo mira vamos a hablar primero habla primero de la parte romántica ok que ahí entro yo también la parte romántica no con Asher es las primeras horas las primeras horas me refiero a las primeras 50 horas del juego no a la madre no las primeras horas bueno 30 conmigo también hay un caso especial que fue platicar con Artemio de lo que habíamos íbamos jugando entonces ojo yo empecé después de ti sí no mucho después entonces ahí se recortó mucho es que algunos hacen romance en Tinder entonces no llegan a 50 horas ok ok el el punto romántico del juego o lo más divertido del juego para mí siempre fue encontrar maneras de hacer dinero ok y este punto lo que me motivaba obviamente eran algunos paisajes bonitos claro pero de las cosas más este divertidas pues fue el el jugueteo este de a ver a ver hasta dónde puede llegar mi pinche trailer para mover droga tú fuiste tú fuiste a jugar a la bolsa sí yo estaba jugando el start-up no lo bueno es que como dijiste lo consideras divertido sí yo no o sea ahí nada más como paréntesis apela a un sentimiento que no me gusta de mí y es a ese completismo que es contra ese no cedo entonces ese no hay problema pues eso quería mis 48 slots y y cómo se llama pero ni siquiera te dice ya no te podemos vender más güey así nada más llegas a los pinches spots y ya ahí empezamos con los problemas dices no traigo bar o qué chingado la interfaz es un pedazo de mierda en eso creo que podemos todos decir sí no sé lo que van a empezar con lo bueno sí 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 pero bueno bueno el feo de ya mencionó Artemio la interfaz ya nos chingamos no bueno esa queda ahí no hay nada que agregar es una porquera ni para PC yo lo jugué en PC Artemio lo jugué en Play tú lo jugaste en ambas yo lo jugué en Play un ratito no pero la de PC me bastó me bastaron unas horas para decir qué chingados hago aquí y me regresé a Play digo yo lo jugué en PC con control hace mucho que no juego en PC no estoy acostumbrado al mouse entonces era como jugarlo en el Play con la misma interfaz en el Play por más este por más que crasheó varias veces juega se juega mucho más fluido tuve una una situación bastante incómoda que coincidió con que mi DualShock 4 decidió que para adelante ya era intermitente que ya no era algo que mientras yo presionaba hacia adelante seguía caminando y yo pensé que era un bug del juego y por dos días seguí jugando así afortunadamente de las primeras cosas que descubrí en el juego fue precisamente este dash que tienes que se convierte en algo súper divertido porque es como es como cuando juegas Super Mario 64 y todo el tiempo estás haciendo el long jump para llegar a más rápido yo nunca supe hacer eso ni ¿dónde lo leíste? no lo descubrí o sea es corres das un putazo saltas usando el a mí me dijo renzo y vas corriendo pero lo usas porque quieres correr quieres llegar más rápido a todos lados yo caminé todo bueno están hablando vi los highlights ahorita quiero contestar lo que están diciendo en el chat ok pero vi los highlights no 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 contésteles ahorita antes de que se vaya la idea preguntan este bueno están discutiendo que si lo procedural afectó sí creo que ahí ya es el approach o sea yo me acerqué a este juego a Ashes le sorprendió mucho que yo agarrara esto de entrada pues me lo regalaron me regaló un buen renzo entonces eso se le agradece pero hay algo personal allí porque yo de chiquito cuando aprendí a programar como a los no sé 10-11 años que tuve bueno que tuve una computadora entre comillas que tuve mi calculadora programable porque antes programaba en el en el ahorrara los primeros juegos que hice estaban basados en generadores de números aleatorios ¿no? al grado de que cuando bien sé que podías poner una semilla eso me sacó de onda porque en las calculadoras siempre o sea la semilla la generaba la primera vez y tú no podías alterar eso ok después vi que sí pero o una semilla el punto es que yo cuando quería hacer un juego de esos se me ocurrió entre comillas muy lo padre de la semilla era que podías volver a ah sí volver a generar el mismo sí sí puedes hacer eso pero se me ocurrió la maravillosa idea este super inocente de que podías generar mundos aleatorios que tuvieran coherencia y sentido y que pudieras explorar infinitamente y para que querías otra cosa lo aprendí desde el otro lado no como jugador aprendí como programador que eso no sirve para un carajo en el sentido general o sea tienes que tener una dirección esto ni siquiera le llamaría procedural yo le llamaría aleatorio aleatorio porque en realidad tú tienes un planeta que se genera con base de ciertos parámetros pero siempre hay una coherencia siempre es un planeta similar a la tierra es un geoide siempre siempre las variantes es hay agua o no a qué nivel está el nivel del mar qué tan altas son las montañas o no cuánta vegetación hay o no hay animales o no qué temperatura hay nunca hay una combinación de radiación con frío o sea siempre es un efecto puede haber extremo o no y uno de estos extremos eso es lo más de la verga que tiene un no man's sky el tema de que siempre 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 hay una manera de escapar y eso no me parece o sea el inclusive lo puedes ver como todo el tema de estas facilities neta es imposible realmente perderte ni aunque quisieras no 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 pero la intención es regresar o sea la intención algo que es difícil de aprender y que no te dice el juego te lo enseña chingadasos es olvida todo atrás o sea tu pistola tu nave el lugar donde estabas vale verga el sistema solar es más después llegas los ves y dices está pitero y te vas al que sigue pero al principio si esto es ya de plano de de no ver ni bajarte a la cueva a ver que pedo como 40 sistemas solares así me aventé y yo empecé igual como así romántico yo exploraba todo los paisajes no y hasta tendré como 100 fotos allá arriba abrí un blog dije no pues esto va a ser como mi star trek no yo sabía que era finito yo sabía que no era music for an infinite universe alto yo nunca vi trailers nunca vi el marketing a mí me dieron el juego en la mano y me lo puse yo ni siquiera sabía tenía las las no expectativas que tú dices del juego bueno yo yo lo único o sea no sabía ni que me cayó en las manos es más no puedes hacer refund es más no puedo hacer refund a mí donde el juego me ganó realmente fue en el en el tema este de de conseguir recursos eh mientras se mantienen relevantes que digo no no descarto la idea de que en un futuro se puede expandir esto ¿no? o sea que 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 llegue hello games y diga bueno ahora vamos a a meterle más este carnita ¿no? la realidad es que el juego está muy diluido y algunas cosas que platicábamos bueno platicaba con Artemio de de lo que prometían o de lo que prometieron eso estuvo de la chingada o sea si viste el marketing güey regresa que te regresen tu dinero yo nada más vi el trailer en E3 hace dos años y los últimos cuatro trailers antes de un mes antes de que presentaran yo vi el primero yo también vi los trailers no jugué yo estaba en la conferencia entonces no era de cerrar los ojos y todo este pedo de multiplayer de las batallas espaciales o sea que después vi no está y no puede estar por lo que he platicado con Artemio de ¿dónde vas a guardar toda esa información? ¿de dónde la vas a estar bajando? ¿dónde la vas a estar guardando? no hay forma porque son literal 18 quintillones de semillas aunque era lo que platicábamos un poquito de lo que sí sí de hecho inclusive el viaje entre planetas es una ilusión o sea inclusive la manera en que te acercas y cómo funciona cuando te vas acercando son unos bitmaps que de repente van agarrando como forma a medida que te vas a acercar eso a veces sí a veces pero en la compu también no mejora mucho gran feeling la primera vez que lo haces la primera vez que sales de un pinche planeta gran feeling sí la primera vez que encuentras un planeta y que sientes que estás haciendo una travesura a tal punto que no deberías estar ahí pero también es cuando lo sientes al principio después ya sabes que no importa que el juego propicia que destruyas la naturaleza y que deseches todo y que seas un un este un explotador sin sentimientos digo animal crossing lo hacía sí pero pero no a este grado animal crossing jugaba con tus sentimientos esta madre te dice explota todo güey y artemio sabes cómo cosechaba cómo con granadas qué no pues yo güey quién no usa las granadas si no te abres camino con granadas no 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 para abrirte camino y al mineral todo con mineral a granadasos pues sí no con el rayo o sea artemio destruía todo no puedes hacer ni 10 millones si no sabes hacer eso pero no lo usaba para meterse a las cuevas hay gente que me dice el pichico aburrido y les dice si minaste y te fuiste y escaneaste a ver el juego si es aburrido cabrón a ti te divierte pepenarle pero pues también o sea lo que tú estás diciendo de que es aburrido pues también depende como tanto para mí es divertido ya sé o sea y para ti también y por eso estoy extremando el punto el punto es no puedes alegar si algo es divertido o aburrido yo siempre dije para mí me es muy divertido el tema de a lo que me refiero no le puedes discutir si él te dice que es aburrido pues es aburrido depende de cada quien depende de que sean las cualidades de una experiencia para mí sí sí es aburrido pero ese aburrido le dedicaste un chingo de horas porque había una parte de ti que quería llegar a un punto no acabé los dos puntos que apelaba era uno al completismo y otro ver cómo está hecho y hasta dónde llegaron ese segundo punto fue el tolerable el primer punto el o sea también debo admitir que hubo un momento en el que pasó esto que comentas de llegar a un planeta y que todo sea peligroso y sea el clima extremo y estés recolectando las cosas y en combate todo el tiempo que el combate es un pedazo de mierda cuando en un juego el gameplay a veces es bueno es un pedazo de mierda bueno es que yo sí me la llegué a ver en situaciones difíciles no sí sí pero muchas veces es porque por eso digo a veces o sea porque había veces que yo era tan poderoso que no podía ver nada que se me acercara sí pero estás en una cueva a nivel del piso bueno en una cueva y te entran los rayos por el techo de la cueva por el amor de dios ay no me ha pasado wey wey a las cuevas solo una vez me tocó que se metieran no no meter disparando desde arriba y todos los rayos entran a la cueva el juego está o sea está súper roto sí cabrón pero a lo que yo me refiero con las características del juego y ni lo quiero defender las características del juego que a mí me parecieron realmente chidas fue todo el tema de ser precisamente este wey trailero sí y eso es lo que a ti o sea por fortuna apeló a ti a eso bueno para mí esa parte es odiosa en mí o sea no pues si hago eso pues mejor pongo un negocio o sea si me divierte eso pongo un negocio de ir y comprar chácharas en la calle y revenderlas en Coyoacán ajá pues este era jugar la teléfono exacto o sea pero pues eso si no me atrae si a ti que me estás escuchando te atrae eso vey entra lea no man's car sí si no te atrae eso a mí uno de los momentos más divertidos es no sé si era albumen pearl o era pinche sack venom pero le disparabas a una planta y esa planta rotaba güey por el pinche suelo entonces cuando rodaba por el suelo tú tienes que ir a recoger este pinche recurso pero cuando tú ya le habías disparado a este pinche recurso ya tenías a tres sentinelas sobre ti entonces todo este juego de llegar a un planeta y ver que los sentinelas estaban de de X o Y manera pues te daba mucho de lo que estaba pasando en el planeta porque en cuanto llegabas y veías que eran agresivos esos hijos de la bebé sabías que algo no sabías era prometedor porque a veces llegabas a planetas estaban en grado agresivo extremo y solo había aluminio güey sí o un pincel chipotito no era garantía culero no era garantía güey sí hay también el descubrimiento al principio fue bastante chido o sea el tema de las diferencias entre una luna y un planeta mi primer planeta con agua increíble pero no podía bajar lástima que en el agua no hay mucho güey no pero yo nunca pude explorar después tienes cascos para durar un putero bajo el agua mientras lo puedas seguir alimentando pues sí pero también está súper pinche no hay nada güey que cada vez que en transporte tienes que destruir lo que traías en el traje y construirle otro tener todos los upgrades construidos eso también está piterón yo iba más por el tema de los slots eso era lo que más me emocionaba y tener una nave chingona yo mi nave nunca una nave bonita que tuviera 48 slots pues sí pero es que eso así no me o sea la funcionalidad la valoro me preguntaban que decían en sentido de troll que por eso no me gustó Metal 5 por el grindeo men el otro día le dije a Moe y a Roll después de jugar No Man's Sky me dan ganas de jugar Metal 5 porque siento que es un juego con historia siento que es un juego limitado bien diseñado con escenarios pequeños no diluido no diluido con combate increíble con un desarrollo de misiones y casi sin basura imagínate al nivel que me afectó jugar esto sí volviendo al al tema de No Man's Sky en cuanto a las cosas chidas esta rola que acabamos de escuchar también estaba muy cool cuando de repente estabas escuchando otras rolas o tenías un rato con escuchar silencio y de repente empezaba la rola la gran ventaja es que el juego sabe abrazarte para que no te vayas en el sentido de que estás haciendo algo y está hecho para Millennial puedes dejar de hacer eso deja de importar y te puedes poner a hacer otra cosa entiéndase conseguir otra pieza para el traje minar salir a pelear al espacio que está horrible minar un espacio viajar en el espacio entrar y salir del planeta ir a comprar y vender ¿qué tal la primera vez que te moriste y que dijiste no mames me morí a los dos segundos del juego me maté me tocó en un planeta agresivo el primero sí eso es difícil entonces me morí inmediatamente ah me tocó una caminata estrené mi pistola y morí que el pozo de Eridium estaba como a 10 minutos caminando y fue el primer planeta o sea yo he escuchado las experiencias que me dicen no no mames a mí me tocó el pozo de Eridium así a dos pasos no a mí me tocó lejísimos ese hijo de la chingada finalmente logras arreglar tu pinche nave el momento en el que sales del pinche planeta y que te sientes que eres no mames si eso está muy chingón llegas a otro con otro color distinto y tú sientes que eso va a ser infinito pero pierde el chiste muy rápido no hemos cerrado bien la queja la queja es está lleno de paja porque esto se repite millones de veces o sea no estamos hablando de que millones de veces sí hay una hay un screenshot que luego les voy a poner en twitter que me salió déjenlo busco en lo que en lo que les platico pero en realidad el juego está lleno de estas esperas lo que le decía a Asher en el celular el otro día es que es como entrar al box y que estén cuatro personas en la cola y tú llegues con tus chocoroles a formarte te tienes que esperar a que paguen su celular y le hagan una recarga el siguiente que haya un depósito una tarjeta la otra caja no se abre ese es el juego así te atiende o sea tienes unos tiempos de espera horribles y muertos entre los pedazos de acción o entre las actividades que realizas pueden llegar a ser divertidos estos trámites o sea tampoco es como dejar apretado el botón para seleccionar sí no yo me ah tú te referías a hablar con gente no yo me refiero a los trámites en general o sea que llegas con alguien y de aquí a que te cuenta su pinche historia y de aquí a que te dan las opciones tarda o a que te referías pues no solo eso todo eso es lento o sea todo o sea quieres tu tiempo cambiar de nave arréglala otra vez y es empezar de cero yo siempre lo mismo yo también lo mismo nunca me tocó arreglar una nave pero entiendo los beneficios que tenía que hallarte una crash ship y que nunca lo hice y que pudieras como arreglar sí a mí también se me hizo demasiado desmadre que digo también seguramente fue más desmadre quedarme esos dos días en el primer planeta que me ha llevado vortex ship seguramente fue algo que me tomó mucho más tiempo yo me tardé ocho horas en salir de mi primer planeta ocho horas yo también me había aventado como ocho horas en el primer planeta ocho horas wow cabrón investigando y recolectando y eso tal vez causó que nos aburriéramos porque no había nada que hacer y digo las primeras veces vas y llegas a otro planeta y cuando entras y dices ya cuando te das cuenta es lo mismo nada más varían los colores y el pero cuando no es que siempre es lo mismo no yo sé pero cuando no cuando no te das cuenta estaba chido pero pues también el teatrito se queda rápido pues digo para cuando hoy en día que los juegos duran ocho horas o doce horas pues también las horas que dura No Man's Sky te va bastante bien más bien el pedo de No Man's Sky es que al final no encuentras un desenlace o no encuentras un momento en el que el juego te diga ya más bien eres tú mismo el que llegas a ese hartazgo exacto pero el punto de dejar el juego es por hartazgo porque yo me hubiera así está hecho sinceramente yo bueno el que lo dijo fuiste tú no yo pues sí yo estoy platicando de la experiencia que yo tuve con el juego y para mí fue neta 50 horas bastante chidas del juego y me hubiera gustado que durara más yo sí sufrí varias si salen más cosas pues habrá que ver qué tantas cosas se pueden hacer estaría chido que en un futuro que fuera mucho más robusto todo el tema de recursos pudieras minar en bola que es una de las promesas que había hecho Hello Games al principio o sea disfruté mucho la experiencia tan solitaria que es No Man's Sky me gustó mucho el tema este que dice Artemio de que siempre hay algo que hacer o sea siempre decías no mames ya estoy harto de esta chingadera pero te ibas a a gradear algunas cosas de tu traje para soportar calor soportar frío de esas de esas 50 horas ¿cuántas las jugaste con alguien más? ¿viéndome? sí o sea yo diría que un 20% pues es bastante 20% porque acá sí había tardes de hecho extraño esas tardes enteras es que eso puede cambiar también todo una imagen en Twitter de una foto que le tomé una pantalla después de entrar a una de estas construcciones en la segunda de la lista no me acuerdo ni cómo se llama un monolito no no el segundo ¿cuál? el control facility o el de los números ¿no? y dice sí que son los mismos tres puzzles toda la vida y me pone y me salen las opciones tal cual casos de la vida real pero es que el juego es autoreferencial en todos los sentidos las historias de está muy bien escrito lo poco que hay de escrito está muy padre ¿qué tal las historias estas de que llegabas a uno de los monolitos y te decía hay un niño que se para frente a ti todo eso está bien padre pero pues es muy poquito cuando traes un animal chido que es rarísimo todos están inocuos pero cuando traes uno chido un osito acá chingón también gran momento al principio le ponían nombres bien románticos a mis sistemas solares ya después le ponía brinco uno brinco dos brinco tres aluminio aluminio aquí aquí nomás hay puro puto oro después ya les ponías groserías luego te hablaban por teléfono y ese nombre de la persona que te marcó el nombre del planeta vale madre al principio que dices no mames me dan lana por subir no mames yo también subía todo hora quince vete a la verga no mames dos mil ya después dos millones y medio la vuelta de llevar melones o nada si no oye me vas a hacer ir a buscar pinche sac venon por todo el puto planeta dos millones y medio o nada la vuelta están cuestionando que si hubo momentos si hubo momentos en los que me divertí si hubo momentos en los que la pasé padre pero al final era como les mandé una imagen aquí en el chat interno de score han visto como atrapan los changos que es este ponen una una jaulita donde pueden meter la mano y agarrar una banana pero no pueden sacar la mano al apretar el puño así me sentía jugando pero divertido no no divertido no 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 quería el recurso no estaba divertido no mira no lo hubieras dedicado tanto tiempo no 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 estoy diciendo que no me haya divertido en algún momento el juego estoy diciendo el 90% del juego no fue divertido pero lo hiciste tú hice sí fuimos a cenar al cumpleaños de Yoshi y me dijiste no puedes dejar el juego hasta que llenes los 48 hay mucho pinche caso me ha de hacer le hice caso no lo hizo lo hice no ahí está te he recomendado un chingo de cosas ahí está su save file todos los días te digo algo de no man's sky y me haces caso qué casualidad te maldecía todos los días güey ya lo había dejado sí o no ya lo había abandonado sí y tú me dijiste no no se va a poner bien verga cuando llegue cuando desde las 40 horas se va a poner bien chingo y me hizo caso el cabrón yo llegué a 30 y después igual de las pláticas con Artemi y todo este pues rápido desencanto yo lo sigo recomendando a mí me parece que sigue siendo una experiencia bastante divertida pero no es para todos no no es para todos si eres un turista virtual está perfecto si te gusta la compra venta y la exploración está perfecta no hay acción no hay no hay espera espera mi problema es no hay objetivos y los objetivos que hay no son reales si yo mataría por alguien por un pinche alguien que me dijera llévale esta mochila a este otro cabrón con eso güey el detalle es sí sí con eso pero todos los pinches achismes esos inútiles que puta madre siempre te sale que te sale el mensaje caminaste 10 padrón no mames ya cállate deja tú de eso estás haciendo algo tú ya estás automatizando interfaz y quieres llegar a hacerlo y acabar con el trámite y salir del oxo y te sale esa mamada y no lo puedes quitar y te tienes que esperar a que pase su show digo la primera vez está padre pero además de eso la bronca es que esos milestones es de lo que realmente está hecho el juego no puedes avanzar después de acabar atlas si no tienes los milestones yo ya los tenía tenía todos los dejé en 10 menos el de animales yo vendí las primeras por no leer yo vendí la primera y me costó un huevo volverla a comprar eso lo leí fíjate que yo no sabía yo no jugué el juego vi videos y todo esto porque yo sí me hypeé también con los trailers y yo esperaba por supuesto igual que mucha gente otra cosa de este juego y afortunadamente vi a tiempo todas las quejas y vi que realmente se trataba de otra cosa que lo que prometía el marketing si ahí la bronca fue esa el marketing el marketing es culpa del usuario y de los más de marketing por supuesto porque no se informa más claro pero ahorita que lo mencionas no sé si vieron los créditos del juego no son como media hora o tal vez 15 minutos no sé se me hizo mucho cuando decidí dejarlo vi los créditos que están en options los developers son 12 programadores ok son 4 artistas son como 3 personas en dirección etc como 20 abogados suma como 200 beta testers y como 80 licencias VSD de software que tiene metido entre generadores de números aleatorios redes neuronales open source árboles de decisión storage en base de datos local etc es muy curioso eso porque evidentemente ellos tuvieron que jugar un rompecabezas de que licencias de software podían usar y tomar para salir a tiempo en el mercado dado sus recursos limitados ya que los había comprado Sony el proyecto pues estaba cañón o sea los que más jugaron el juego fueron los abogados entonces porque fueron los que tuvieron que sortear todo esto leí también un artículo por ahí que que los estaban demandando los estaban demandando porque estaban rompiendo una patente de no sé quién que hizo una patente de juegos procedurales que insisto esto es más random que procedural no no claro procedural al final estás buscando un patrón que puedas replicar que puedas replicar efectivamente vean esos le decía a Raúl una vez que veníamos nos estábamos moviendo en Metrobús por allá por la condesa creo y le estaba contando que no sé si han jugado estos demos recientes que han salido del demo para PC que miden así 100k y es un video generado en 3D increíble de una vez persiguiéndose por un planeta y así 100k y no usa nada del sistema operativo pero es procedural de verdad hay un hay un FPS que puedes jugar que tiene la música los personajes las texturas las armas los controles todo en 100k y está totalmente hecho proceduralmente y entiéndase con procedural imagínate que tú agarras y dices esto se parece a un movimiento de seno de X por coseno de X más 10 entonces nada más tienes esa fórmula en lugar de tener la descripción de ese movimiento se llama Dot Krieger el juego hay varias cosas Dot Krieger es un juego que tiene ya algunos años como unos que 10 años tiene tal vez un poquito menos tal vez pero Dot Krieger con K y es un es un juego como te digo es un shooter un FPS este donde todo está generado en digo antes de que empieces a jugar el juego tiene mucho tiempo de loading o al aparente porque está generando todos los modelos porque está generando todas las texturas porque está generando todo si ahorita a lo que está mencionando en el chat también es algo que yo creo fielmente se enamoraron de la idea de que de que fuera tan vasto el navegar en el mapa es horrible el de la galaxia cuando lo tienes en free roaming no sé si si lo llegaste necesitará regresar a un lugar es un pedote pero lo que comentan lo puedes hacer si lo puedes hacer lo puedes hacer y funciona lo que comentan es que estaría más chingón si fueran 100 planetas pero fueran experiencias más curadas yo o uno o uno pero lo que yo le comentaba a Mo es que hubiera estado chingón que fueran 100 escenarios procedurales si me explico pero mejor curados o que fueran estos 100 y que a ver que te toca en un orden que no es específico si no no conoces el orden no sabes el tipo de planeta no sabes el tipo de elementos pero va a haber un planeta que tenga ciertas características era padre hay diferentes características que tienen los planetas que se me hacía muy chido entre más hostil obviamente es más divertido el planeta no siempre entre más alguna cualidad que se me hacía padre para mí era cuando entrabas a un planeta que estaba con más vegetación o sea que tenía pastito laguitos montañas cuevas por todos lados arbolitos la chingada lleno de fauna que era raro que te tocara un planeta así si la gran mayoría semidesérticos también el el momento el momento mágico es en el que te bajaste a un pinche planeta que estabas a punto de irte que dices no ya chinga tu madre no tiene nada para mí y que volteas y a lo lejos ves algo ves un recurso y dices hijo de tu puta madre ya me voy a quedar aquí un rato pues así pasaba y desgraciadamente a mí me pasaba eso pero es de ya bajé ya aterricé pues le trato de sacar provecho si no o sea porque tenías que gastar si lo haces inmediato lo haces rápido pero cuando te dice son dos minutos son dos minutos ajá no cuando te dice son veinte minutos son veinte punches minutos que te puedes poner a ver twitter pero al principio no al principio estaba bien fuera que te desesperas este no manes hay un lugar tan lejos que me salí de la atmósfera del planeta y te le llegué por fuera para llegar en putiza no llegabas en putiza si es lo mismo y que eso está mal hecho porque no hay explicación de entrada no es lógico la velocidad no cambia es constante pero es relativa cuando va saliendo la atmósfera y puedes hacer todo lo descubrimos que puedes triangular ¿no? brincas y luego regresas y pues ya cuarenta minutos los bajas a cinco ya nomás le caes así de puntazo derecho pero no falta que dejas ahí tu pulse drive te vas a hacer algo y te pasas era tu prioridad cuando llegabas a un pinche planeta este ¿qué era lo que buscabas más de todo? ¿an qué momento del juego? no o sea cuando llegabas a un pinche planeta y que al principio en medio o al final en esta estructura me estaciono ¿cuál era? a la mitad a la mitad yo en cuanto veía el trading post no yo cuando buscaba entradas a cuevas a la mitad al final nada más me asomaba veía que había vegetación y me iba o sea solo querías barren wastelands es que solo me faltó un achievement ¿cuál? o sea un journey milestone además de escanar animales que nada más tiene tres planetas completos me faltó sobrevivir más soles ¿los 10 cabrones solo fueron tres planetas? sí este es que era mucho tiempo era una puticia era mucho tiempo era lo más complicado yo me pasé un ratote disparándole a las putas serpientes aéreas a ver si se morían qué chingados me daban cuando vi que recibí puto carbón dije no mames que acabo bueno que acabas de pasar 10 minutos en esta chingada así pasa o sea exploras y desgraciadamente la recompensa que te das es la que esperas o la que deberías de esperar pero ahorita que híjole se me fue también qué poderoso me sentí en el momento en el que mi escáner tenía más 5 yo se los quité y cuando podías ver que tu escáner escaneaba más de lo que estaba en el suelo dices ah cabrón qué está pasando aquí y que te abrías pinche camino a granadas para las pruebas es tan confuso también es escaneada o cuando te llevas un chipote chingón y que decías no mames este chipote que pedo nunca se va a acabar o que chingado y cuando lo estabas minando y llevabas 20 minutos minándolo y te caías adentro y se bogeaba el juego como abajo del agua y tenías que resetear el play 4 nunca me pasó ok porque yo me hacía escaleras con granadas dos veces yo me hacía escaleras con granadas no a mí lo que me pasó y te la platiqué fue que en un puto planeta de esos de que tenía 341 grados o sea de que te bajabas y duraba mi armadura por más verga creo que era teta y la chingada duraba 40 segundos fuera en la interperie se me ocurrió estacionarme en una puta isla en el aire que no tenía plutonio me pasó en mi segundo planeta no tenía plutonio entonces si existen planetas sin plutonio si había pero mínimo caminabas caminabas si que fuera o no hijo de puta madre no porque era game over y era era algo que no terminé de hablar al principio pero el primer juego entre comillas procedural que diseñé era un laberinto que se generaba aleatorio ok y esto esto te va a resolver mucho esa duda curioso yo también hice eso entonces haces un laberinto y dices pues a los 10-11 años pues no voy a tener un algoritmo que me diga si el laberinto tiene solución o no siempre que yo no sabía nada del halting problem entonces hubiera sido imposible de cualquier manera pero ¿podría ser predecible y limitado? si fíjate que yo resolví ese problema teniendo siempre un punto y poniendo digamos el punto final y el punto del principio desde el momento que generaba el laberinto o sea yo lo que decía era que conectaba los dos puntos a huevo pero no hubiese llamado en Uber en el tubito este que te trae la pinche pero si no tienes nada pues te metes a la facility y buscas no mames o sea si no tienes nada hubieras tenido que buscar otros recursos y es a lo que voy es a lo que voy siempre hay there's a way justamente es a lo que voy espérame ¿cómo garantizo en un laberinto que no sé si tiene entrada o salida que el jugador pueda tener éxito? le doy yo le di espera yo le di dos herramientas le di explotar una pared y le di teletransportación aleatoria ¿ok? eso es una buena solución eso es un pinche parche feo para brincarte el problema que causaste ese es el mismo tipo de parches que tiene que es a lo que supongo que a huevo hay una facility a unos metros y no me estoy comparando con ellos el trabajo que hicieron está cabroncísimo como un demo técnico sobre todo cuando es tan poca gente relativamente ¿no? sí está increíblemente cabrón este la escala es demasiado ambiciosa pero se engolosinaron con la idea y el problema es marketing se fue por un lado que no debió de irse nunca si lo hubieran vendido como esta madre mira lo hubieran vendido para un turista virtual o para un pinche culero que quiere jugar hacer la startup si hubiera sido un kickstarter en steam no hubiera habido un pedo no hubiera habido un pedo no digo me harté nadie hubiera regresado vomité es como lo que te decía la caricatura este de Andy Pandia en la que le dan las manzanas te gustan las manzanas cabrón te gusta explorar te las vas tragando todas cabrón como mero sí así es yo sigo esperando digo a mí sí me afectó muy cabrón yo sigo esperando que ojalá y le metan más contenido ojalá pero pero no lo voy a agarrar no yo sé que tú no lo vas a agarrar pero me la pasé muy bien estando ahí no sabes cómo sufrí para comprar esa atlastone que había vendido ¿sabes por qué no vendí la segunda? yo vendí dos pero sabes me extraña siendo comerciante en el juego que te haya pasado eso igual y fue suerte fue suerte agarré la primera atlastones y dije no esta la guardo vi cuánto me daban de 70 mil y dije no no mames está bien cabrón no mames es que 70 mil al principio era no mames nunca los habías tenido exacto este y dije no minche trampa no te pone dije no pues igual y las vendo y no hay pedo pero me moví de sistema y me vendían una ¿quién te vendían? así en una nave o sea un cabrón en una nave te vendían? me vendían una en una estación espacial ¿cuánto? dos millones quinientos mil y dije verga vendí la primera en 70 mil soy un pendejo voy a las que me sigan dando por tu última nave no por mi nave como tres y medio no paga mucho este si si me van a pagar dos millones y medio no las vendo busco algún pendejo que me pague dos y medio y las mantengo y así es como me quedé todas pero cuando llegué y me las pidieron fue de chingato madre pero lo bueno es que yo había visto que alguien la vendía entonces fue pararte en un trading post a ver quién verga la traía no pasó en mi sistema solar me moví a otro sistema solar me moví a otro sistema solar había un hoyo negro se perdió el camino en donde estaba mi final atlas tuve que buscar en el mapa hasta que pude comprarla en dos millones setecientos mil o algo así que me vieron la cara y ya lo pude llegar a hacer para que fuera eso que sentías este que sentiste cuando la compraste ya la última no cuando la compré me sentí chingón pero cuando la fui a usar me dije chinga tu puta madre si porque bueno no sé no he leído nada pero no lo hiciste no juntaste las 10 no 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 en lenguaje junté como doscientas cincuenta palabras es que atlas a mí también nunca me pues es que era lo único que había que hacer y yo no lo hice de entrada yo lo hice ya como a las 20 horas no creas que no yo siempre fui biznero siempre me interesé el time ¿quieres un shortcut para llegar al centro del universo? era así como güey no quiero tener slots acá chingón pero claro si estás disfrutando el juego como es si porque chingados quieres que se acabe no si pero el problema es que yo yo estaba haciéndolo hasta que ya el punto no ya o sea ya voy a ponerme a hacer lo que tengo que hacer y el problema es que hacer lo que tenía que hacer era seguir haciendo lo que no me gustó claro entonces está cabrón y cuando me di cuenta y dije no mames llevo 20 o 25 ellos negros apunté en un papel cuánto avanzaba en cada uno y vi los que me faltaban cuando yo nada más estaba jugando a hago un warp de 10 pinches de 10 pinches sistemas solares dentro y hago otro warp de 10 sistemas solares y tenía este antimateria para hacer eso mucho tiempo cada que llegas al atlas hay dos warps no pero eso no es cierto nada más es cierto las primeras tres veces ah si y ya no hay atlas después cuando ya estás avanzando al centro ya no hay nada de eso ya nada más todo es barren wasteland y nada más iba avanzando y era loading o sea estaba jugando loading estaba jugando a hago 10 brincos veo la escena hago 10 brincos veo la escena hago 10 brincos veo la escena o sea ya nomás veía los planetas de lejos no ni los veía llegaba al sistema solar y hacía un brinco y si me aparecían estos huelles buscaba el hoyo negro me iba el hoyo negro y hacía un brinco y me destruían mi puto warp y tenía que reconstruirlo y cuando oí la comparación de cuánto avanzaba en el warp y cuánto avanzaba en el hoyo negro no vuelvo a entrar a un puto hoyo negro pero ya no tengo warp y cuando vi que solo avancé 15 mil años luz haciendo todo eso arreglar un warp también está si el warp 3 mil aluminios y mil níquel verdad está fácil no ya vas el puto níquel y luego cuando te das cuenta de que todos estaban los putos meteoros bueno ya no aburramos aquí a no ya Adrián ya nos va a mandar la chingada ya se va este Rollman también y el público también yo sigo bueno mantengo que lo recomiendo si les gusta eso adelante si les gustó la conversación adelante porque también siento fue desgastante también para mí así como para ustedes no mames la pasaste increíble como dos horas si no mira vamos a la siguiente rola me pasó me pasó lo que dijiste de las serpientes en el aire así estuve minando y para que me diera carbón exactamente es una analogía del juego pero con una semana de mi vida o sea jugar teme le dieron puro pinche carbón y después por eso se me contó la chamba y estuve en putiza estos últimos 4 o 5 días por andar jugando mamadas por ti y juega chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 porque puedes caminar tranquilamente o nadar incluso o correr 15 minutos seguidos entonces si dices wey estarle apretando no mames mejor en lo que cruza este océano le dejo esta madre y me voy a hacer un café o algo así en lugar de una pata de una silla en el botón así la hacíamos en gran turismo y no aquí tienes desde que puedes caminar y te lo tienes que fletar o puedes tener estos esquemas de autorrón o tienes el fast travel que es instantáneo que eso es una bendición para ese tipo de juego o a esa escala el director hizo algo chingón en mundos más pequeños yo siento que está de más si no entiendo pero no más que me hubiera fascinado un fast travel porque elimina un trámite no me refería a algo más algo más chico un Far Cry que la gente usa un fast travel como si estuvieran a miles de kilómetros un puto lugar donde tienen que llegar ya que hicimos ahí un paréntesis que no tenía mucho nada que ver por mi culpa es reclámenle por Twitter Alonso que no vino nos dejó ahí colgados si o sea muchos juegos mucho más pequeños tienen fast travel y tiene sentido vamos a decir un Castlevania un Symphony of the Night o cualquier otro de estos Castlevanias Metroidvanias pues tienen fast travel tienen warps etcétera que decías no mames no eres el león te volvías a meter no mames no eres el alacrán exacto y así te ibas cambiando la puerta que era la que quedaba cerca de tu línea del metro exacto entonces todo es un tema de balance o sea está perfectamente bien que el director Tetsuya Takahashi se le haya ocurrido en el celular anterior eliminar muchos esos trámites no solamente el de el de el del fast travel sino también por ejemplo cosas como el healing o sea curar a tus personajes después de una batalla es automático o sea no te preocupas por eso eliminas por completo el tema de revivir monos el tema de tal o sea es por contexto en la batalla que también es una parte chida ¿no? sí claro pero en algo tan vasto o sea en un mundo tan masivo eso se vuelve un trámite llega a cansar bastante llega a cansar muchísimo o sea en un juego con un scope mucho más pequeño con un alcance mucho más pequeño que es cualquier final fantasy excepto los online esto por supuesto es pero mira más que no man's sky creo que es en el clinical sex a mí me hizo sentir cuando llegabas a un pinche lugar decías ¿qué tan lejos a la chingada estoy de donde estabas? y lo que es un juego que te transmite neta lo lejos que estás de otro pinche lugar es impresionante técnicamente el drawing distance o sea cómo puede dibujar hasta casa de la re chinga del mundo y que dices güey pues en el wii cuando lo hacían ¿no? ajá que estabas encima de estos dos cabrones y que decían no mames ando en la pierna o sea cómo hacían como todos estos mundos basados en precisamente estar en en estos dos cabrones estaba chingón estaba increíble y este juego dependiendo de cómo lo midas hay varias cifras que han dado Nintendo y Monolith Monolith Soft ¿no sentías que algo le hacía falta en comparación al anterior? lo que pasa es esto que se diluye ese es el problema que es justo lo que estábamos diciendo se diluye así como en No Man's Sky pues está demasiado diluido son demasiados planetas son demasiadas combinaciones demasiadas cosas y hay algo de sustancia poquita entre todo ese relleno aquí ese es el problema o sea la diferencia entre el Xenoblade anterior y este es que por hacerlo cinco veces más grande el tamaño de la extensión territorial aparte de que también no era tan personal el viaje ajá y aquí el personaje lo haces tú o sea es un avatar que digo coincide con ciertas cosas del juego pero sí es como si te metieras a un pinche secuela de Chrono Trigger y de repente te dijeran ah pues ahora tú haz tu mono pues no mames eso eso sí tal cual tal cual tienes toda la razón porque es lo mismo que pasó con Metal Gear sí es exactamente el mismo problema que tiene Metal Gear y no es como un Zelda que en Zelda pues bueno es Link pero Link tiene una personalidad como recortada de manera que sea eso que era Avatar ¿no? no Link Link Miyamoto el mismo que salió en los putos videos esos de jugar con un dedo dijo que una de las cosas más importantes de Legend of Zelda era poner al jugador en los zapatos de este pinche güero de tú pero es ponerte en los zapatos en personaje no eres tú era no darle una cara de tal manera que el jugador adoptara la suya en los zapatos de Link es un pasito o dos atrás es el concepto de Understanding Comics transcedido a un juego pero en Shadow el crear un personaje se siente tan hueco como crear un pinche skater en Tony Hawk Pro Skater 2 ¿sabes? o sea no hay no hay no es realmente tu personaje jamás te sientes como en como parte de este pedo o sea lo hubieran dejado pues como el primer Xenoblade Chronicles que eran estos personajes fijos que pero pero están apelando a algo que es lo que estaba pidiendo la industria y es lo que estaba pidiendo el público hacer un juego gigantesco super open world donde puedas hacer lo que se te te pegue tu puta gana todo el tiempo donde puedes colgarte 500 horas si quieres minando recursos igual que en No Man's Sky por ejemplo o sea puedes hacer eso también en Xenoblade Chronicles puedes hacer tus propias armas hacer tus propias este armaduras puedes crecer a tus personajes hacer un chingo de pendejas tiene miles de este de misiones o sea por lo que entiendo tiene como 30 o 40 veces más misiones que el Xenoblade anterior entonces güey si el Xenoblade anterior me costó a mí 80 horas acabarlo estamos hablando de 30 veces jamás va a pasar no güey no lo voy a acabar nunca o sea me voy a cansar como por ahí de las de la hora 150 170 ahorita llevo aproximadamente 90 entonces pues ya estoy muy avanzado en el juego no lo he acabado o sea sé para dónde va pero este sigo haciendo haciendo cosas donde hay mucho resource management donde hay todo lo que todo lo bueno que pudieras decir de un no man's sky está ahí o sea es muy similar en ese sentido te da ese como como esas opciones para que si te quieres clavar y muchísimas más o sea te puedes clavar muy cabrón pero llega un punto en que es tanto que ya sientes que jamás vas a acabar sientes que está extremadamente diluido entonces sí por supuesto hay como que eso pesa es el momento en que suele pesar más que nada nuestra generación posiblemente totalmente y hoy en día que ese tipo de experiencias pues están por todos lados por todos lados sí en este en el caso por ejemplo de de cómo se maneja la historia es un poquito similar a Metal Gear Metal Gear Solid porque hay una como secuencia de capítulos donde se va manejando la historia y entonces hay ciertos requerimientos para poder pasar al siguiente capítulo pero no necesariamente los tienes que como cumplirlos no si ahí hay o sea no puedes entrar al capítulo 6 si no tienes descubierto un porcentaje del continente tal y no tienes pero no tiene que ser algo en específico sí claro que sí en en Centro Black Chronicle 6 no siempre o sea te ponen una tarea y te dicen tienes que hacer esto pero realmente o sea tú tienes un chingo de opciones para hacer lo mismo ah o sea sí o sea vamos a decir te piden que descubras el 20% de un continente por ejemplo ahora si tú quieres descubrir tú decidirás que 20% si quieres ir a la derecha o quieres ir a la izquierda ya es tu pedo pues pero pero sigue siendo un requisito arbitrario si tú quieres de alguna manera está bien porque dices bueno quiero que conozcas más el mundo antes de que claro pero antes lo que se hacía es que eso estaba diseñado de forma que fuera invisible claro ahora ahora te lo dejan abierto pero es una forma de diseño floja en muchos sentidos totalmente porque ahora lo único que haces es diseñas una mecánica vamos a ponerlo entre comillas la planteas con 30 variaciones y luego la esparces como como dice este parapa en el pastel de camarones ¿no? sprinkle them sí está puesta así a ver cómo cómo te funciona para que tú te las regles efectivamente sí yo creo que eso eso tiene un lado un lado que es bastante bueno porque te da la opción de personalizar tu propia experiencia hasta ahí estamos bien pero tú y yo o sea por lo menos tú y Artemio siempre lo hemos mencionado este un algo que nos importa mucho a ti y a mí evidentemente posiblemente algunos de ustedes también es que este nos importa mucho que exista esa dirección o sea nos importa no que tengamos un hand holding no que nos lleven de la manita no sino que haya una dirección hacia donde ir que haya una intención del autor ese es el exacto a eso me refería con dirección claro lo sé por eso lo quise poner otras palabras y en Xenoblade lo llegas a extrañar mucho sí sí a diferencia de Xenoblade anterior sí se siente mucho la diferencia o sea sí se siente un juego no estamos diciendo que siempre sea un juego que te sientas perdido no para nada pero en un juego que es 5 o 10 veces más grande con más cosas más mundo más todo te sientes más solo que tiene mucho que ver han mencionado como 40 veces la palabra innovación en el chat hoy y dicen es que no innova nada no se atreve a nada y no más que ahí sí algunos dijeron no estoy diciendo que sea el punto de esa comparación pero es que innovar no necesariamente es bueno la mayoría de las veces en la evolución todos los cambios que se hacen sobre el genoma llevan a la criatura a morir y esa es una perfecta analogía para este caso porque la innovación no necesariamente te lleva a algo bueno hace rato hablamos de que Final Fight era una iteración de un género que lo perfeccionó y es un ejemplo perfecto de esa idea gratuitiva refinar muchas veces esa refinación es mucho más valiosa que la innovación la gente se acuerda del producto ya refinado igual pasa en la música vivimos en la ilusión de que el hilo negro es todo imagínate que cabrón estaría alguien que innovara a la primera y lo hiciera bien al nivel que nadie más después lo superara no la realidad es que todos nos paramos en los hombros de gigantes que vinieron antes de nosotros y gracias a eso a esa información conocimiento historias fantasías lo que sea es que tenemos experiencias buenas al final de cuentas y que al final son versiones actualizadas de cosas que alguien ya vivió siempre o descubrió siempre siempre es repetición es como nosotros aquí quejándonos de la banda que bueno ni nadie se quejó pero la gente que juega en celulares y la chingada pues es un pedo generacional y puede haber buenas experiencias pero esto cierra la idea de lo que comentaba este rol hace un momento que es la dirección porque la dirección es importante porque es la interpretación de todo ese aglomerado de ideas ese batidillo ese licuado que te están dando en la boca por lo menos viene curado por una persona con una intención de una experiencia que te quiere compartir y eso creo yo es lo valioso al final de cuentas y si esa experiencia te la están narrando a través de gameplay y mecánicas y no necesariamente de cinemas mejor aún mejor aún fíjate que hoy me pasó hubiera puesto rolas estaba jugando Ricord el nuevo juego del Mark Vanzini el director de Metroid Prime y este pues fíjate que extraño porque la gente lo empezó a criticar porque crees ¿por qué crees que critican a Ricord? no porque el personaje en este caso una chica que se llama Joel tú puedes brincar y puedes dashear y puedes loconear y pues para la gente eso ya es anticuado el tema de que un personaje pueda brincar y que su animación de brincar pueda ser chistosona porque pues brinca un personaje y si tú vuelves a presionar el salto de brinco vuelve a saltar pero hoy en día en una era de Nathan Drake es que todos sus movimientos son perfectamente humanos y similares a los que tienen no perfectamente similares porque también Nathan Drake hace unas mamadotas pero el punto es o sea la gente está más en búsqueda en búsqueda de que sea una experiencia cinematográfica que se vea chingón el güey saltando y que se vea apegado a fotorrealismo que al pedo de ver a un personaje en un videojuego que realmente es un videojuego pero es que si no para qué compras una tarjeta 1080p o sea estoy siendo abogado del diablo pero mi punto es lo que se valora hoy en día en estas experiencias y que se critique el pedo de un videojuego que realmente dice yo soy un videojuego cabrón yo puedo brincar yo puedo ser un platformer yo puedo poner esta pinche plataforma aquí porque se me pega la gana que puedo romper las reglas de mi propio mundo yo no sé nada de Ricor la verdad es más me enteré que existía porque cuesta 100 pesos no tengo idea de qué sea ya después platicaremos en el próximo pongo también porque no lo he jugado todo yo no sabía que era yo nada más vi la caja en Amazon de 100 pesos 100 pesos no fue un error estuvo en 100 pesos unos 5 minutos estuvo en 100 pesos y todo el mundo estaba diciendo tan malo está que ya vale 100 pesos tan y sale ya cuesta 100 pesos la gente cree que es malo porque se parece más a un pedotipo con Valkyrie o sea un realmente ese tipo de juego como tú te acuerdas de con Valkyrie claro y pues la gente hoy en día ya no quiere con Valkyrie quiere un túnel cinematográfico que se vea cabronsísimo pues si vieron ese gif ¿no? de Lara Croft escalando ah sí es eso muy famoso muy bueno si lo tienes polo ¿no? sí pero ahí lo tengo guardado que es este Lara Croft escalando la ilusión del control la ilusión del progreso que no es mala pero se abusa o sea si la gente no quiere pues también lo único que lo único que yo le ruego a la mayoría de los que jueguen es que no confundan el tema de que un juego se vea muy cabrón a que sea complejo porque no va que es el caso de Xenoblade precisamente o sea que bueno que lo mencionas porque ese punto también lo quería como enfatizar este es un juego donde Nintendo está haciendo un juego de Sega básicamente es un juego ¿tú crees? que se parece mucho en estilo en las gráficas en la la manera en la que seleccionan incluso las proporciones de los personajes los colores el estilo es muy Fantasy Star a diferencia del otro Xenoblade el primero Xenoblade no se parece en nada a esto en ese sentido el estilo es muy distinto y ese Xenoblade el primero es algo raro yo nunca había visto como ese tipo de escala aplicada a un juego parece o sea por lo mismo que tiene una escala muy grande y está estirando una consola muy pequeña para para ese nivel de mundo pues si también eso afecta mucho el diseño de los personajes se afecta mucho o sea todo tiene que ser con una geometría muy conservadora entonces el estilo de los personajes está pensado en este en poquitos polígonos por ejemplo aquí ya se pusieron un poco más este ya se soltaron un poco más la rienda ¿no jugaste la versión de Nintendo 64? así le digo a la de 310 porque tiene mermelada en toda la puta pantalla es horrible pobrecito 310 pues no le no cabe por supuesto un mundo de ese tamaño si no sin cupo pero no sé por qué Nintendo decidió ponerle mermelada estuvo extraño esa decisión pues es que no pueden o sea un DVD tiene 9 gigas de espacio y una este uno double layer un double layer que es el caso de Xenoblade y este en cambio un cartucho de 310 tiene por más 1 2 5 ¿no? no 16 creo que era el máximo en serio no sé ya la verdad no tengo idea pero no no es el no es el caso de Xenoblade Xenoblade está mucho más pequeño que eso entonces o sea si redujeron mucho redujeron mucho el tamaño del de texturas y por eso las mermeladearon la resolución también no es la misma por supuesto son 240 ¿no? es 400 por 240 realmente la resolución de 310 versus un 480p pero mira si me gustó mucho creo que es un juego bastante bueno la música tiene altos y bajos tiene partes que el rap estaba chido tiene hip hop si tiene onda si hip hopera y ese si fue para mi apelando mucho a la banda o sea es lo que lo que están pidiendo allá afuera yo creo que no estaba ya yo cuando llegué al para extraño ver a Monoli trabajar en cosas tan similares pero a la vez tan distintas si porque cuando los ves trabajar en Skyward Sword pues también el es muy diferente como se siente Skyward Sword a Xenoblade Chronicles ahora en Breath of the Wild que también lo están haciendo ellos pues habrá que ver este si fíjate que mi primera impresión a ver cuánta paja hay ojalá ojalá que no si no ya sabes para qué te vayas preparando Breath of the Wild exactamente para ser un juego que definitivamente lo que debes de hacer es no ir como imbécil a ver en Reddit el grupo de qué está haciendo la gente o de ir a buscar qué está haciendo la gente más bien yo creo que si debe ser una experiencia en que tú vayas y te encuentres un río y en ese río te hallaste una pinche espada o sea yo creo que ese tipo de experiencias no son para que vayas a lo pendejo a estar compartiéndolo claro sin embargo en juegos como estos que son increíblemente vastos de repente se vuelve necesario porque tú vayas te puedes perder en Xenoblade Chronicles X y es tanto es tanto que más de una vez más de una vez dije no mames yo no quiero ir a buscar este pinche monstruo quién sabe dónde está y me están pidiendo como requisito que mate a este pendejo monstruo porque si no no puedo abrir la siguiente misión put o sea a lo mejor hay 18 lugares en el mundo donde lo puedo encontrar este monstruo específico y que me dé cierto ítem específico no lo sé pero güey o sea ponerme a buscar a su madre no me preocupa que eso se vea replicado al cel entonces ese tipo de güey tienes que ir a este tienes que conseguir el boomerang pero el boomerang está en 18 dungeons diferentes entonces tú eliges a cuál ir o sea de alguna manera este si está padre en papel eso pero pero también si te está invitando a que digas güey a la chengada voy a Gamefax o voy a pinche foro en Reddit enseñaste tu edad a ver a dónde madres yo no sé qué se usa pero Gamefax dije Reddit yo también digo Gamefax dije Reddit también que no digan que no atiendo al millennial Reddit es como de cuarentón how to get lol how to do this y ya está el video explicando si ya claro bueno bienvenidos un español explicándote lo que tienes que hacer es primero ir por la roca segundo pero sea cabrón que suban videos a veces tan específicos no o sea de hasta de cómo conseguir un ítem muy especial es la manera más fácil de generar views fácil en el sentido de no pensar porque el trabajo es un puta madral sí 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 sin duda a mí me encantan los tutoriales de banda que el primer minuto es un güey hablando dos dos minutos los primeros dos minutos hablando en su desktop así bienvenidos como torrentear hijo de mamadas el su puta madre que ya te pierde una letra es curioso porque cuando yo busco una guía o información prefiero el texto es lo mismo que lo hago con un amigo porque puedes escrolear puedes brincar de toda la basura puedes buscar es tan difícil y es súper difícil y ahorita digo cuando cuando he hecho mis videos en youtube me pierdo en la maraña de información cuando te hago cortes por eso normalmente me gusta hacer los videos en un solo corte porque no me complico la vida pero para el video este que grabé de CPC2 me pasó que una cámara no estaba grabando según yo y dije madres tengo que repetir 20 minutos y los repetí güey sin checar así a la verga a la segunda siempre salen mejor ahí estuvo mi problema tenía el mismo material dos veces y eran tres cosas que expliqué en el material editar las las tres cosas porque estoy usando tres cámaras o cuatro güey y luego comparar y ver cuál tiras a la basura casi siempre la última es la mejor en mi caso fue la primera pero pasa me pasa que las primeras veces lo explicas de tal manera que le diste muchas vueltas sabes cuál era mi problema en este caso yo ya lo había hecho ese video hace cuatro meses en inglés entonces o sea ese paso que mencionas de ordenar tus ideas mejor ya lo había hecho también lo culero de tener varias tomas es que muchas veces dices lo dije o no lo dije yo gracias a dios no me dedico a eso güey porque sería un o sea necesitaría un productor necesitaría un guionista güey porque o más bien preferiría ser guionista güey porque está de la chingada o sea pobre cabrón que está ahí leyendo imagínate las tomas y por eso les pones las cartulinas enfrente las tomas porque está del carajo de repente además si estás grabando con metro cámaras tienes los cuatro archivos ahí no no sincronizarlos no sincronizarlo lo hace solito el software pero pero qué joda saber cuál es o sea si quieres jugar un rpg güey mejor exacto no y regresando qué difícil es esa parte de sortear información en vídeo encontrarla digo entiendo que es la forma preferida por la generación actual o sea publico el mismo artículo en texto y lo publico en vídeo y tiene mucha más audiencia impacto en vídeo por entretenimiento que es lo que más extraño me parece pero esto llevándolo al punto que mencionabas de de los juegos es que son demasiado explícitos ¿no? o sea cuando tú haces una acción que es parte de lo que describías con este con Xenoblade y parte de lo que decíamos con No Man's Sky con la interfase es que a huevo tienes que ver la acción de subirte al lugar correr avanzar pasar el punto y ya no puedes optimizar eso que era algo que creamos también de Metal 5 ¿no? tú si ya te sabías exactamente la secuencia de paso que querías hacer y querías agilizarla apretando X, A, B lo que sea porque en un juego viejo eso lo podías hacer hoy en día ya no puedes porque son contextuales context sensitive sí en Xenoblade todavía hay muchísimo de eso por eso usas todos los botones o sea todavía hay muchísimo de que puedes hacer shortcuts hacer cosas muy muy rápido o sea la interfaz pero eso también habla de un juego en el cual se haya estirado ¿no? porque también un juego un juego que digo también depende de la experiencia que uno está buscando pero uno los juegos que más valoro por así decirlo son aquellos que no que nada es un proceso que todo es como un tema de 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 estresa de yo ya estoy viejito y ya llegué a ese punto algo que que platicaba con con Alonso y que creo que que puso hizo un video de por ahí si quieren echenle un ojo de un top 5 de hard pero platicábamos hace unos días y justo me me mandó un mensaje en el que me decía que este que había escrito que en el principio era el sentido y algo en lo que él terminó es en el principio era la acción ¿no? que era era una frase yo creo que ideal para para describir mi preferencia actual ¿no? y no no hablo de que tenga que ser a fuerza disparos ¿no? de que siempre un juego no pueda ser representativo de una situación si no es a disparos si exacto pero hablo de que un videojuego está definido por la acción o interacción de la persona con quien lo juega y tiene que haber esa constante interacción para que para que haya una diversión ¿no? sí más bien una expresión del medio como el medio porque si no pues eres una película o eres un libro lo que define este medio es la acción es la interactividad exactamente desgraciadamente casi siempre esa dispara desgraciadamente sí o asaltos y digo yo juego ahorita casi por shoot'em up tampoco y no no puse ningún juego de naves y miren que usé esa palabra en específico y Rollman no puso ningún pinche gradius pero pues yo creo que ya ahorita llevamos con tres juegos ya casi las tres horas creo que sería bueno que brinquemos que le aceleremos un poquito yo digo que volvamos a No Man's Sky seguro perdemos vamos a perder de los poquitos viewers que tenemos ahí en SoundCloud va a tener si tuvieron una estadística como YouTube van a caer en ese momento luego vuelven una cosa nada más para cerrar entonces es que yo creo la tendencia que yo veo es que hay mucho hate por ejemplo en el caso de No Man's Sky no le fue muy bien a Xenoblade Chronicles X creo que que le vaya bien al Zelda o no ojalá o sea Zelda históricamente no vende mucho entonces pero en cuanto a los comentarios de la gente que se sienta perdida al nivel de a nivel de de lo que vende un Zelda esperemos que le vaya bien pues ojalá esperemos que por lo menos retenga el mismo público no si no a lo mejor subir más pero por lo menos que retenga la misma gente y este creo que esa tendencia de los mundos abiertos es algo que finalmente está empezando a pasar de moda ojalá ojalá que sí porque es quieres más quieres un chingo quieres mundos gigantescos yo los veo yo los veo ya este cada 10 pasos este juego es monstruoso tienes un mundo precioso en verdad es un mundo precioso el de Xenoblade Chronicles X y es tan hermoso y se hace de día y de noche si si fue muy bueno fíjate fue muy bueno jugarlo meses después de que salió o sea no lo jugué de inmediato lo compré en el lanzamiento lo pose lo vi lo que sea lo compraste antes del lanzamiento de hecho si fue un poquito antes del Street 8 y este y la cosa es que recién veníamos de jugar Metal Gear Solid 5 entonces tenías que descansar también si aparte de eso también se siente el chingadaso gráfico se siente un bajón muy cabrón ¿por qué? pues porque no es el mismo nivel de engine no es el mismo nivel de producción o sea en gráficas al principio como esto no es hiper realista uno busca ese tipo de realismo es un poquito más cartoon un poquito más este como decía yo el estilo más como sega muy sega si y está muy bonito pero si vienes de ese mundo que pide realismo pues si sientes si sientes el choque inmediato entonces fue bueno dejarlo descansar un ratito ya lo tomé después y la verdad es que el mundo es precioso el mundo es hermoso el problema es que es tan monstruoso este mundo de este planeta que además nada más es uno no quintillones es este pues es una experiencia que me encantaría tener el tiempo para para explorar como como el director o sea tú lo que estás diciendo es que los open world son para los jóvenes no yo creo que pues para el pincho ocioso que no va a querer comprar más de un juego al año no porque está muy cabrón no puedes pues es que yo creo que termina pasando como jugué no más que hay al final y es de ya llegas a un lugar te lo brincas todo y vas derechito a lo que vas y tiras el juego a la basura cuando terminas lo que te interesó si porque tiene un replay value prácticamente de nada todo también metal 5 que replay value tiene en el sentido estricto complicado pero mucho más cercano que yo me chingue Xenoblade Chronicles a que vuelva a jugar partes de Xenoblade Chronicles X esa es la verdad y el tema es la escala ese es el problema que tenemos todos o si me veo algún día volviendo a jugar Xenoblade Chronicles el primero si si yo también yo también cuando termine ya estoy a punto de terminar el X yo creo que igual lo voy a dejar por la paz por lo menos un ratito yo si veo más posible en algunos años jugar más el primero que este pero este es una experiencia que si vale la pena o sea si es un juego recomendable yo si la verdad si creo que si vale la pena este darle una buena revisión pensamos en la situación de la gente Rol aventarse sus horitas yo creo que si pensamos en la gente que compra estos juegos y que pues duran meses sin comprar otro cabrón y este es este es el juego al que le meten le meten chingo de horas hasta o sea si te gusta el atascadero de lo mismo y tener este millones de opciones como en No Man's Sky como bien mencionabas que te puedes estar ahí a lo mejor semanas enteras minando y semanas enteras haciendo cosas hay muchas cosas que hacer dentro de ese digo cualquier juego tiene acciones repetitivas el punto es que esas acciones repetitivas te parezcan divertidas y sería muy bueno o sea en general que vayan progresando en requerir habilidad cuando las las acciones repetitivas no requieren un incremento en destreza ya sea mental o este o de las manos ya da lío madre claro o sea cuando que tan ágil te hiciste para mandar con triángulo las cosas a la nave mucho mucho sabes que me pasó y ya no tenemos que hablar de eso traté de usar mi PC el día siguiente y dejaba apretado el mouse güey en los lugares güey fue horrible estuvo de la chingada le hicieron un mod luego de hacer fast action ya ya esa madre ya en fin pues jueguen los que ya lo jugaron este seguramente van a tener quejas similares pero dentro de de todo este mundo gigantesco y toda esta paja la verdad es que sea un juego muy bueno y en producción güey está súper ambicioso súper chingoso y el diseño industrial de los mecas también güey está increíble es la verdad desde el punto de vista del diseño de meca yo creo que desde Xenogears no había algo tan chingón como este y el pedo aspiracional de no tenerlo y cuando ya lo tienes o sea cabrón es que casi sientes que te dieron tu primer carro cabrón si 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 está muy chingón y luego los transformables bueno si tiene cosas bien padres está chido si está muy chingón bueno lo recomienda Roll tiene su Seal of Quality le aguantó vamos a la segunda parte de Score este esto si si continúa así pues prepárense para el primer Score de nueve horas Open World Score Score Open World váyanse a donde quieran hasta luego bueno vamos a la rola para ver vamos a la rola otra vamos a la rola vamos a la rola ya vamos a la rola te vamos a la rola vamos a la rola vamos a la rola para ver Amén. 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 Acabamos de escuchar... ¿Qué? ¡Qué hijo de su madre! El intro de Diablo. Diablo 3, Reaper of Souls. No mames, a donde vaya Blizzard. Voy a la pinche plaza... Dairy Queen Blizzard. Voy a ir a Barquet, el pinche Diego Mastreta y Folk. ¡Qué overwatch! ¡Qué puta madre! Vengo a Score, Blizzard. Ya, yo... No me falta Hearthstone. ¿Pero regresaste a Diablo o qué pasó? Regresé a Diablo, ahora que compré PC. Por asuntos y proyectos personales. Dije, pues vamos a bajar. ¿Cuántos clips has dado? Muchos. Infinitos. Dije, vamos a bajar Battle.net. Ya tenía ahí mis rentas de Diablo, de Starcraft 2. Todavía puedo bajar Diablo 2, Starcraft. Y siempre fui muy fan, siempre. Diablo 1, 2 y 3. Sí, es una chulada. Desde el primero a mí me gustaba. El 1 es muy bien, pero creo que ahí sí, la mejora del 2 fue... El 2 sí es una refinación muy carona, sí. Y... El 2 de Play 1. O sea, hasta parece como que el 2 era lo que querían hacer con el 1, pero no les daba el hardware, ¿no? Dice Rollman que su favorito es Starcraft de 64. ¡A la madre! Ogre Battle, 64. Y bueno, el chiste es que lo bajé, dije, vamos a ver qué ha pasado, si sigue igual y no sorpresa. Yo lo dejé de jugar el 2014 cuando quitaron la casa de subastas. Hablando de hate, ¿no? Que la banda se puso bien pinche loca con... Sí, fue un desmadre. Pero sí era un desmadre. Ajá, pero cuéntanos un poquito, la verdad es que yo no supe... Buena idea. Pues se daba que hubiera granjas de chinos farmeando ítems y había ítems que te los vendían en 100 dólares. O sea, Diablo 3 era similar a Diablo 2, pero con tienda, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y farmeaban estos ítems. Y pues tenían güeyes, como lo que pasó también en WoW, aunque no sé si eso se acabó o sigue, ¿no? Que yo sé que se farmean ítems y se los puedes vender a alguien más. Sí, sí. Igual y lo arreglaron... Coreanos y chinos ahí farmeando. Ajá. Digo, nunca le he entrado a WoW, es el único que tengo así como una pared invisible y nunca voy a entrar. Me da miedo entrar a esas cavernas. Nos estamos quejando del juego de 100, 180, 200. Nada más. Este... Pues también la gente que se perdió en Final 14, ¿no? Ajá. O en el 11, ¿no? Sí. Sí, son cavernas que yo no quiero explorar. Este... Y... Pero Diablo, ahorita ya pasaron sus años y ha de estar lleno de contenido. Le cambiaron un chingo de cosas, hicieron esto... Ahora que, te digo, lo prendí, lo boté y todo el menú era diferente, traía cosas de seasons. Y cambiaron el juego. Van en las... Acaba de empezar la temporada 7, y las seasons son eventos de mes, mes y medio, como los de Overwatch, donde puedes obtener loot específico, haciendo cuatro capítulos, porque van un poquito de la historia, con la historia. Y... En cada capítulo necesitas juntar, si lo que estoy viendo es real, nueve objetivos. Que en el primer capítulo es llegar... Eh... Entrenar tu blacksmith a nivel 10. Llegar con tu personaje a nivel 50. Lo mismo. Cosas muy, muy, este... Sencillas. Y no sé qué pasa... Matar a Diablo. Matar a fulanito. Y esos son los nueve, y después en el capítulo dos no sé qué vaya a haber. Pero el chiste de todo esto es... Eh... Ganarte este set de armadura especial, para... De... De este... De esta temporada, que tiene, pues... Super mamada, ya sabes. Eh... Te dan también... Skins. Para todo, para tu avatar, para tu... Eh... Te dan unos pets. Te puedes traer un caballo... Acompañándote en el mapa. Aparte de tu... Del... Y de referencia también, ¿no? Inter el mundo. Pues sí, bueno... Es que ahí ya también... El... Recuerda en Diablo 2, la cantidad de enemigos no era tanto. Y aquí... No mames, de repente ya te pierdes. Nada más ves los circulitos. Y apretas los botones... Y la Q para curarte... Y chinga. Este... Turbo. Sí. Teclaro. Y estaba checando... Y griegue. Güey, hay gente... Eh... No sé si ubican lo de los paragones. No. Nunca. Ok, llegas a nivel 70... Y como... Si continúas jugando... Vas subiendo en paragones... Y cada nivel... Cada punto de paragón... Te lo puedes subir tanto en... Algún atributo de... Ofensa, defensa... Eh... Skills... Y no me acuerdo cuál es el otro. Pero... Obviamente cada nivel se va haciendo más complicado... Y más complicado... Y más complicado... Y hay gente... Yo estoy en el nivel 85... De paragón. Y yo decía... No mames... Ya está muy cabrón... Con un personaje que llevo 135 horas jugando. O sea... Más o menos lo que Artemio jugó de No Man's Cup. O sea... Más o menos... Que debí de haber seguido jugando Grand Kingdom... Tengo que regresar. Ah... Grand Kingdom. Porque lo avancé mucho... Pero... Pero se quedó ahí en pausa por esta cosa. Sí, bonita. Y hay gente que tiene nivel de paragón de 850. ¿Qué? ¿Qué? No, no mames. 850. Te metes a ver los videos de YouTube de güeyes que están en Paragon... Porque obviamente hay... Como ahorita mencionaba Artemio, ¿no? Hola, cariñeros. Que estamos aquí jugando. Hay un chingo de esos videos de diablo. De diablo. De cómo sacar... Eh... Determinado ítem. O cuál es tu combinación de armadura perfecta, ¿no? Para tu objetivo. Y ves los daños que se hacen. Así de los putazos. Y de un golpe bajan 11 billones. O sea, ves así toda la pantalla llena de números. Bl, 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 bl. El... El jefe tiene una barra infinita, güey. No, estaba muy cabrón. ¿Y contra quién ya pelean? Pues contra el juego. Porque sacaron una madre también que se llama Torments. Entonces ahorita creo que el nivel máximo es Torment 13. Entonces siempre el juego se pone al nivel... Se pone más perro, güey. Claro. Y más, y más perro. Si no, pues es aburrido. Entonces lo que hicieron fue sacar estas temporadas, ¿no? Estos eventos. Porque le decía a Roll el otro día, güey. Después de ver todo lo que hicieron. ¿Cómo diablos monetiza Diablo? ¿No? Porque con la casa de subastos todavía ellos se llevaban una tajada. Sí. De la transacción. Pero acá... Llevan cuatro años con el juego y... Sin generar dinero. ¿Todo ha sido gratis? Todo. Todo. No, pero hay expansiones, ¿no? Ah, bueno. Sí, fue la expansión Reaper of Souls. Pero costó 20 dólares y ya. Y va en el parche... O sea, en la actualización 2.4 ahorita. Todo gratis. Pues, ¿cómo? ¿Cómo le hacen ahí? Pues... No sé si WoW esté... Blizzard, ¿no? No sé. Porque también me metí a StarCraft y también así, güey. Todo, todo, todo nuevo. Pero de StarCraft sí acaban de estrenar una... Una expansión. De los protos. Son los maestros de seguir generando contenido. Están muy cabrones, sí. Lo peor es que les seguí. He intentado todos los putos juegos de Blizzard. Pero... No, mami, ¿neta? ¿Y nada? Yo los actuales, nada. Pero... Bueno, pero los actuales es... O sea, actual, ¿qué te refieres? Pues que no sea... Bueno, Diablo, Diablo, ok. ¿Cuál fue tu...? StarCraft 2, ¿no? Warcraft 3 sí lo jugué. StarCraft 2... Me pidió demasiadas cosas para instalarlo y no lo hice. Pero sí es neto, eh. O sea, lo compré, lo tengo físico, metí mi disco y era el cagadero para instalar. Y lo mandé a la chingada. Parches de esto, parches del otro. DirectX. Yo todavía me olvidé de ser fan de Hearthstone, güey. O sea, siempre que... O sea, desde que salió he querido entrar a Hearthstone porque se me hace precioso el arte del juego. Cuando jugué por primera vez Overwatch, dije, no mames el trabajo que hay aquí de diseño. No solo de personajes, sino de todo. Pero no sé qué pasa. No sé qué pasa, Mo. No, no, no. StarCraft es como más... O sea, se me hacen hermosos los juegos. No dudo que... Que estén... No mames, divertidos. Sí, 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 sí. Yo he visto... Digo, StarCraft es de pensar. Este... Overwatch y perderse en esta... Overwatch está muy divertido. Muy, muy divertido. No mames, las reglas están así, planeadas, pensadas hasta el último pinche centímetro del nivel para estas... ¿Sabes cuál es mi problema? Ahorita que estás diciendo eso de... Se fue más por ese lado y me perdieron cuando ya no hubo multiplayer local. Ok. Ese, o sea, para mí era excelente eso. Sí, StarCraft yo así lo jugué. Pues sí, pero es que no hay como estar ocho cabrones con las computadoras en el mismo lugar echando desmadre y armando la red. Usamos al ciber aquí de la esquina. Y eso... Pero ya no puedes. No, desgraciadamente hay muchas generaciones que... StarCraft no puedes. Que ahora que es más fácil que nunca porque todo el mundo tiene laptop, wey. Ya no es posible. Es completamente estúpido. Pero antes cargábamos la Dextropion Monitor CRT a casa de alguien más para jugar. Lo siguen haciendo algunos en Evo y esas cosas, pero ya son tres güeyes, ¿no? Pues sí, pero además, ¿qué vas a jugar? Tienes que llevar tu StarCraft 2, wey, porque... Pues sí, claro, tienes que jugar juegos viejos, ¿no? No, le tiene que estar tu save file, wey. Si no... Qué chingados, ¿no? Exacto. Pero este... Yo quisiera. No, digo, pues... Son... No de nicho, pero... Después del hoyo en el que caía ahorita, prefiero... Este, ¿no? Ah, ahorita... Justo por eso lo empecé otra vez. Tú lo usaste... Yo lo usé... Como un clavo... Como válvula de escape de No Man's Sky. Sí. Yo, de hecho, eso me faltó decir. Empecé a jugar No Man's Sky para no programar el Nintendo 64. Sí. Qué chingos. Y lo seguía haciendo porque era menos tortura. Sí, ahí está, ahí está. Arturo acaba de aceptar que le gusta más No Man's Sky que trabajar en Nintendo 64. Sí. Yo también, pincharte mío. ¿Quién te obliga? Pues no, ya lo tengo que acabar esa madre. Llevo... Llevo dos meses... Pero llevo dos meses parado, güey. Bueno, ya eso. ¿Pero estás de acuerdo que va a ser la plataforma menos usada de... Sí. De tu Switch? Sí, sin duda. Yo también. Pero me agrada tu capricho. Este... También me agrada que... Por ejemplo, eso que le acaba de pasar a Lechuga es súper mágico, ¿no? Cuando vuelves a un juego. Sí, aunque me recibió como... Todo era diferente. Dije, no mames, no sé qué pasa. Me tuve que meter a la página, al sitio, a los foros. A que me... A que me explicaran así los pop-down menus de Rift, Greater Rift, Bounties. Había algunas cosas que ya había hecho, pero muchas otras que... Qué diablos es esto, güey. Tienes que crear un personaje nuevo para las seasons. Que se acaba y se muere, se va a la verga. Yo aspiro a algún día regresar, por ejemplo, a Destiny. Pero creo que tengo los peores amigos, güey. O sea, los peores amigos para jugar Destiny. Y es una experiencia tan hostil jugar Destiny con ellos. Pero a la vez es tan divertido hacerlo, güey, que creo que jamás va a pasar, güey. Yo extraño jugar con esos cabrones. Es muy divertido. Pero si no te pones las pilas... Es que, ¿sabes qué? Ese es el problema en general de todo esto que hemos estado discutiendo. Requiere demasiado la nalga. Estábamos diciendo, si yo lo hubiera metido a Backgrade, el tiempo que invertí recientemente, güey, ya lo hubiera acabado en hard. Lo acabo normal. Sí, nada más es normal. Pero ya lo hubiera acabado bien. Sí. El problema es que es una experiencia tan intensa que es imposible estar sentado en las nalgas. No. Para aguantar. Exactamente. No puedes. Sí, sí. Es mi caso con Gradio 5, lo mencionábamos, ¿no? Exacto. Es un juego que sí te contabiliza las horas. Tengo más o menos unas 40 horas con Gradio 5. En 12 años. Madre. 12, 13 años casi que tiene el juego, ¿no? O sea, en 2004, sí, 12 años. Y en 12 años le metí tan poquitas horas. Y bueno, sí, ya estoy en... O sea, comparado, pues, ¿no? Sí, sí. Le metí cinco veces eso a Metal Gear. O ya le metí eso casi tres veces eso a... Por supuesto. Pero si pasa esa comprensión de tiempo de que... A ver, recuerda todo lo que pasó en tu sesión de juego de la última ficha de tal juego. No. Es demasiado intenso. Es demasiado intenso. Es demasiado intenso. Exacto. Y demasiadas nociones. Entonces, no es viable. No, y cansado. O sea, es... Exacto. En el otro es... Sudas, ¿no? A veces. En el otro es hora nalga, porque precisamente... También sudas. Es... Es tranquilo, pero... Pero, güey, o sea, terminas soñando con el pinche juego. Sí, está... Y de hecho tienes que tener así como una o dos horas de shutdown antes de acostarte, porque si no toda la pinche noche estás resolviendo el pedo del juego, güey. Y ya está, cabrón. ¿No? ¿Y eso en Diablo te ha pasado? Que era mi punto. No... No, 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 no es tan intenso y como tú... O sea, le puedes bajar la... No, no hablo de la intensidad, sino hablo del que... La labor que estuviste ejecutando vaya si todavía estés con el... El tren antes de... No, no, porque todas las misiones son diferentes, entonces te da un poquito más de... Sí, sí, sí. ¿Hay algún valor para lo que habías hecho antes? Sí, todos mis personajes ahí siguen, y lo que estoy haciendo ahorita... Sí, pero hay personajes que ahí siguen. ¿Son algo o ya es como basura y...? Sí, todos mis ítems son basura. Ya, son muy, muy viejos. Sí me defienden y todo, pero ya hay nuevas cosas que estos ya no traen integrados. O sea, es como Magic. Exacto, sí. Nada más que afortunadamente quitaron que los pudieras comprar. Claro. Pero pues esa fórmula entonces es la que está enganchando a Blizzard. Sí. Qué bueno que no Overwatch no te la hicieron. Hasta ahorita. ¿No? Está muy difícil. Que no creo, exacto, por el tipo de juego. Está muy difícil. Bueno, siempre se les puede ocurrir una manera de chingarse a la banda. Claro, digo... Pero chingarse es muy relativo porque es renovar. O sea, en Magic lo puedes ver de las dos maneras. Sí, sí. Eso, ese era mi punto, verlo como en Magic. En Magic... Güey, para mí, pobre cabrón que es fan de Magic y se... No, pues le gastaba chingón. Tenías que estar al día y si no, pues adiós. Sí, el otro día con el buen amigo Rayton. Estábamos viendo unos streams de Street Fighter. Digo, que estamos diciendo Magic en lugar de Sir Gaston, pero... Ah, bueno, sí. Sí, pero también le estábamos hablando a una audiencia que no tiene 12 años, pues. Sí. Entonces, estábamos viendo unos streams de Street Fighter para ver combos y ver cosas así. Estábamos platicando varios temas y de pronto él en estar explorando Twitch, o sea, vio como los canales de juegos. Me dijo, ah, no mames, está la final de Magic, de un torneo, no sé qué chingados. No entiendes nada, si no estás ahí, güey. No, güey. Pero, o sea, él que más o menos le intelige al Magic. No, bueno, yo entiendo las reglas muy bien, pero ya no conozco las cartas. Ya rebrinque y brinque de que el torneo y la final y del torneo de la rank y que... Ya estás viejo, güey. Ya está, cabrón. Ya estamos viejos. Lo que me decía Rayton es, güey, en esa mesa hay fácil... Yo me muevo de aburrimiento, güey. Miles de dólares. Sí, hay fácil 5 mil, 10 mil dólares. Sí, yo sé. O sea, cada vez... Pues tienes que entender... La novedad de... La novedad de un güey gana un chingo de varo jugando videojuegos. Pero es que es lo mismo que el fútbol... Son esports, a final de cuentas. Sí. O sea, si no entiendes el lenguaje y no perteneces a la tribu, estás fuera. No es que me sienta fuera, más bien es que... No, no, estás fuera. Sí. O sea, eso no es... No, no, aunque te sientas, güey, no. Pero... Sí, porque es lo mismo. Cristiano Ronaldo gana millones de euros. Estos güeyes ganan... Pues este güey por sentarse en frente a una computadora... Y se crean tribus que funcionan. No sé, tienen un valor social fuerte. No, lo que pasó con el final de la... De Evo, que se estaban quejando... Este, los... Los jokes porque en sus... Ah, sí, porque... Sports bars estaban... Salían ESPN, ¿no? Y ellos querían ver... Golpes. No sé. La final de Street Fighter en lugar de pinche NFL o lo que sea. Exacto. Claro, pero... Pero es que son... Digo, que la temporada acaba de empezar. El ser humano se especializa en crear... Por decir... Inclusión a través de la exclusión. Sí. A ver quién simpatiza conmigo... Sí, pero es natural. Mientras rechazo a estos... O sea, score es lo mismo. O sea, tu grupo de amigos en tu oficina es lo mismo. O sea, los grupos tienen esa cohesión. Lo difícil es aprender a no... Aislarte. A juzgar. No, a no romper relación con el otro grupo por esa diferencia. ¿No? Sí. Ay, me... De todos modos, no deja de parecerme lo más descabellado. No porque quiera que simpaticen conmigo o lo que sea. No... No deja de parecerme súper descabellado el tema de... Estar viendo torneos en Twitch de Magic. Pero... Supongo que hay mucha gente. Bueno, hay gente que le gusta ver cómo juegan... Doctor Mario, güey. Hay gente que le gusta ver cómo... La reparan una placa, güey. O sea... Fue muy educativo, tengo que decir. No, por eso digo que no los uso, güey. O sea, no. No porque yo no lo haga o porque yo no esté en un nicho. No lo entiendo. Fue una experiencia didáctica. Aprendí que eso se puede. O sea, además reglas muy cabronas de torneo. Así como de cuántas veces tienen que barajar las cartas. Y el pedo de este... Es dos de tres y las partidas. Güey, también en esta final, por ejemplo... Este... Las primeras madrizas estuvieron así... A vista de la gente que estaba ahí súper emocionantes, ¿no? Tenían cuatro árbitros cada uno. Cada uno... A ver, pregunta, pregunta. O sea, muy cabrón. Cuando estaban viendo esto, ¿se sentaron con palomitas? Con unas chelas. Apagaron la luz. ¿Era en la laptop? ¿Era en la tele? Eh... ¿Lo pusimos en la tele? No había botana... O sea, no era la experiencia de eSports, ¿no? Ya, sí. Digo... Estoy preguntando... ¿Había chetos de por medio? No, no. Porque aquí, pues, igual pasó, ¿no? Desde hace varios años. Sí, porque venimos de la escuela de Street Fighter, donde no está eso todavía, o tal vez nunca, no sé, ¿no? Pero... Es por eso. Pero sí entiendo perfectamente el punto. Sí, sí. Porque... O sea, el otro día estaba yo en casa de mi hermano, casualmente, y me dijeron, vamos a ver el partido. Y en ese momento yo dije, pues, me salgo, ¿no? Le dije, no, quédate. Le digo, pero van a ver el partido. Es que... O sea, me explicaron que platican en el partido y no ven el puto partido. Entonces le dije, ¿qué chingados están haciendo? Eso... Eso hice la última vez que fui a un estadio a ver un partido de fútbol. Es gente que no piensa mucho en futuros muy lejanos. No. Es que funciona muy distinto a lo que... O sea, no requiere tu atención. No, no al 100. Esa es la diferencia. Ah, hay gente que nada más quiere el desmadre. No, exacto. Sí. Y está bien. Está bien, pero... No, no, no es tan lógico su capacidad de... Lo que les pregunté... Lo que les pregunté es, entonces nada más es un pretexto. Sí, pues apaguen la tele y vamos a platicar. No. Puta madre. Claro. Se necesita ese ruido de fondo. Es como el cabrón que necesita la tele prendida y que hasta le ponen el sleep porque si no, no se queda dormido. Pues sí. Digo, son cosas distintas. Pero a mí no me funciona. Sí, sí. O sea, entiendo que nos sentamos y vemos ahí qué sería nuestro equivalente. El error es buscarle la lógica. No, no, no. No, no. O sea, yo también digo... Entonces, ¿a qué van? O entonces a... Entonces, ¿por qué están viendo el puto partido? No, pero... Pero yo pregunté legítimamente para entender, no por chingar. No, no es por chingar, pero te aseguro que nadie te supo responder. No, mi hermano sí, porque me entiende. Bueno, vi que es un ser también... Es igual de analítico que tú. Pero... Está en medio. Te aseguro que ninguno de los demás te supo responder. Te dijo... Por el desmadre, güey. Te echas una chela, güey. O no sé. ¿A cuál le vas? ¿Qué no le vas a estos? Sí, claro. O sea, lo que iba es que cuando estaban pasando Games Done Quick y estábamos viendo cómo acababa Ninja Guide en tres pantallas al mismo tiempo, lo estábamos haciendo. Pero eso es emocionante, puta madre. No lo sé. Es lo mismo. Eso es emoción pura. Sí, pero la diferencia es que no estábamos platicando, güey. No, la diferencia es que... Estábamos absortos en la experiencia, pero... Si acaso estás platicando... Era un comentario. Estás platicando sobre, güey, no mames esa técnica, güey, ¿viste eso? Exacto. Sí, que también pasa en los partidos. Ya sé. Pero yo así entendí al fútbol. No, no, no. Entonces... No entiendo nada ustedes. Entonces me pregunté, bueno, ¿para qué chingados quieren que me quede si yo no entiendo nada de lo que van a hablar, no? Ajá. O sea, el lenguaje. Y el mensaje era, es que no importa. Ajá. Y... Es nada más cotorrear. Yo, yo no entiendo. Claro, o sea, si te vas a sentar a ver un stream de Ninja Guide, es por eso. A la gente les hace cortocircuito. Pues no, porque son normas sociales, ¿no? Sí. Pero el punto en que... Pues como simio no las entiendo. Nosotros, como jugamos Ninja Gaiden, pues somos superiores a todos los demás. Entonces, este... Pues no, yo juego bien pinche. Todos los demás juegos que yo no jugué, pues son una mierda porque yo no los jugué. Bueno. Este... Y básicamente así funciona, pero aplicado a cualquier generación. Sí, claro. O sea, creo que la primera vez donde realmente me di cuenta que sí estamos en el mismo plano que otros deportes o todo esto fue en la final de Evo. O sea, la final de Evo este año fue en un venue específico, en un lugar específico donde es un ring, es una arena. De verdad, pues. Sí, pero al nivel del cricket, perdón. Pero ese pinche... Ese pinche lugar se queda corto. Tú estuviste en la final de Tetris Atac en casa de... De... De Mastretta. Eso... No, no, me refiero. Vibrar emoción. Si quieres vibrar emoción, vete a LOL. No, no, no. Con cien millones de jugadores. No, 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 pero... Como el soccer, pues. Estoy hablando de una arena que en donde se... Donde hay partidos o... Bueno, donde hay más bien peleas de box o... O lo que sea. O sea, la llenan para eso. La arena está diseñada, el tamaño de la arena está pensada en ese nivel de público. Y a lo que me refiero es que LOL ya superó eso. No, de acuerdo. O sea, a lo mejor es como decir una pelea de... Sí, sí. En su momento Julio César Chávez, ¿no? Que lo veían cientos de millones de personas versus... Pues dos que sean localmente famosos. Pero ya llegó a ese nivel. Pero ya llegó a ese nivel, ¿no? Y es la primera vez que lo veo. Entonces... Pues fue impresionante. Sí, sí lo es. Impresionante. Un estadio gritando CRT, CRT, ¿no? O sea, alabando un monitor CRT para que pudieran jugar Smash Bros. Güey. O sea, eso es... Sí, es incluyente. Efectivamente. Por fin, pues, puede sentir esa misma pasión que puede sentir alguien que va al fútbol. Y que le grita a la América, ¿no? Entiendo. Y todos los que estábamos siguiendo por Twitter estábamos igual. Claro. Al final de cuentas... Digo, no era la escala de la emoción. Pero... Lo mismo pasó con mi amigo Fer. Me comentó... Pues es que viendo esto, también viendo Ninja Gaiden, entiendo por fin lo que sienten... Este... Sí, los que ven la final de la Champions. Exactamente. La diferencia es y qué tanto entiendes el deporte que estás viendo, ¿no? Por supuesto. Y también qué tanto te gusta, ¿no? Y qué tanto te interesa que sea así. ¿No? Porque hay grupos en los que no, hay grupos en los que sí, y los dos se valen. Tal vez puede ser que te guste un chingo Ninja Gaiden y lo entiendes perfectamente, pero pues... El punto es... Estás viendo un atleta... Estás viendo un atleta que está haciendo cosas que tú no puedes hacer. Y mi pregunta desde hace rato era... ¿Diablo se presta a eso? ¿A verlo? ¿En un stream? No. ¿No? No. Pero sí hay streams, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, sí hay streams, pero... De hecho, LOL yo lo entiendo un poquito como Diablo. O sea... Pero es más bien como Warcraft 3, ¿no? O sea, ¿no es masivo? Es... ¿Qué? ¿Diablo? ¿Lol? No masivo. Bueno, ¿a qué te refieres con masivo? O sea, no estás peleando contra diez mil vacas, güey. No. Haciendo referencia directamente a Diablo. Ajá. No, no, no. Pero... LOL, pues es competitivo directo. Sí. El Diablo no tiene nada de competitivo. De hecho, es cooperativo. Entonces... ¿Y cuáles son tus planes a futuro, Lechuga? Perdón que llegue como suegro a preguntar. Pues seguirle... ¿A qué? De futuro... Ahorita en juegos, o sea, tú... Ah, pues seguirle en el Play. En Overwatch y... Overwatch y Diablo. Sí. O sea, son ahorita tus main... Sí. De hecho, usé Diablo como... Como decíamos hace rato. Válvula de escape de No Man's Sky. Y creo que ahí me voy a quedar. Yo creo que lo puedes usar para precisamente salir de esta drogadicción que fue este... No, digo... Es otro... Es otra caverna también. Después de lo que vi... Puedes crear personajes infinitos. Hay cinco clases diferentes. Hombre, mujer. Puedes hacer una familia ahí. No, Man's Sky. Tienes tres puzzles diferentes. Hay variedad, güey. Es 9-2-2-1. 2-2-1-9. 2-1-9-2. Pero bueno, ya para terminar. Si alguien juega, me puede agregar en... En Battle.net. Sí, en Battle.net. Este sí es verdadero free to play. No. Sí, tienes que comprar el que juega. ¿Cuánto cuesta? No sé. Yo tengo el primero, pero no... No sé, pero debe costar alrededor de 600 pesos. Ahorita lo más caro... Pero si tienes el primer 3, yo creo que te dan por este... O sea, los upgrades son... Te dan los upgrades. Sí, seguramente. O sea, los... Ningún upgrade es de paga, ¿no? Creo que no. Y Hearthstone entonces no... Ah, o sea, los DLCs no. Ajá. Pero las expansiones sí. Pero esperemos, Uro, ahora sí... Mandé. ...nos haga este... Un honor con la invitación. Sí. A ver si lo invitamos y que te venga a platicar que es Hearthstone. Él es el embajador de Hearthstone en México, ¿no? Pues no sé, pero le gusta mucho. De mi timeline es el único que juega. Sí, también de mi timeline. Bueno, no, José no lo juega, pero nunca... Está bonito el juego del año, ¿no? Game of the Year, sí. No mames. Lo abrí el otro día, pero ya también era muy tarde. Ya no quise aprender a jugar. Será para otra ocasión. Agréguenme M. Lechuga. Seguro... Seguro... Hashtag... Mira pinche... Le vale madre, dice. Dieciséis cuarenta y cinco. O sea, yo lo que siento, Lechuga, es que... Por más que aquí a tu amigo Rollman se le haga tan descabellado el tema de que Hearthstone sea el juego del año... Depende... Depende... Depende precisamente de... De... De cuáles... O sea, imagínate que tanto le ha divertido para que le diga que es juego del año, güey. Está cabrón. Está cabrón. Está cabrón. Está cabrón. Está cabrón. Él jugaba Magic, güey. Entonces... Pues es que es Magic. Si no has jugado Magic, entonces ahí sí estamos. Está muy clavado en Magic. Está cabrón. Él jugaba Magic. Que evidentemente, de hecho, este... Estaba clavado... Seriamente. O sea, sí tenía unos de ex perros. Sí le invirtió mucha lana. Yo nunca pasé de los cinco mil pesos. Hace quince años. No, pues no. Yo también estuve un ratito y cuando vi que esa madre era para millonario... A mí me intentó meter a la caverna también Yoshi. Y no... Es que, digo, Magic, la desventaja es que era... Se pagaba... O sea, tenías que pagar para ganar, güey. Sí. O sea, sí, el conocimiento, sí, la habilidad, lo que quieras. Pero si no tenías valor, pues tenías que llegar con proxys. No me mames. ¿Quién va a llegar con proxys? Pobre. Pues ya no tiene chiste. Porque parte del chiste es armar el deck. O sea, que tengas las cartas. Claro. Si no se pierde parte de la magia. Es como si pusieras Minecraft en God Mode. ¿No? No tiene chiste. Eso. En Hearthstone entiendo que eso está balanceado con el free to play y... Y ganarte las cosas con horas nalga y habilidad. Ajá. Y por el otro lado, pues pagar. Sí. Y que hay mucho random también. Sí. O sea, hay varios componentes de suerte, ¿no? Más que nunca se hace presente eso que dice Artemio Rolde. Cada quien jugamos madre súper distinta. Sí, no. O sea, sí, aquí en la mesa está cabrón, ¿no? Ajá. Sí, aquí que estamos. Y eso que medio coincidimos en algunas cosillas. Exacto. La oferta es tan vasta que el pobre Adrián no ha hablado una chingada. No le ha hablado un pito. ¿Para qué vine? Es que está esperando a ver a qué hora ponemos de Candy Crush. Él solo quiere jugar a su pinche Mario. Super Mario Run. Ajá. Mientras come una hamburguesa. Sí, no mami. Yo ni he visto nada de esos videos, güey. Qué bueno, güey. Qué bueno. Lechuga. Y Adrián, sigue arriba Farmville. Seguro, ¿no? Va a haber un Farmville, pero playero, güey. Madre. Qué horror, güey. Qué pinche horror. Farmville en la playa, güey. Hay que entrarle. Todos. Vamos a la siguiente rola y ahorita regresamos a Essening Court. Señoras de la otra. Más ещё de muy población. Sonmos hungry. Lóna. El Lasastién. Oxxo. ¡Suscríbete al canal! 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 y lo digo en serio, como por ejemplo una experiencia ni siquiera los puedo comparar, pero Inside el nuevo juego de Playdead Studios los creadores de Limbo no mames, eso es un juego en el cual tú sientes cada etapa del juego y puedes palpar cada etapa del juego y sientes que te vas metiendo y metiendo y metiendo hasta a un lugar aparentemente sin fondo, cabrón y como el juego ese es un juego que se toma su tiempo como para decirte, vas yendo más profundo, de poquito, de poquito sí, acá creo que es más bien más una experiencia visual no tanto como juego, o sea realmente y el problema es que también venimos de Journey, o sea Journey está pasado de vergo, o sea también es parte de lo que decíamos al principio la refinación, una iteración y aquí sí, o sea, sí se nota mucho la ausencia de chingas puedes chingarte Journey en qué, en una hora no, no tan poquito pero sí unas dos, tres unas dos, tres horas no, pero no, fíjate Journey a pesar de ser tan y es delicioso delicioso sí, 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 sí pero a pesar de ser Journey como esta experiencia tan breve que breve es bueno en muchos sentidos en este caso en su caso es maravilloso o sea, tenía su clímax muy marcado tiene su desenlace o sea yo siento que en un videojuego tú no puedes llegar a la gente y nada más subirla a un ride cabrón o sea cuando haces un videojuego tienes que pensar en el principio bueno, también yo ahorita defendí mi pinche trailer de No Man's Sky sí, también te iba a poner el ejemplo de o Res es un ride o Star Fox sí, pero Res tiene un chingo el punto el punto es la dirección es importante la dirección de ese balance de interacción con el estarte dando cosas ¿no? es algo que pasa mucho en los shooters de Cape bueno, en cualquier shooter hay un balance de avance sufrimiento masterización avance sufrimiento masterización y es donde la dificultad pega un este un golpe fuerte ¿no? te aseguro que si hubieras tenido algo de esfuerzo para eso como acabas de decir no parecerías lo mismo ¿no? y es porque como dices sentiste que te lo ganaste porque era algo escondido ¿no? y eso genera ese mismo sentimiento de pertenecer a un grupo exclusivo no necesariamente estoy diciendo que la dificultad genera ese elitismo pero te da la ilusión del progreso porque es una ilusión ¿no? aquí en Absur podrías presionar hacia adelante y a huevo ibas a llegar a la pinche ballena sí, no, está en ese sentido no está tan abierto como Journey que si tienes estas partes de cierto que te podías como perder un poco y acá y también creo que también igual y no hubiera quedado también este asunto de tener compañeros ¿no? de viaje como en Journey que te podías topar a la mitad de tu viaje a otro eso estaba muy chingón esa interacción que te puedes topar también con un hijo de la chingada que le hacías fiesta y que te decían ah ya me voy sí, no te topabas con cabrones con una pinche bufandota ya súper pro el güey o sea y acá es muy bonito es muy bonito yo el o sea el mérito que tiene por lo visual si está cabrón la historia la historia también está abierta a la interpretación un poco o sea al final es un viaje a la Atlántida o sea pero te dejan muchas cosas a la imaginación este personaje hay muchos murales en las paredes en ciertos pedazos como tipo le puedes escarbar le puedes como decir yo creo que vienen aquí es así hay una parte importantísima casi al final que dice ah pues todo tiene sentido por esto pero pero la verdad es que la duración y el precio está súper bien o sea no le pongo un pedo ahí o sea si el precio fuera un deal pues también está Downwell que Downwell pues es un juego que vale 10 pesos y es una mamada de profundidad y de dificultad si o sea el precio realmente como si alega uno realmente no debería ser un factor si el juego tiene un valor para ti bueno el precio es secundario porque se mueve con el tiempo no es algo definido creo que creo que también es importante como desde un principio hacerte la idea de a lo que vas o sea si estás esperando un juego no es un juego es un ride muy 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 bonito la verdad muy bonito precioso como la chingada yo creo que los mejores mundos submarinos de la vida va a ser un juego increíblemente intenso para personas que no juegan mucho yo se lo mostré a mi novia y quedo encantado ella no juega así muy clavado y estaba fascinada con ese pedo y ahí si me extraña que te haya alienado ese juego el de Apsu porque es justo tu target eso pareciera pero pues ya diste tus razones si no me merecía esas pinches ballenas igual y no eras fan de las ballenas necesitabas más hora en algo me fascina es que bueno yo estoy acostumbrado a otros dos juegos uno Endless Ocean y el otro es yo estaba pensando en eso Echo the Dolphin y la neta de Dreamcast claro Defender of the Future y ambos eran eran por ejemplo no eres un pinche delfín que tienes que hacerle un circo a unos putos peces que brillan en la oscuridad para que tú puedas pasar por un túnel o sea pero era un te costaba un huevo ni acá casi casi era imposible evitar que esos peces que brillan en la oscuridad no te sigan o sea era un pedo que voy avanzando y nadando oh aquí están unos amigos y de repente están las ballenas y cuando todo pasa tan de manera tan gratuita pues nada realmente tiene el significado todo está pasando hagas lo que hagas bueno podemos seguir hablando de la misma constante o sea No Man's Sky faltaba concentrar la experiencia de nuevo si todo regresa pero ha sido una constante seguimos hablando en Xenoblade de la dirección y de la importancia y aquí lo que faltó es tal vez evitar que la experiencia fuera tan accesible o sea llegamos al punto contrario en balance totalmente es lo que buscamos es que diferente y que hermoso juego sería si hubiera un peligro de alguna manera güey como quisieras es más en el momento en el que hay un punto en el juego a los 10 minutos que llega un pinche tiburón y ataca a uno de tus robots y dices no mames peligro pero te das cuenta de que todo es como una pinche ilusión porque nunca va a estar o sea siempre le va a pasar lo mismo o sea siempre va a pasar lo mismo no hay ningún peligro en ese pinche no no hay no hay pero te digo tienes que ir con esa idea y no era la intención de los autores no para nada no nunca nunca lo fue igual Jorni no lo es o sea Flower de hecho muy curiosamente después de jugar esto me fui a Flower porque ya ¿qué sentiste? o sea si se nota que apenas iban empezando en Flower pero también me gustó muchísimo o sea no demerito pues pero lo que estaba de Flower era precisamente que te podías mover como con el eso estaba eso estaba diferente sí digo al final accesible también muy bonito pero el hecho de que te hubieras de mover así sí implicaba un reto al menos creo que es a lo que vas que al menos te implicaba un poquito más de acción o sea con el control tal vez no vas a estar presionando hacia adelante o sea al menos mi pinche DualShock ya no da para el cabo que este pues híjole lo digo porque compré justamente esta versión que trae los tres juegos que trae Flower y Journey la de Play 3 lo de Play 3 ojalá hubiera salido también para el Play 4 cierto absurdo bueno pero salió físico va a salir físico no no quizás en alguna compilación ojalá vamos a ver que otra cosa van a hacer estos rogers pues oye cualquier hijo de vecino se avienta unos tirajes de eso es bonito que es probable que si la gente lo pide salgan ahí alguna edición especial seguro de hecho Journey en Play 4 no tiene físico si tiene físico no no tiene híjole es la mejor es la mejor híjole si es muy bonito el pinche Journey de Play 4 absurdo también este que hermoso juego este digo yo creo que que bueno que existe para estas personas o sea por ejemplo lo que dices de tu novia a mi me da mucho gusto porque seguramente el asombro que te ha de provocar una experiencia como absurdo cuando no estás acostumbrado a que tus interacciones provoquen tales logros este ha de ser algo yo creo que bastante padre y y novedoso para alguien que no juega tanto si si justamente incluso pues esos tipos de juegos que le puedes dar a alguien así y de volada no te se enganchan muy rápido y yo creo que digo para hacer un nuevo estudio creo que van bien o sea es un buen inicio pues o sea si me gustaría ver que más van a hacer seguro seguro van a seguirle no porque bueno que sin Genova puedan pueden hacer este tipo de obras no pero se nota que falta se nota esa dirección esa dirección esa guía pero tal vez por eso también el juego tiene como que más riqueza no porque una de las cosas que pasó con Journey es que el juego lo tiraron a la basura como tres o cuatro veces incluso al soundtrack si fue un pedo de desarrollo casi quiebran si por ahí está la historia lo menciona el mismo Genova Chen lo menciona también Austin Wintory porque este habrá que ver que dice Hijo de su madre postmortem hijo de su madre tú estás hablando demasiado pronto híjole de las guardian tus chistes oscuros que tal si eso nunca pasa híjole pobre de las guardian no espérame tantito yo ya lo jugué es posible si yo también lo jugué en E3 es posible que no no tuvieron un demo un demo de gente con unos pinches audífonos rodeado de gente estaba a gusto tenían la delicadeza a ver había gente a menos de 10 metros si a menos de 5 si si pero no había un lugar en todo E3 que estuviera así de gusto no pues ya lo jugué mínimo te podías sentar ya era ventaja era un sillón para ti solo decían güey que te traigo lo que tú quieras y nadie te volvía a chingar no estaba un culero diciéndote eso sí brincas con A este te mueves con L1 te quedas agarrado del changüe no mames no había nadie no había y para E3 eso es raro ya sé ya sé si tú llegas a un boot güey te quieren decir cómo llegas al final del demo si te vas para aquí te sale una ballena así saltando bien suave así ya no hay sorpresa de nada cuando estás jugando en E3 que sí como dice Artemio es el peor lugar para jugar es el peor lugar pero es el lugar donde primero lo vas a jugar sí hace 10 años más o menos es el peor lugar para jugar incluso me causa bueno a mí en mi situación risa de que van a traer The Last Guardian para el EGS que va a ser a finales de este mes pero solo tu teatrito de alguien más jugando o sea solo alguien más o sea entras al teatrito de alguien de Sony jugándolo el demo yo creo que este mismo que jugamos en E3 que dura como 45 minutos más o menos y ya si la gente lo quiere ir a ver pues ahí está híjole yo creo que a esas alturas ya mucha gente no le importa ese juego pero digo a mí sí me quedé fascinado con lo que jugué pero nunca le he importado yo creo que los juegos de fumito güey más bien quienes los hemos disfrutado hemos sido tan vocales que los hemos hecho parecer como este Big Thing pero realmente fumito güey pues sigue siendo sigue siendo juegos para un nicho súper súper pequeños a mí se me hace un milagro que esto vaya a salir en físico desde mi perspectiva que le llamen a eso nicho es despectivo yo estoy acostumbrado a juegos de nicho no 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 digo de manera despectiva pero pero desde mi perspectiva desde mi perspectiva se ve como un estadio lleno de gente este viendo la médica comparado con cable junto a pues sí bueno yo que te digo lo mío es un nicho y hay un estadio lleno de cabrones viendo la final eso eran las referencias bueno pero ya me van a sacar garega me van a sacar garega sin caja digo sin juego qué pasó a mí cabrón ya hablaremos de eso cuando pongamos garega de nuevo que pues pienso si pienso comprar los extras porque es más barato que comprarle los extras a mi placa güey pero pero está súper triste que vendan la caja vacía igual que tu Sonic pues dime como cuando te pregunté que si tenías Final Fight CD pa' qué tengo el arcade me dijiste pues sí pero para qué quieres que te den el juego si tienes el arcade pues sí pero bueno lo que sí es que M2 le está poniendo cosas extra eso es lo que está padre y además o sea le está poniendo cariño independientemente de eso lo triste es que la generación que lo va a experimentar no lo va a poder retener y ese es un juego no para 100 horas está más ajá y no es para tirarlo a la basura pues va a tener ahí su código para que la gente lo pruebe digo afortunadamente bien dijiste lo pruebe sí sí pues afortunadamente pero aparentemente si lo van a publicar acá ¿eh? si lo van a publicar bueno pues igual DLC lo van a traer pero por eso lo chido es que también estos juegos de los cuales a veces les hablamos que en muchas ocasiones parecerían inalcanzables pues qué perro que la gente por ejemplo ahorita puede jugar a un Mushijime Sama ¿no? sí, sí está chido a 40 pesos de distancia que estaba la semana pasada creo ahorita lo que me impresiona es que M2 se haya aventado este proyecto porque van a aventarse una serie de juegos no es no es Garega sí sí, exactamente M2 no estaba con una exclusividad de ahí de SEGA un rato pues es que M2 ha sido maquila durante 15 años y estos son los primeros juegos que ellos publican oh qué cool y están haciendo esto o sea si es loable lo que pasó con el SEGA Classics que al principio bueno puro DLC pero de pronto sale una compilación física sí, pero aquí están sacando porque sacan la segunda güey o sea porque sacan la segunda en América directamente en lugar de aventarse en la primera y ver qué tal está está muy raro güey bueno bueno nunca creo que no fue una buena selección nunca podremos nunca podremos comprender un cabrón pinche suit mira hay de todos están tratando de comprender a alguien que no los comprenda exactamente ese es mi punto sí, lo sé posiblemente posiblemente nunca podamos entender qué chingos pasa en la cabeza vacía de dos neuronas de un pinche suit pero lo que sí podemos pues pasan unos billetes pues sí pero pero en sí este yo creo que sí es posible yo creo que sí si viendo eso pues viendo eso a mí sí me dice que sí es posible obtener en algún punto a lo mejor alguna compilación o sea sí me da la esperanza de que pudiera llegar yo lo que te iba a decir es si están sacando esa edición física sin el juego difícilmente no claro sí pero eso es ahorita o sea ya sé pero eso le resta porque o sea le resta la posibilidad de un futuro sí a menos que sea en un tema de compilaciones sí pero de todas maneras ve lo que contiene esta edición pues en fin ya veremos ya veremos oigan pues este absú chequenlo si les gustó journey probablemente les va a gustar es muy probable yo lo voy a yo lo voy a buscar denle una checada y pues vamos a a lo que sigue a lo que sigue también antes de que hablemos otra vez de no mantecaigo no mantecaigo vamos vamos no mantecaigo 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 seguramente esto que acabas de poner y digo porque todo lo que me has enseñado de mega drive en el último año han sido joyas que es esto o sea se ve que es como un shooter top down no dije shooter no dije shooter te dije que no iba a poner pero si si es un shooter pero pues como es de fantasía no hay naves pues entonces no hay pedo yo reto a alguien por más salsa que se sientan hiciste la distinción dijiste naves el de naves el de navesitas no tiene navesitas tiene como no eres un caballero con una espada y un escudo de Tien Isof mira es es un juego extremadamente difícil extremadamente pero ya que le agarras está bien mira tu ve a Alexia Zeus como dos horas tratando de pasar el primer stage hasta que ya dijeron ya ya no ya lo pasaron pasaron el primer stage no no dos horas no pero 40 minutos y estuvieron dándole también estuvieron jugando con con los personajes el juego es scroll vertical eres este guerrero con una espada y una escuda la versión de mega drive como bien dices es un port de MSX pero el juego estuvo extremadamente refinado en el genesis en el mega drive entonces por eso es la versión considerada definitiva a pesar de que la versión de MSX tiene una intro preciosa y dos personajes más que todo eso se recortó en el cartucho porque además de ser un juego de primera generación de genesis bueno el mega drive pues la rom es pequeña entonces si le cortaron esos extremos en el juego tienes tres botones el primer botón es bomba pero solo tienes tres bombas en el juego en todo el juego en el juego sí o sea y los tienes desde el principio entonces tú sabrás qué pedo exacto este el segundo botón es disparo que lo puedes pulsar o o sea si te equivocas y mandaste una pinche bomba a King Basin si continuaste las restockean pero solo hay tres continuos ok pero si te matan vuelves a empezar el stage entero ok no hay de que respond o check check point es de principio a fin sin errores en una corrida no no te aguantas tres golpes hay muchas armas pero las armas las sacas de cofres y los cofres cuando los abres cuando le pegas a cada arma va cambiando o sea no es como no es como que las armas salgan y vayan cambiando solitas no tú las scrolleas y hay muchas pero dentro de las armas y te haces unas favoritas sí y hay para distintos lugares pero no solo es eso también hay ítems y los ítems pueden ser correr más rápido invulnerabilidad un escudo o caminar más lento que te baje la vida y si la cagas estás perdiendo una situación en la que estás esquivando tratando de sacar el ítem que quieres y no tienes la destreza o no tienes la memoria para recordar cuál es el orden de los ítems pues te lleva el carajo hay evidentes referencias a viernes 13 aunque sea un juego de fantasía salen ahí en un cementerio son seis niveles tú no has llegado obviamente puedes escoger están abiertos desde el principio ah ok o sea está tan perro que no hay pedo te los avientan ahí te los avientan y pues puedes divertirte yo solo he pasado he llegado al segundo jefe de corrido lo puse lo puse a Alonso y estuvo ahí mentando madres también un buen rato hasta que pudo pasar el primer nivel ya que agarras ese ritmo el juego se facilita un poquito porque cuando pasas un nivel subes de nivel y puedes hacerle upgrade a ciertas características del personaje entonces eso te ayuda para que una fórmula un poco como tipo megaman pues ándale ándale entonces se facilita un poquito el que el que pues más avanzado la libres pero de todas maneras los últimos niveles los puedes poner desde el principio están encabronadísimos se está o sea puedes entrar al último nivel al último último no al penúltimo el último se abre después de que supongo yo me quiero imaginar igual fórmula megaman pues del 6 los 6 o sea son 7 niveles entonces eso creo no te sé decir claro a veces pongo un juego sin acabarlo pero esto esto es ligeramente difícil ligeramente no mames no está súper difícil mira yo llegué no pues ya va que lo acabo y Cariga y la madre primer stage pum abajo no pasaste según tú eres el jefe y eres el subjefe no no mames así te baja hasta que aprendes y vas cazando pero no es un juego injusto se siente súper injusto de repente nada más así avanzas y pum estás muerto pero por ejemplo tú lo compararías con un Twinkle Tale por ejemplo digo Twinkle Tale es mucho más agraciado gráficamente es mucho más reciente pero es distinto este es más intenso fíjate que está cabrón porque Tien Isoft yo lo recordaba por todo lo que hacían en pinche Virtual Boy porque fíjate por más que nomás hay como tres juegos de Virtual Boy ellos hicieron tres juegos de Virtual Boy entonces este Tien Isoft pues un putero de juegos de golf durante toda su vida como desarrolladores y me voy enterando de la existencia de ese juego es la primera vez que lo escucho es la primera vez que lo veo y el port lo hizo Palsoft que también tienen fama de hacer juegos de poca distribución estos güeyes y este nada más salió para Mega Drive nada más es Mega Drive y cómo te enteraste de él quién te lo recomendó mira es curioso varios de los juegos que estuve comprando de Mega Drive que de repente encontré y dije chinga esto no lo conozco que es algo que te comenté que me ha pasado mucho en Super por más que trate de buscar cosas así no encuentro pero en Mega Drive sí me pasa es que yo creo que está más explorado evidentemente está más documentado es más común que compartamos los mismos pinches juegos o sea si tú no tenías Kirby Super Star tu vecino lo tenía si no lo tenía tu vecino tu primo lo tenía o sea como que en el Super se repartió mal y en el Genesis sí había un chingo de juegos que por ejemplo yo hoy me entero de que esta madre existe si le sigue rascando siguen saliendo juegos lo que me extraña es que estén en Mega Drive que no le han traído estas cosas pero bueno como lo encontré pues varios de los juegos que he estado comprando recientemente después de comprarlos me entero de que tienen traducción cosa que no debería de ser debería de haber buscado antes pero me llega el juego y veo ah hay una traducción entonces le aplico el parche y va y encontré una persona que está haciendo parches por ejemplo el de Glay Lancer el de Twinkle Tale el de este Battlemania de Inguinjo entonces ya iba por una línea y es una sola persona y hace un excelente trabajo porque cuando le aplicas el parche dependiendo de la región de la consola se pone en japonés o en inglés y le mete las fonts y le mete a veces en enhancements pero que no están a huevo tú los tienes que habilitar dentro del juego entonces eso es un trabajo bastante bien bastante artesanal si bastante artesanal y resulta ser que el único que no tenía de los que tradujo el señor es On Deadline y que bueno o sea todos estos me han gustado todos los que todos los que ha traducido los tengo y me han gustado entonces pues que carajos y decepcionó o no 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 está muy chido o sea es un juego muy justo se siente más como de la época del NES por las gráficas pero eso no le no le demerita la música es muy intensa está muy padre y el juego es este es justo es justo y es adictivo te pone a regresar y a regresar y a regresar y que es que es lo más cabrón que has hecho como o sea tres niveles o cuantos es lo lo más que has avanzado no he llegado al segundo jefe segundo jefe si y eso que te fuiste en el orden que se supone tampoco lo he jugado demasiado no te voy a mentir pero si le he metido unas horitas y ya estaba acostumbrado a que agarro un shooter de arcade y pues llego al tercer stage y aquí y te partió tú si si así me sentó no mames pues quiero probar el arte mío no es que esté tan difícil te digo ya que entiendes cómo funciona puedes avanzar pero eso es muy particular porque si es o sea no es que sea un RPG pero tienes que escoger tus ítems adecuados a la situación y estar o como un buen shooter tienes que estar cambiando de armas tienes que siendo power up tienes que evitar cometer errores porque si cometes errores lo pagas caro o sea de eso de que estás con uno de vida vas a agarrar la poción para curarte y agarras la poción que es el peneno vas a game over claro o sea es un brinco abismal aquí en la caja dice game level señal de que puedes ser puedes escoger la dificultad o qué chingadas un poquito ahorita que mencionaste todo ese sistema de armas que tienes que escoger y tienes que saber qué es lo que estás haciendo eso me recuerda un poquito a Leinos vamos a hablar más adelante de Leinos ya lo jugaste o Sub-Sub sí sí ya lo jugué eventualmente voy a vamos a hablar más a fondo de él porque tengo la versión de Mega Drive y acaba de salir la versión de Playstation 4 entonces le tengo que dar una buena checada tengo que jugar los dos bien pues yo lo que vi se veía bonito se ve muy bien este a primera vista digo el arte tengo algunos problemas con el arte como lo hicieron pero vas a poner no las de él no sí eventualmente sí ahorita sí y bueno pero tenía problemas con el juego original también en ese sentido entonces vamos no hay tanto problema puedes aceptarlas como deficiencias en referencia sí exacto o sea el remake se trajo también algunos defectos del juego original entonces no está tan mal ya hablaremos de eso en cuestión de Mega Drive hay muchas cosas que hayan salido nada más allá tengo entendido que hay un Snow Brothers que nomás salió allá pues es muy socorrido el Snow Brothers la verdad nunca le he puesto atención los ports rara vez les pongo Pulseman Pulseman sí digo Mega Man World o cómo se llama el que trae los tres también sí Mega Man World no me interesa tanto el Mega Man World no de hecho no no me interesa para ser muy precisos pero en Mega Drive casi he puesto todo lo que he conseguido este recientemente déjame déjame checo mi lista o sea esto fue lo último que adquiriste de lo último y de o sea por ejemplo mira a ver digo cosas que no tenga repetidas porque solía ser mucho como eran tan baratos comprí el Snow no pero comparado con Supernatural lo siguen siendo mira este no es importante porque hay portgringo Atomic Robo Kit lo tengo ahí pendiente y debí de haber puesto fíjate este pues no tengo Gainog On Deadline los Battlemania este Alicia Dragun que ese y quiero poner música de Alicia Dragun que es lo único bonito de Alicia Dragun pero a ver de esas cosas raras pues Alien Soldier que lo tengo pendiente no lo hemos puesto porque todavía no me siento digno de poner la música de Alien Soldier porque necesitas pasar tantito de juego para verlo siquiera paso hasta el nivel bueno pasaba hasta el nivel 13 o 15 no me acuerdo y hay que hay que meterle más nivel no mames está muy perro está pendiente Panorama Cotton wey uff Panorama Cotton esos son pinches Pullman ya lo puesto miren Panorama Cotton es lo más ya luego hablábamos de Panorama Cotton ok luego es lo más impresionante que he visto en Genesis solo voy a decir eso Dynamic Headdy tampoco uff el que iba a poner que ahorita acabo de cortar de la lista porque no edité bien la música que mejor no digo cuál es tengo un Dragon Ball Z el Boyu Red Sudan pero pues x o sea Dragon Ball Z para Genesis si ni sabía que existía tampoco claro claro lo jugué harto de chavillo y pues en los Battle Mania y Slap Fight ay Slap Fight oye por eso me recordó a a Highlight seguramente por son los mismos cabrones no si pero el pinche Genesis que bonito es todos los días enterarse de de cosas nuevas ahí aunque Artemio se queje de que Sonic este Mania sale con la que no es la occidental no yo me quejo de que estaba poca madre el anuncio hasta que de repente veo hasta en un fondo más oscuro downloadable game no mames hay letras chiquitas para que para que para que vayas de pendejo y lo compres creyendo que estás comprando un juego en fin se ve bonito Sonic Mania digo yo le tengo feo hablamos en las en las en las noticias en la la primera parte de ya tiene rato hablamos de él cuando fue este evento horripilante del aniversario de Sonic esta botarga ahí bailando te acuerdas ustedes que se ponen una feria que horror que pincho que pincho es un festín de fail al lato van a ver a Mario así no este cabrón un evento de Apple verga desde el fondo de mi corazón mi vaselina le echó el pincho yo ya estoy listo directo los veo de este lado después ya mi corazón es frío después de todo lo que ha sucedido estás muerto por dentro pincho si güey yo o sea el hecho de que yo no me sintiera tan que no sintiera tan feo de verdad estás muriendo estás ahogando de la risa cabrón es un pinche día como Eduardo Palomo ahí vas a quedar de una risa malévola cabrón mira el el tema de cuando yo vi ya a Miyamoto ahí con su juego de un dedo ya dije aquí se acabó digo de aquí soy no no y tanta gente que me dice güey pero por qué te encabronas tú no me encabrona me vale bien deja el puto juego no tú tienes que cabrón está chingón hay un montón de gente emocionada hay un montón de gente que dejó de jugar hace 20 años y dice ah Mario ya era en la computadora que traigo en la bolsa ah Mario este ahora este no tengo que pagar nada así vamos a huevo ya lo puedo bajar pirata si a huevo deja bajo el el APK güey el APK el APK güey uff uff oye pues vamos este a la siguiente rola este esperemos que Artemio siga este escarbando en la historia del Mega Drive y contando estas cosas y a ver si en lugar de ponerle estos pinches juegos a sus amigos me los pone a mí pues si si vinieras güey y nos vamos a hacer pruebas de video güey si nos salieron mal cabrón chingado vamos a lo que sigue malagradecido ha 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 está con Gracias por ver el video. 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 Hay tres prototipos de... Es virus de colores. Pero... Sí. Y... Y... La magia de... Es... Y... Es... O sea... Empezar a combatir... Porque... No... 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 de repente algunos castigos es te hacen el tablero chiquito o te rotan todo lo que tenías y ya te cambian totalmente la jugada y cae con física las piezas, que a veces ha de ser beneficios, claro, no lo sabes a veces sí, pero te cambian el plan, entonces es ese tipo de reacción la que causa que tengas ese dinamismo de reconocer patrones nuevos, ajustarte a la situación como bien decías y liberarla o sea, las situaciones a lo que se prestan este tipo de juegos de puzzle, pues es a que tú te las arregles en un segundo y también es interesante verlo desde una perspectiva ajena, o sea, por ejemplo, cuando estás viendo jugar a alguien y ver las decisiones que toma esa persona y que son muy distintas a las tuyas son válidas, porque de repente te enseña unas que dices, no mames güey, de dónde, a qué hora vio esa pero están viendo patrones completamente distintos a ti porque es otra mente y hay diferentes niveles o sea, la magia que existe a Tetris, Tetris Attack este Doctor Mario Columns o todos estos pues es que cada uno tiene sus maneras y sus reglas que no deberíamos de irnos con la finta de que son los mismos juegos sencillos no, no no, pero nada que sean fichitas y la chingada y colorcitos y su puta madre o sea, son juegos increíblemente complejos que no me imagino cómo es el proceso de crearlos güey, o sea cómo es el proceso de decir a ver, vamos haciendo estas reglas de un juego nuevo que se llama Lúminis ¿cómo voy a hacer digo, curiosamente el mundo es el mismo lo mismo podrías decir de un Mario o de un Shoot'em Up pero lo interesante está en el detalle ¿no? y qué tan divertido es su mecánica cuando encaja qué tan complejo que al final de cuentas esa diversión proviene de de un un completismo inmediato ¿no? o sea, son son metas a corto plazo que tú mismo estableces para llegar a un objetivo general pero lo interesante y lo adictivo es que es que son inmediatas precisamente que no necesitas más que tu habilidad o sea, sientes que tú estás en control directo de la situación a pesar de que hay un un generador de números aleatorios que es el que está pues sesgando el juego ¿no? a final de cuentas pero también es interesante cuando ves un escenario tan exacto en competición ¿no? porque no es no es como este güey tiene estos ataques y yo tengo estos otros que que cuando los juntas pues se balancean ¿no? o sea, aquí es vamos poniéndole el mismo escenario los dos culleras y vamos viendo quién lo resuelve mejor quién lo resuelve más rápido claro quién o sea, no es un si, te dan las mismas piezas si, te ataco fuego con tu agua si, no, no si, no, no es cosa de números no, es una competición tan desbalanceada por así decirlo vamos poniéndole el mismo cuartito al güey claro, es como Twinkle Star Sprites en ese sentido o sea, estoy estoy viendo hasta qué grado se estira esa misma mecánica porque es exactamente la misma mecánica y el la magia de los puzzles pues es que precisamente que te pongan en esta competición tan tan este tan en línea con otra persona pues también se presta a dos escuelas de pensamiento ¿no? el güey que nada más está limpiando y el otro güey que nada más está combeando o sea, es como a ver a quién le funciona mejor que claro porque por ejemplo hay veces que yo cuando juego contra Manolo el hijo de la chingada todo el tiempo está aventando basura y hay veces que saca tres cápsulas de basura y tú dices ¿cómo vergas hiciste tres seguidas cabrón? o sea, ¿cómo chingados? si a mí una doble me cuesta un huevo pero mi frasco está completamente limpio ¿cómo puede ser que tú con un movimiento he hecho tres cápsulas seguidas? pasa mucho también en Tetris Attack eso ¿no? o sea, estas personas que hacen así como de por 15 en Tetris Attack dices ¿cómo? ¿en qué momento viste y en qué momento tuviste esa rapidísimo todo ya nomás el bloque pues ahí en ese mágico día en casa de Mastreta donde ya llevaban minutos jugando con el tablero lleno o sea, ya el primero que parara de hacer pares digo tercias en el segundo y ya la chingada al límite y que te dan esos que te da ese como tiempito como son como segundo y medio que te da chance de hacer algo ¿no? para toda borrar algo y salvarte pero un medio segundo más y ya te la pelas te lleva la chingada grandes los juegos de puzzle sobre todo en competencia con los cercanos Doctor Mario Tetris 2 y todos esos son en competitivo es muy padre en Lumines no es tan padre competitivo porque nada más como que aprieta al otro o sea es como un tema donde lo va apretando y como que Lumines no se presta tanto como para ser multiplayer pero eso es más bien como para estar a gusto en el baño ¿no? bueno Lumines estar ahí con tu estar dando que se te duermen las piernas sí ¿cuál es tu favorito Artemio? seguramente Tetris pero después de Tetris ¿cuál es tu puzzle? mi puzzle favorito digo le di muchísimas horas a Lumines ahora que lo menciona Adrián pero la música era un factor muy importante que siempre lo es está bien padre ¿no? sin embargo socialmente el que más me desempeñé fue este puzzle fighter habría que entrarle también a y es es un hoyo ando y profundo pues mismas mecánicas mismo nada más ahí con monos de street fighter o sea tú le recomiendas a la banda que le gustan los puzzles pues lo puse la otra vez es muy bonito pues hay que armar unas retas pues la vamos claro ya está ansiedado pero se recupera algunos niveles ¿qué? tu favorito favoritos de puzzle Puyo Puyo brother Puyo Puyo para mí es lo máximo que exista en el mundo a mí me cagó que el el Rotog Robotnik Min Bin Machine o sea suena muy bien el título pero eso me alino claro porque es Puyo Puyo 1 no mames no sí y el título suena a poca madre Min Bin Machine o sea está chido pero no me alejó pero no es Puyo Puyo exacto no es Puyo Puyo yo la verdad que fue Puyo Puyo fue en Kirby's Avalanche fue la primera vez que estuve en contacto y es súper competitivo a la fecha todavía con las gelatinitas cada año hay un torneo nacional en Japón de Puyo Puyo pues mira yo creo que son buenas recomendaciones tú a la crema tú te recomiendas ahí en Puzzle híjole Tetris Attack y Pokémon Puzzle League los jugué sí hijo de es precioso para mí es el rey sí pero si tuviera que recomendar este algo más oscurón le recomiendo a la gente Wario Woods Wario Woods es un juego extrañísimo en el cual el último juego del mío el papel de Toe y hay como los minions y los vas acomodando los vas acomodando pero los vas acomodando con las mecánicas de Doki Doki Panic de levantar al minion y como aventarlo y está raro porque puedes como trepar en las paredes y subirte y puedes hacer un chorro de cosas puedes agarrar a una de estas cositas trepar por la pared y subirlo hasta la cima es muy curioso digo casi nadie lo jugó porque ya fue de lo último también es uno de los puzzles que más pasos requieren para completar como el equivalente una línea es un poquito más complejo que el resto o sea si requiere más de pensarle yo creo que requiere del doble o triple que regularmente toma un puzzle en completar como una serie una línea un virus o sea está raro sobre todo porque tiene muchas posibilidades puedes formar una línea de diferentes maneras incluso diagonal y todo eso también puedes formar en L y puedes formar en un chingo de justo es lo que le da más diversidad ve que este género realmente se convirtió por muchos años en el principal tienes a Detrice tienes a Candy Crush como se llamó esta versión que salió para Palms muchos años antes que la jugó un chingo la de pinche tú dices el el Bijugle ah el Bijugle y luego ve el puzzle o sea el Bijugle combinado con RPG güey eso era el mal encarnado ah el puzzle puesto como sí ah ya sí 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 ese es el diablo sí no mames sí eso o sea yo me acuerdo que lo acabé así pegado a la pantalla y se lo di a mi hermano y estuvo dos días y no fue a la escuela el güey no mames estoy enfermo no mamá sí sí mal güey verte güey sí me hiciste daño güey sí pues es que el puzzle tiene esa por ejemplo es muy adictivo Candy Crush vea lo que llegó o sea fuera de broma tiene ese encanto para pegarle a un público masivo no sé quién me platicaba precisamente del tema de de Tetris que estaba tan cabrón Tetris que había personas que compraban un Game Boy güey y no jugaban otro puto juego no compraban otro juego no necesitaban o sea para ellos el Game Boy era una máquina dedicada para jugar puto Tetris cabrón al punto en que no necesitaban ningún otro puto cartucho y ahí duraba años la consola es que era el juego portátil por excelencia o sea y gran decisión estaba incluido en el primer Game Boy pues gran decisión güey que más necesitabas no han visto al güey creo que lo entrevistaron al brother que sugirió eso güey porque pues a todos les parecía un dispararse que el Game Boy no trajera incluido un Mario güey y este cabrón dijera este si quieres venderle a los niños ponle Mario Land güey si quieres venderle a todo el mundo todo el mundo pone un pinche Tetris y lo lograron y ahí está pues Tetris de Game Boy probablemente sea la versión más famosa que hay de este puzzle y también y visionarios porque Tetris en ese momento pues todavía no era la institución que soy entonces es tan masivo no todavía ni recibía ni un peso no nada hasta mil años después fue o sea mucho tiempo después de la invención de Tetris que Alexei Pajit no realmente tuvo ya lo platicamos también antes mejor versión de Tetris o de Dr. Mario que fue lo que pusimos ah bueno de Dr. Mario yo no he jugado todas me gusta mucho la de Gamecube por supuesto me gusta mucho la de Famicom NES yo honestamente veo lo ignorante que soy solo conozco la de NES es la que tengo y ya está en Game Boy está en Game Boy Advance la de Game Boy Advance está con Pozo League o sea con con Pozole está también aparte de la de Game Boy Advance está una de Nintendo 64 que se llama Dr. Mario 64 en Brain Age todavía lo trae Brain Age 2 trae un juego que se llama Jerm Buster que es pues este Dr. Mario porque en 64 o sea si hubo uno que era Tetris 64 y había uno que era Tetris con Dr. Mario también muy bien con Dr. Mario es de Super ah de Super tiene razón ustedes se inventaron esos juegos este de Metro de 100 Tetris en uno si del Brick Game si no mames y los que eran como llavero a mi me regalaron uno yo tenía uno como llavero con lamparita pero había unos Tetris limitados que no tenían todas las líneas que requiere el Tetris no no sé específicamente pero lo que me parecía cuántos cubitos son los el largo me estás preguntando cosas que que no tengo idea brother debe de haber pero no no sé sin embargo lo que me sorprendía de estos minijuegos de los 1000 Brick and One eran los juegos de carreras los de tanquecitos los de sheroides y cuánto costan costan una miseria no cuesta tengo ahí todavía madre ahí atrás hay uno en el cajón creo valen como 20 pesos con pilas si baratísimo la pila no te dura nada pero me fascinan o sea realmente ya lo hizo un mod me intriga mucho o sea cómo cómo están programados cómo o sea la tecnología que tienen me parece fascinante es un lcd vieja escuela con un micro controlador muy grosísimo pero pero me dan mucha ternura me causan pero y todo el mundo lo jugó jugó de esos y se juegan bien los de carreras y los de tanques y los de me parece maravilloso que exista como existir un juego así déjate de que sean piratísimas a la chingada eso sin duda bueno ellos programaron todas las variantes los cubitos pobre cabrón es procedural brother es como esos cartuchos de Atari con deep switches que traían 100 variantes del mismo juego exactamente que traían 127 si mira aquí dicen en el chat que son los 9.999.999 in one claro así venían en su cajita de plástico ya fuera del metro oye la killer app del gameboy la killer app de cualquier device portátil tetris oye que tu tetris favorito es tetris fear híjole híjole no no mi favorito es el que tu trajiste el del mono horrible el tetris 2 que nadie lo quiere tampoco igual que el doctor mario que triste me da mucho coraje a la crán que tu tengas tanto juego tardío de venez me llena de rabia me envidia ya ves tetris en doctor mario hay que conseguirlo yo no lo tengo tetris en doctor mario si creo que ellos han de ser millones de horas de diversión mi mamá hasta la fecha sigue vuelta loca con tetris y doctor mario es lo único que juega pero me gana así con una facilidad muy cabrón es un gran juego para papás por eso candy crush insisto no es de extrañarse que haya sido yo nunca he jugado a candy crush yo tampoco pero es es un billú pero con dulcecitos y con un factor social adentro de facebook imagínate que tienes que estar chingando a la gente en facebook para que te manden nuevas vidas o sea no quieres algo más adictivo en el peor lugar del mundo si güey yo me acuerdo que lo único que jugué en facebook en mi vida es una mamá que se llamaba typing maniac ay yo lo estoy y lo jugué no yo era un nerdo güey jugaba a aprender japonés y te ibas a niveles y les retabas a los demás estaba bien verga pero esto estoy hablando hace como 10 años no yo también este de typing maniac estaba verguísimo porque te aparecieron unas palabras así en el aire lejos rarísimas como typing en chinga escribir typing of the dead no me digas que no oye ahí en el typing maniac el uroboros me decía me la pelan todos llegué y tómalo ah no mames porque porque oye me sentía muy salsa porque crees que las notas salían tan rápido no acuérdate que tú y yo también trabajamos juntos si güey estuvo cabrón no mames alacrán pues a ver que día nos echamos una retilla me late me late oye artemio pues a lo siguiente a lo que sigue a lo que sigue creo que ya casi nos vamos no si 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 la gente ahí sigue diles que mientras sigan aplaudiendo como vicente pues dile al alacrán que es el que dice que ya le cortemos porque no 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 así trabaja tú no haces nada güey tú nada más juegas todo el pinche día el alacrán también que no mames nada más juega todo el día pero pinta videojuegos seguro juegan y es lo que menos hacemos sí cabrón los fines de semana juego todavía trabajas todas las juegas toda la semana y juegas el fin de semana va la rola vamos bye bye a a a No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿800 horas hoy? ¿Qué onda? Bueno, este no es Xenoblade, o sea, claramente, no, pero... Pero si te avientas que tus ochenta horitas... El primer Pokémon de level 5. Sí, y el mejor Pokémon de Bandai Namco, porque... De Ghibli. Es hermoso el puto juego. Es hermoso. Es hermoso el trabajo que hicieron para todo lo que involucra el juego, o sea, no solo es el videojuego, sino también todo el libro, güey. Todo lo que hay, sí, o sea, la edición de colección y todo lo que hubo, bueno, yo la que estoy jugando es la versión de PlayStation 3, no he tenido la oportunidad de jugar de la de 10, que hasta donde sea es lo mismo, no más que de otra perspectiva tal vez, no sé cuál es la diferencia. Yo creo que estudio Ghibli aceptó, después de ver el entusiasmo de este cabrón, de esa mente cinche mero mero de ahí, del Akihiro Hino, del level 5, creador también de Yo-Kai Watch, este... Sí, o sea, tengo entendido que los desarrollaron al mismo tiempo, o sea, justamente por lo mismo, tal vez, lo ambicioso y lo padre que les pareció, ¿no? Sí, aparte Ghibli no había entrado a nada que tuviera que ver, no se había involucrado nunca en videojuegos. Y qué gran manera de hacerlo. No, no, no. Este, ¿cómo se llama? Ahí el... Es duro también el juego, ¿no? Es duro. Empieza, empieza muy fuerte, ¿no? O sea, si dices, ah, el pueblito y todo, ah, su madre, espérate con el pueblito y lo que pasa, güey. Pero bueno, tienes que tener una razón para entrar a este mundo, ¿no? O sea, no es de Oquis. Pero está padre que convienen como el mundo real, como el mundo imaginario, ¿no? Que justamente es lo que significan en Okunia, en Other World. Sí, y también lo de la manera en que está hecho, se me hace como una versión moderna de estos, este... Escenarios que tenían los RPGs de 32 bits. Totalmente. Que eran como pre-rendereados, pero es como una maqueta que solo se ve de un ángulo. Y que puedes ir como viéndola de una perspectiva, pues, limitada, pero puedes ir caminando sobre ella, ¿no? Sí, justamente, o sea, el Overworld, el mapa y todo, sí te recuerda muchísimo a estos juegos de Super Nintendo. Un poco a Chrono Trigger, Final Fantasy VI, incluso un poco a Golden Zone por ahí, ¿no? Entonces, este... Todavía... Las mecánicas de peleas están rarísimas. Las mecánicas ya, este... Dripi, que gran personaje. Dripi, que en realidad se llama Shizuku. En Japón. Porque le cambiaron los nombres. Y es muy cagado. Es muy cagado, güey, porque yo lo estoy jugando en voces en japonés, pero con subtítulos en inglés. Ah, qué bueno que exista la opción, carajo. Si en Xenoblade existiera esa opción, carajo. Híjole, qué bueno sería. Pero es muy cagado, porque como los nombres son diferentes en japonés y en inglés, entonces, el personaje lo dice en japonés, pero en los subtítulos te ponen... Entonces, como que haces no te... O sea, en japonés no se llama Oliver, entonces... No, es el único que sí mantiene el nombre. Pero, por ejemplo, Dripi es Shizuku. La chava, que es Esther, ella se llama Maru. Y el otro se llama Jairo. Jairo. Yo estaba viendo que, digo, me siento muy cabrón con mi pinche peluchito de Dripi, pero me estaba dando cuenta que hay un putero de peluches, güey. Seguro, pues... De Nino Kuni. Pues, güey, todos los familiars que puedes tener, puedes tener hasta 400 familiars, güey. Y tengo entendido que el 2 no es de Ghibli, ¿verdad? No sé, güey. Porque en ningún momento aparece su... En el trailer no aparece. Su logo, güey. Pero algún legado ahí, no. El estilo de arte es similar. Está igualito, güey. Yo creo que si igual están involucrados, tal vez no tanto. Bueno, lo que pasa es que Studio Ghibli hace rato decías que no habían incursión en los juegos. O sea, sí hay un juego, desde los noventas, un juego de PlayStation 1, que justo anunciaron con Bombo y Platillo, ¿no? Porque era el mismo... Había Staff, pues, el character designer, etcétera. Que es este juego que se llama Tabamayu Monogatari. Y es un juego, bueno, creo que sí salió en Estados Unidos. Este... Y bueno, hubo otro juego donde sí estuvo Ghibli, tal cual era un juego de PlayStation 2. Se llama... Era uno de una como... Una como estrellita. Raro, muy raro el juego. Ese nunca salió de Japón. Ese sí, estoy seguro que no. Y este... Pero siempre había sido como que muy tangencial la colaboración que habían tenido hacia los videojuegos, ¿no? No de lleno como... Como en Nino Kuni, ¿no? Nino Kuni, ¿no? Ahora, Estudio Ghibli, tristemente, pues, ya... ya fue. Ya es... Sí, ya, o sea... Ya son una empresa de portafolio de propiedad intelectual. Ya... ya no, este... ¿Ya no van a ser pelis? No, pues, se supone que con esta última película, la de... La de Kaguya, ¿no? Creo que fue la de la princesa Kaguya. Fue la de la... la de la niña, ¿no? De la casa del lago. La de la niña de la casa del lago. No me acuerdo cómo se llama. Ah, creo que sí, sí. Creo que es. Y, este... Ya nada, nada, no mames. Ajá. Vamos a suicidarnos. Sí, a qué mierda que hacemos. Ajá. Y, este, bueno, el... el caso es que, este, ya... Bueno, si se fueron con Kaguya, güey... No, no te pases. No, espérate, güey. No, esa peli... Yo bien feliz viéndola, güey. Esa peli la vi el día que murió igual. No, no, no. La peor... la peor decisión, güey. No, no. No, güey. Yo bien feliz viéndola con mi novia, güey. Llega el final y... Espérate. Y chinga tu madre. Ese... ese final es lo más frío... Es lo más... sí, güey. Es lo más... sí, güey. Está muy cabrón ese final. Bueno, pero es que... Tanto Ghibli como... Disney siempre buscan temas oscuros, a final de cuentas. No puedes decir que... Que la película es generalmente festiva. No, pero digo... O sea, hay una mezcla, pero siempre lo balancean con algún tema de familia incompleta, de ausencia, De muerte... Sí, pero en este juego, digo... Sí, en la película. En esta película de Kaguya, digo, sin hacer spoilers... Eh... Tales of Princess Kaguya se llama... Es el nombre en inglés. Sí. En japonés que es un pedazo... Sí, es este... Es igual, ¿no? Kaguya Monogatari. Sí, algo parecido. Sí, no varía tanto. Bueno, el tema de esta película es que a veces la película te pone una perspectiva de algo que podría haber pasado y te sigue con ella y de repente te dices, no, aquí no va, cabrón. Y de golpe, cabrón. Y cuando hace eso, la película, yo personalmente el mayor miedo que tengo en mi vida es eso. O sea, el mayor trauma y desmadre. Yo me acuerdo que yo de niño tenía pesadillas con, con, con alguna, algún lugar al que yo quería ir y no podía llegar. No podías por... En todo el sueño. En todo el sueño no podía ir. Como no manzcadre. Tenía que volver a salir. Pinche... O sea, estabas guardando desde hace rato. Vente. No, pero es que todo lo que podemos decir lo podemos... Sí, todo, güey. Sí, esa pesadilla también es recurrente. Yo hasta la fecha ya tengo... Esa de, esa de, esa de... Pero de que quieres ir a un lugar y no puedes llegar. Y no puedes porque se te ponen mil obstáculos enfrente y dices... Podrías decir, pero no es exactamente lo mismo, pero la podría relacionar, estar llegando al examen final y no saber dónde está el salón. Ajá. Es paz, porque nunca te presentaste en todo el semestre. Justo, justamente algo así. Me pasó, me pasó, la apliqué. Y es de, pide, voy al final de química. ¿Dónde? ¿Dónde es? Y no llegas. Me inscribí y llevan seis meses y no he ido a pasar lista. Sí, güey. Y eso es terrible, es horrible eso. Son las peores pesadillas. O esta pesadilla que tienes... Se supone que es esa misma. Por ahí va. O de que algo está a punto de pasar, que tienes que atender, porque requiere tu atención. Sí. Y en cuanto menos te das cuenta, tu sueño te dice que ya pasaron cuatro horas que tienes que atender. No mames. No, es horrible, güey. Y también el que hubiera pasado, también es un tema ahí recorrente de la película y es devastado. Esa película, hijo de suerte. Pero la súper recomiendo. Sí. No, no, neta, no se esperen a que sea un buen momento para verla. No, no, no. Es algo que tienes que ver, cabrón. Sí, 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 sí. Sí, como bien dicen, no fue la última, fue la penúltima, la de Caguya. Todavía hubo la otra más, que fue la de Marnie. Ah, justo, esa es la que te decía. Esa sí fue la película final de Estudio Ghibli. Entonces, Estudio Ghibli como tal ya cerró, pues, la producción, vamos. Sí, ya salió madre. Y bueno, pues sí, obviamente, juegos y todo eso, pues ya no van a estar los mismos, ¿no? A mí me tocó esta última vez que fui al Ghibli, me hicieron ver la de Hoshio Katahi, que es la del día que yo, este... El día que yo hice una estrella o el críe una estrella, no, no mames, ese cortometraje sci-fi de Ghibli y dirigido por Hayao Miyazaki. Y qué coraje me da que solo las pasen ahí, cabrón. O sea, sí, pues, ojalá. Igual todos tienen que tener un atractivo, ¿no? Esto es lo que quería decir hace rato, pero la de las luciérnagas, hija de su... Sí, no mames. Esa yo sí no la aguanté. Esa yo sí dije, no. No, espérame. Fui a Hoshio Katahi, espérame, espérame. Y no me pude meter al memorial, cabrón. Espérame, espérame. Esa película, la de La tumba de las luciérnagas de J.R. Nojaka, esa película la estrenaron al mismo tiempo, en las mismas salas, era un double feature, con Totoro, güey. Órale. Y dependiendo de qué cine ibas a practicar. Exactamente era random, era cuál te tocaba primero. O sea, te podés tocar primero Totoro y después... Verga. No, no seas cabrón, güey. O al revés, güey. O sea, dime cuál es... Dime qué es su clase. No, verga. No eleves a la gente al cielo y después la bajas hasta... Bueno, pues, güey, o sea, siguiendo ese pedo, porque fue un tema cultural muy cabrón, fue todo un show en un escándalo en Japón, pues, esta situación. Sí, fue un escándalo. O sea, güey, que es que vas a... Vamos, siendo papá, por ejemplo, imagínate llevar a tu hijo a ver Totoro y después ver a esta... Güey. No, si no, pero... No, mami. Si como adulto está cabrón... La euforia de Totoro seguida de la mayor... O al revés, que es peor, ¿no? O sea, ver las dos películas de Totoro está muy cabrón. No, ya no ves Totoro, te vas a la chica. Sí, güey, te vas a deprimirte, güey. Y te pierdes Totoro a la chica. Que además es doble mame, güey. Es lo peor. No sabía. Y no porque sea mala. Bueno, ahora... O sea, porque es excelente la película, pero... No, es extraordinaria, sí. Pero... Sí, pero no las combinas, Totoro. Esto se los estoy contando precisamente porque como sucedió esto, o sea, fue todo un tema histórico, hay un release del Blu-ray, una edición especial del Blu-ray, que fue justamente la que compré. ¿Te las toca random? Que no las toca random, pero trae las dos. No trae uno. Es un double feature, la caja es especial de Totoro con... ¿Qué oportunidad tan desperdiciada? Debería de tener... ¿Un feature random? Ah, bueno, es que no era un feature random, fue un feature del cine. Sí, no un feature de diseño. ¿Cuál es tu peli favorita? O sea, primero, oficialmente primero iba Totoro. Probablemente Castillo Vagabundo. Castillo Vagabundo. Lástima del final, hijos de su... Lástima del final. Es tan bueno el desarrollo que resuelven en dos minutos y estar bien. Sí, aparte de todos... Pero sí, es muy buena. Sí, es una manera bastante simple. Súper pinche, ¿no? Porque se cae, o sea, se nota que se acabó el tiempo, ¿no? Le dijeron, córtale la hora que le falta, güey, y órale, vas. Sí, pero Calcifer. Gran personaje. Oye, ¿tu rol favorita de Ghibli? Mi favorita, después de muchos años de ver una y otra y otra y otra y otra vez todas las películas de Ghibli. Porco Rosso. Sin duda. Es la que más... Hay una escena, güey, que... Sorprendente. Hay una escena de Porco Rosso, güey, que me reduce a las lágrimas. O sea, cada vez que veo esa escena, güey, sí siento que se me estruja el pecho, de verdad. Yo nomás de pensar en Tale of Princess Kaguya, yo... No por eso quiero decir que en realidad esté mejor que otras películas de Ghibli, ¿no? O sea, no, para nada. Pero es personalmente. Preguntaste a él. Personalmente, o sea, es precisamente... Es excelente. Es un tema muy personal. La que más me funciona es Nausicaa. ¿A ti? Me encanta heroína, los temas, la ambientación y visualmente... Ay, este... Visualmente está cabrón. Sí, sí, y Mononoke visualmente me fascina. Sí, es que Mononoke, sí. Qué putazo a la vida es verde. Visualmente es una maravilla. Esos verdes, güey. Ah, y se parecen tanto esas dos películas. Sí. Qué capacidad de saltar entre temas a cosas súper densas, a... O sea, primero es como fantasía. Tienes que ver... Digo, no es lo mismo que un Blu-ray masterizado. Pero tienes que ver Mononoke en un PBM desde un DVD japonés. Y te vas para atrás. Eso suena muy bien. Se ve hermoso. Digo, se ve mejor un Blu-ray, pero se ve muy bueno. El pinche de los putos Blu-ray. Los chinos, güey. Los chinos, güey. Excepto el pinche release japonés de Ponyo, ¿no? No, no, no. El japonés de Ponyo está increíble. Oye, no. ¿El mexicano de...? ¿Fue una de las cajas? No, el que venía rojo. ¿Te acuerdas? Que fue un tema... Ah, no tengo ese. No sé. Fuera de las cajas... ¿Fue Ponyo o fue Chihiro el que tuvo un problema? Ah, Chihiro. Chihiro fue el de la... La que venía roja, ¿no? Sí, horrible. Ponyo, güey. Cuando la puse en Blu-ray la primera vez que venía como a 38 megabits. Ah, no mames. Y digo, que no es lo más alto. En Blu-ray te vuelves loco, pero... Pero la textura del papel en Ponyo, güey. Sí, no. No, güey. No, mames. Y si está hecha con lápiz de color, esa chingadera. No, no, no. Mal. Sí. Y la versión que tiene el puto Artemio, güey. No, cabrón. Sí, de que fuimos... Hermosísimo. Fuimos juntos, este... Artemio. Fuimos a... A este... Al museo de Ghibli. Ajá. Y... Güey, es... Qué maravilla de lugar, cabrón. Se siente tan feo ser adulto allá adentro, güey. Pero si todos los que están... No, no, mames. Chingos de... Chingos de niños. Escuelas. Ya no vas a ser para adultos, güey. Chingos de niños. Hay túneles. Pero no hay escuela. Hay túneles y pasadizos que, no mames, no puedes pasar si mides más de un metro, no chingos. Pero ya estabas, güey. A mí me ha tocado ir con público muy bien portado, eh. Sí. O sea, a las horas que me ha tocado ir... He ido dos veces al museo de Ghibli. Este... Las horas que me ha tocado ir... Un gran, este... Gran público. O sea, no me ha tocado irse lleno de niños. No, bueno, pero incluso lleno de niños está de poca madre. O sea... Están en su pedo, güey. Están en su onda. Y el museo está diseñado para eso. Y está diseñado para ellos. Para que se vayan al cat, pues, ahí, este... Está perrísimo ese... Bueno, el punto de aquí de Ghibli es que... Pues qué culero que ya, este... No van a... No van a seguir haciendo pelis. La vida es injusta, cada uno. Los más talentosos son los que... Más bien, el... Normalmente el trabajo que requiere más trabajo y más talento es el más caro. Y no es reditable. Creo que hasta liberaron, ¿no? Como el engine de animación que tenían. Sí, sí, sí. O sea, ya... Es software de animación. Para ayudar a animar. ¿Y lo liberaron? Sí. ¡Órale, carajo! Entonces, seguramente habrá muchas personas haciendo cosas parecidas, ¿verdad? Ojalá. Qué bonita cita pusieron de Porco Rosso en el chat. Prefiero ser un cerdo que un fascista. No mames, increíble. Porque además el contexto de la película, de ser la Primera Guerra Mundial. No mames. Sí, también este... Ghibli tiene esa... Esa pinche magia, ¿no? De poner también como con acontecimientos reales. Oigan, ¿se acuerdan qué pedo se armó para la edición especial de Ni No Kuni? Ah, porque era nomás exclusivo de la tienda de Bandai Namco, ¿no? Y que no cumplieron, güey. Ah, fue un pedo. ¿Te acuerdas que todos así metíamos las pre-órdenes y cancelaban? Sí, cierto. ¿La mía me la cancelaron? Sí, sí, cierto. Yo la tengo. Sí, la mía también me la cancelaron, pero la pude conseguir. Igual. Es que igual hubo sobredemanda, ¿no? No sé. Digo, me caga eso. Es que es absurdo. Sí. Sí, sí, sí. Es una pena. ¿Para alguien que la quisiera? Es que es... No, no sé. Es una edición padrísima. El libro... Tener el libro físico está bonita. 10 mil barros vale. Ah, su madre. Piden. Vamos a regresar a ese punto. Sí. Que alguien pida algo en eBay y no significa que eso vale. Que eso vale. Sí, no, no manches. Si está ahí, es porque nadie lo ha pagado. Y si nadie lo ha pagado, es porque nadie lo quiere a ese precio. Hay unas 5 mil. ¿Ves? Es absurdo. Sí, la otra es una man. Claro. Wizard Edition. Y entonces 5 mil pesos, con el dólar a 20, entonces no subió nada. No subió nada, sigue en 250. Sí, porque después... Pero vale muchísimo la pena. O sea, después ya sacaron más impresión, ¿no? Sí. O sea, ya volvieron a sacarle y bueno, ya cumplieron un poquito con su cometido. En fin, pues Nino Kuni, súper recomendable. Muy recomendable. Nomás, sí, es de mucho grandear. Otra pinche jala de 80 horas, cara. Pero la historia, los personajes, todo vale la pena. Sí, está bueno. Gran historia. Está bonito. Está muy, muy bonito. Claro que tuvieron que cambiarle la portada para venderla, ¿no? Sí. Porque al principio era esta portada blanca. Bueno, no blanca. Sí, que eran... La marillita. Ajá. Como de hoja. Muy, este, classy, ¿no? Y tuvieron que cambiarle ahí. También no está fea la portada. Sale Oliver. Oliver ahí con el hechizo. Sí, sí. Pero ¿qué en la roja dices en la edición de Greatest Hits o cuál? Hay una... No, hay una versión, según yo, es de portada de tira negra. Que también es como la de Greatest Hits. Según yo, o tal vez lo tenía. Tal vez es solo la de Greatest Hits. La normal no es la del... Simplemente el logo con el dibujo, el arte este. Sí. Sí, ¿verdad? Que es el fondo blanco con el arte. Según yo, después había salido... Pero no, aquí al parecer solo son las de Greatest Hits la que salió con este arte ya, este... Mucho más directo, ¿no? Que es la que yo tengo y me costó 200 pesos. ¿Esa? Sí, pues por eso lo estoy jugando. Pues claro. No, fue un chiripazo, ¿eh? O sea, estaba súper escondido ahí en una tienda. Vi 200 pesos, ven. Los que no puedan conseguir... Qué bueno que le diste, Ogar. Sí, güey. Los que no puedan conseguir precisamente esta edición especial, pues también ahí está la guía, ¿no? La de 10 está preciosa. Y no vale nada, nadie la quiere. Porque está en japonés. Pero está imprecioso. Es la que tengo. También la idea de que un videojuego venga acompañado con un libro, me hubiera gustado que fuera algo que dependiera enteramente del libro. Pero, pues obviamente tienes acceso al libro de manera digital. Sí, en el J andando... Puedes consultar el libro en cualquier momento. Pero la idea, yo me acuerdo, la primera vez que escuché esto de un videojuego que venía con un libro, me pareció mágico. Sí, te voló la cabeza. Estas recetas que tuviera, este, formas que tienes que hacer, pues ahí con la style y la chingada. Estos cuentitos cortos y todo esto, ¿no? Está... Detalles muy bonitos. Y el arte está precioso de todo esto del libro y todo muy bien cuidado, muy bien detallado. Ya después, cuando te sigan saliendo tus juegos físicos y Zen y Paper y las hojas se vayan abriendo conforme avances el juego. No. Eso no va a pasar, güey. No, pero se vale soñar, güey. Se vale soñar, güey. Me acaba de tener el soñado. Friends Owners. Friends Owners. Pues ahí se lo topan. Ahí se lo topan. No sé si está, seguramente si está digital, ¿no? Como casi todo lo de Play 3. ¿Quién sabe, güey? Como casi todo lo de Play 3, ¿no? No sé. Híjole, ojalá, ojalá. Pero, este, ¿vamos ya con la última rola o ya se acabó? No, ya, ya, se acabó. Y chale. Se acabó. Con mi pedo. Vamos. La cortaron, pero pues ya. Este, Artemio y yo todavía teníamos ganas de... No, no teníamos. De que me chingara más con No Man's. Oye, no. Esto sí acaba, güey. Esto sí acaba. Sí, güey. No teníamos por ahí un arcade o algo. Oye, este... ¿Qué faltaba? Gracias, Rol. Por, este, acompañarnos a la crán. Un gusto. Este, gracias por estas nueve horas de... Este, Artemio y Urbina. Gracias por tus aboneadas de... No, muchas gracias. Y el juego, como te dije, sí tuvo partes que me gustaron, pero jijo de su pincha. O sea, te hubiera gustado tal vez mucho más si hubiera durado veinte horas. Sí, sí. Hubiera sido mucho más. Si hubiera tenido dirección. Vamos a dejarlo en eso. Sí, ya ven. Sí le gustó. Lo aceptó. Entonces tienes que jugar Xenoblade. No, 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 no. Tuvo momentos que me gustaron. No, doscientas horas. Doscientas horas de pura diversión, dice. Pura diversión. ¿Jugaste el Xenoblade 1? Bueno, el Xenoblade Chronicles, el primero de Win. No, no, no. Ese... Híjole. Tendrías que... Te lo tendrías que dar. Por favor, güey. Dátelo. Por favor, güey. ¿Sabes que ahorita necesito un descanso? ¿Por qué? Por otras cosas. Arquete, Génesis, de... O el Pandora's Tower también, si no lo jugué. El Pandora's Tower. Dátelo, dátelo. Tengo hasta el Steelbook ahí. Dátelo, dátelo. Ay, el de Last Story, no lo jugué. Last Story, es muy bonito. Sí, sí está padre. Sí, sí lo recomiendas. O sea, si vale la pena, este, dale una checada. Este, está bien, está bien. Es de Sakaguchi, ¿no? Ese... Sí. Híjole, nomás. Demis Walker. Demis Walker, cierto. Oye, pues vámonos. Vámonos. Llegamos. Este, cuídense mucho y, este, nos escuchamos en una semana. Vuelve a ver Skull. Seguro, ¿eh? Segurísimo. Pues con las rolas que rebajamos hoy, ¿no? Sí. Con las que le quitamos. No, pronto hacemos Skull. Vamos a tratar de hacerlo lo antes posible. Sí, te digo, pues es cosa que coincidamos, como saben. Se hace cuando se puede y como se puede, pero con gusto siempre. Siempre con gusto, sí. Siempre un gustazo. Y bueno, este... Gracias, Asher. Gracias, Adrián. Gracias. Gracias por aguantarnos esas horas al principio. Ah, no te apures. Yo antes de irnos, no menos que... No, ya. Ya basta, ya basta. Salud, salud, salud. Bye. Bye. Salud, salud. Salud, salud. Tickポケモン. 高さ1.5m. 重さ49.8kg. 足が自由に伸び縮みして、 遠く離れている場合でも、 相手を蹴り上げることができる。 おかえり渡すりやすいな oathを指定する。 足を歩めることができる。 足が自由にいることができるように言ってる。 手が上にかけつくて、 そして発生しすることができる。 わたしたよ危惧に向 hungerと禃ています。 お前脇の AOと ices。 flavorsが少し無くでの指よする裂法になる。 お前脂肪にあって、 うーん すりとレベル値を客が楽しいために。 Gracias.